Si un policía no puede acceder ni a eso, hermano. Hostia, ¿y ese? Ah, se ha caído. Me quito, me quito. ¿Qué pasa, compadre? ¡Boom! Porque los asientos están regalados. ¡Hala, verga! ¿Cómo está mi shiwaka? ¿Cómo está mi shiwaka? La madre que te parió que no has dicho nada. Venga, ven por aquí. Caballero, venga. Joder. ¡Adiós, shiwaka! No me de toda la vuelta, cabrón. ¡Adiós, shiwaka! ¡Adiós, shiwaka! ¡Adiós, shiwaka! ¡Adiós, shiwaka! Eh, nada. Sí. A ver cuántas teligas soy, jajajaja. Sí, soy. ¿Quién es shiwaka? Bueno, yo... Es lo que yo quiera, ¿vale? Si digo que es shiwaka, es shiwaka. ¡Aparta! Hola. ¡Hola! Hola. Pregunta, ¿no? ¿Cómo estoy, al menos? ¿Cómo está? Jodido. Pobrecito, ¿qué te pasa? A ver, Tito. No lo supero. Me lo contaron el otro día. Ya. Y bueno, no pasa nada. A ver, sí, pero... Esto no quiere ser mi mamá. Gracias, gracias. Buenos días, papá. Siempre trabajando para ser un buen ciudadano. Que tenga... Buen día. Pepe. Papá, ¿no? Mucha suerte. Hostia, nunca había visto papá escrito así, chavales. Qué cojones. Vale. En nuestro hijo hay que presentárselo a Gustavo, ¿eh? Hola, hijo. Hoy... Hoy... Conocerás a tu segundo padre. Hay que presentárselo 100%, hermano. Vale. Gabriel. Isidoro, que sepa que nada de esto tiene que ver con vos. Todo el mundo tiene derecho a ser presentado. Lo siento si hay malentendido o algo. Espero que podamos hablar en algún momento. Hola, hijo de puta. Eh... A ver. Chica 13. ¿Quién era chica 13, gente? ¿Y por qué me ha querido llamar? Hola. Me he echado de menos. Hace tiempo que no sabía nada de ti. Cuando tú quieras llamarme. Besos. La rusa. Ah, esta es la que trabaja aquí, entonces. Se necesitaba aquí. Déjame dinero para un taxi. Este quién polla, ¿eh? Este es tonto. Este es tonto. Filo de puta, pues sé, ¿no? Eso significa así, ¿no? Perdona, cariña. Me dio una bronquita de tanto tabaco. Casi pisa el cielo, pero no. Vale. No me cuentes tu vida. ¿Vale? Solo quiero conocer a tu nieta. Me dice que me ha presentado a su nieta hace 80 años, ¿sabes? Ah, pongamos un horario. Decime qué hora el sábado. Que estoy libre todo el día. Mañana quedamos con Ángela, chavales, la tóxica. ¿Qué os parece? Mañana a las 16 y cuarto. Hora. Hay que decir una española rara en rol, ¿no? Vale, le pongo... ¿Y si le pongo esto? Está medio infiltrado, ¿eh? ¿No? ¿No? Es como si hubiera escrito... Si lo entiendo, lo entiende. Si lo entiendo, lo entiende, ¿eh? Si lo entiendo, lo entiende. Le he puesto... Como si hubiera escrito así en el teclado, ¿sabes? Bueno... Yo creo que la chavala sabe quién soy y sabe que soy de España. Buenos días. ¡Chihuaca! Buenos días. Joder, ya nada más entrar en comisaría. ¿Qué pasa, niña? ¿Qué pasa? Madre mía, qué fea con el pelo de abajo, Dios mío. Eh... Está preciota. ¿Qué pasa? ¿Me has echado de menos o qué? ¿Echas de menos a tus muchachotes? Nunca. Escúchame, te he defendido más de una vez. No me hagas ponerte en contra, ¿eh? ¿Vale? A mí me respeta. ¿Cómo? ¿Tú eres tonta? ¿Tú que eres tonta o qué? Pues se ve, ¿no? Ay, Dios mío. A ver... Le estoy contestando a la chamaquita. ¿Te interesa patrullar luego un ratillo o qué? Sí, sí, sí. Tú puedes hacer lo tuyo. Al, diviértete. No dejes a ninguna embarazada, por favor. Venga. Oye, ¿eso de tu hijo? ¡Tengo un hijo! ¡Tengo un hijo! ¿Pero a quién has dejado por niña? ¡Apadrinao! Me daba tanta lástima... Me daba tanta lástima que lo tuve que apadrinar. Porque así soy yo. Un tío romántico y sensible. ¿Y qué edad tiene? 22 añitos. No, no. Tú no eres imbécil, ¿no? Pero, pero que está malote. Que está malote de la cabeza. ¿Cómo que está malote de la cabeza? ¿Quieres conocerlo? Vente te llamar a la besita. Pero... Mira. No puedes adoptar a alguien que podría ser tu hermano. ¡Yo tengo 30! Por eso podría ser tu hermano. ¡Bueno, pelado, chao! ¿Lo? ¡Hijo mío! ¿Qué pasa? ¡Vente a la comisaría! ¡Bueno, papá! ¡Corre! ¡Vente a la comisaría que te voy a presentar a una amiga! ¡Corre, corre! Ok, papá, voy para allá. ¡Corre! Mira, ve, ya viene para acá. Terrible. Voy a coger las cosas. Porque... Madre mía. Es que... A ti no te pasan cosas normales, ¿no? Cámbiate de ropa que... Te lo voy a presentar, coño. Pues te... Puedo decidir. Perdón, eh. A Isabel. Nada. Hay una tía que me está diciendo que si quiere... Que si... Quiere leche. Que yo me llamo Lecherito. Esa quiere... ¡Ay, cállate! Esa quiere... Que le metas la langostina, ¿no? Tiene pinta. Pues mira, pensando... Si entrar, trabajar. ¿Pero tú con qué clase de mujer estás? Ah, este es Coral. Espérate, denme un audio. Hola, Coral. ¿Qué pasa? Bonita, ¿cómo estás? Nada. Ayer escribí tu mensaje demasiado tarde. Si te interesa quedar hoy, avísame. Un besito. Hola, Coral. ¿Qué pasa? Bonita, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, tita? Pues funciona mi táctica. Es que me sorprende es que funcionen, la verdad. A ver está quién era. Es que ni siquiera sabes con quién hablas. Que sí, que sí. Hola, cariño. ¿Estás activas? Oli, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que te ha hecho de menos. Tontorrona. ¿Quieres vernos un ratillo? Ana, ¿quién era Ana, chavales? Mira, una le digo... ¿Qué estás haciendo? Dice, pues bueno, estoy trabajando. Le digo que a ver si vamos al gym y trabajamos las nalgas. Y dice que su nalga está para partir nueces. ¿Cómo? Y le he dicho yo que me encantan las nueces. Y ha dicho que cuando quiera, con guiñito. ¿Qué significa eso? Que le des por detrás. Hoy lo probamos. No estaba claro. Digo, pregunto. A mí se ve tal y como te despiertes. Nah, es que yo soy un ligón, eh. Ay, chet, y me voy a la ciudad. Y con la chavala esa, que tú ya sabes, la de los bolos, ¿qué? Tía, me voy. Hasta luego. Hasta luego. Esa, pues me falta romper su relación. Es un día que ya estoy motivado. Tú vas a venir conmigo, te vas a cambiar el pelo. Ya me pondré su pelo. Y por la noche, pedimos a alguien que me haga una foto. Te abrazo cariñosamente, pero... No te acerques los labios, que me da mucha más fatiga. Y hacemos una foto y hago que rompan. Y cuando rompan, la chavala estará debilitada. Como un Pokémon. Estará debilitada, tendrá poca salud. Él es un poco oscurito. Me ha dejado mal el novio, me ha dejado mal el novio. Tengo miedo, tengo miedo, tengo ganas de llorar. Y ahí estaré yo, para defenderla. Para coger y entenderla. Para que hable conmigo. Para que yo la entienda. La enamoraré. Pero, vamos a ver. Tú y él, no os parecís en nada. Ya, el fracasado, yo soy un tío exitoso. No, él es un poco oscurito y tú eres un poco blanquito. ¿Qué quiere gafa de culo botella? Eh, bueno, cani de barrio. Que me voy una semana a Hawaii con la familia. Anda, sí. Cuando están las cosas malas, te vas, ¿no? Claro. Claro, qué hija puta eres. Que me ha tocado gratis. En un boleto. Venga, anda, pues disfruta las vacaciones, coño. Ea. Muchas gracias, Cata, por esas 15 subarditas. Muchas gracias por tu apoyo, mi niña. Muchas gracias. Haz de una 15 solo para ponerte primera, eh. ¿Que ya compré una casa? Sí. ¿Quieres que deje mi olor en tus sábanas? No. ¿Quieres que deje... No quiero que dejes nada. ...el resto de colonia que utilizo? ¿Sabes cuál es? A veces... O de basura. Y otras veces DJ Mario. Esa es la colonia que utilizo. ¿Quieres que impregne mi olor en tus sabanitas? No usas la de olvido, ¿no? Tú eres una romántica de esa. Que dice... Echa colonia en mi camiseta. En mi pijamita. Para olerte todas las noches. Eh, sí. Eso mola. Pero no la tuya. Yo si quieres te escupo en la almohada. Eh... Si quieres te escupo yo aquí en la cara. No, porque se me gusta. Pero... ¡Ah! Cállate, cállate. No quiero saberlo. A ver, espérate que me... Hostia, mira la... 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 ¿Qué le pasa? Hostia, pero... ¿Eso es cocaína? ¿Qué? Ah, no, es el que va. Pero es que tiene... Es como en la mesa... Polvo blanco. ¿Eso es cocaína? Aléjate de esa chavala. Tu hijo retrasado de 22 años está arriba. ¡Ah, corre, corre! ¡Vente para acá, mi niña! ¡Vente para qué chihuacos! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente! Y si... Escúchame... Y si... ¿Y si qué? Y si... Y si... ¿Eres su futura novia? Eh... Tengo novio. Puedo pasarme así todo el día. ¿Te gustaría tenerlo? En plan, como novio y que sea yo tu suegro. ¡No! Sí, sí. Antes prefiero comerme un bocadillo de cristales. No me extraño. ¿A que sí? ¡Hijo! ¿Qué pasa? ¿Esto es tu hijo? ¿Claro? Mira, te presento a Chihuaca, mi compañera de trabajo. ¡Hola! ¡Hola, señorita! ¡Buenos días! Mi papá es Isidoro. Yo me llamo Dwi. ¿Cómo te llamas? ¡Dwi! ¡Ah! ¡Dwi! ¡Le salve la vida! ¿Ah, sí? ¡Hombre no! ¡Sí! ¡Me salvó la vida! ¡Mató un buitre salvaje! ¡Correcto! ¡Oh Dios! ¡Joder! ¿Te acabas de pegar un peo? No, él... Pasaba un coche por fuera. ¿No lo has oído? Ah, vale. Porque ella quiere un peo. Escúchame. ¡Eres tonto! ¿Cómo me va a tirar un pedo, gilipollas? Escúchame, te explico la historia de por qué mi hijo se escucha así. Y es así. Es una bonita historia. ¿Puedo hacer mi mamá? ¡Ella puede ser, a lo mejor, tu novia! No. No. Y, por favor, no toques. No. Gracias. Mirad. Eh... Estamos en el... Una isla mágica. Montado en otra acción. Un buitre. Impactó su pico sobre su garganta. Sobre su puto cuello. Le mordió las cuerdas vocales. Y no paraba de morderle. Yo se la arranqué. Destruía el buitre. Y le empalmé las cuerdas vocales con silicona. Por eso se le escucha así. Voz debilitada. Pero aún así, se le puede oír. Pero sin mí, este chaval a lo mejor hubiera muerto. ¿A que sí, hijito? ¡Me salvó la vida! Para que veas. Madre mía de mi vida. ¿A que no te pasan cosas normales? Bueno. Hijo, me ha... ¿Y las cuerdas vocales con silicona? ¿Me ha hecho de men ayer? Y... Me puse a trabajar. Sí. Pues mira, te voy a dar cien eurito. ¿Qué te parece? Mmm... ¡En serio das dinero! Mira... Cien eurito. Pero... Hoy tu objetivo es... Por presentarte a la tía diciendo que eres mi hijo. Y que te salve la vida. Y conseguirme cita. Y eso hice. Pero con Toa. Intenta conseguirme cita con Toa. Pero todo te conoce. Ya... Ya lo sé. ¿Eso no es usar a tu hijo para cosas un poco turbias? A ver... Yo le pago dinero. Él es mi hijo. Y como es mi hijo... Sí. Pues yo puedo hacer lo que quiera con mi hijo. Eh... A ver... Hay muchas leyes en contra de eso, eh. Yo le he encontrado que diga... Que busque una mami. Porque él quiere una mami, ¿a que sí? ¿Quieres una mami? ¿A que tú quieres una mami? Sí, quiero una mami. ¿Has visto? Pero es más dinero. ¿Has visto, Chihuaca? Él es feliz. Yo le hago feliz. Eh... No, si se han juntado el hambre con las ganas de comer, está claro. Que seáis muy felices. Pero... Ánimo. No puedo decir otra cosa. Hijo, tú cada vez que ve a esta señorita, Chihuaca, ¿vale? Sí, señorita Chihuaca. Eh, así, así, así. ¿Y ese quién es tu amigo? Eh... No. ¿Quién será? ¿Quién polla es ese con el pelo tan feo? Hermano, fregona. ¿Perdón? ¿Has visto el pelo que tiene de fregona? Mi pelo está muy bien. Me lo pierdo así todas las mañanas. Pero fregona seca. De esa que tú la metes en el agua, la dejas tres días fuera del cubo y se pone así dura. ¿Sabes? Pero que no, hombre. Que está húmedo. Tócalo, tócalo. ¡Qué asco! No toca eso en la vida. Que tiene bicho. Tócalo, hijo, y dime si tiene bicho en la cabeza. Perdona, pero en mi cabeza no hay un solo microbio. ¿Qué necesita, caballero? Eh... Vengo a poner una denuncia. Vale, eso me da cinco minutos. De acuerdo. Bueno, que va a trabajar Chihuaca. ¿Y la denuncia de qué trata? Pues... Hay un hombre que, básicamente, mientras yo estaba trabajando desastre tranquilamente, vino a decirme que había robado un par de cosillas y que estaba solamente ahí trabajando porque las había robado y que si quería otros tipos de cosas y me dio su número y tal. Y pues, a ver, yo quiero ser médico, así que no me interesa mucho ese rollo. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues... Perfecto. Un buen ciudadano. Voy a... Le denuncia a este sapito. ¿Qué has dicho tú? Sí, que me pasó lo mismo que a él. Un tipo se me acercó y me dijo que quería hacer cosas malas. Ayer le conté a mi papá. Me lo contó, me lo contó. Es cierto, es cierto. ¿Cómo está? ¿Cómo está la ciudad? Me voy a cambiar. A ver, dame un segundito que habla con esa mujer. Dame un segundo, eh. Hola, buenas tardes. Ey, hola. ¿Su nombre cuál es? Eh... Ya, esta me la acaban de hacer. Eh... No. ¿Cómo? Grita un poquito más, anda. Que esta me la acaban de hacer, que no. Vale. Lo de dame tu nombre y luego me dan un número de placa y no me dan el suyo. Hijo de puta, es que todos mienten, cabrón. ¿Pero tú quién eres? ¿Bebesita? ¿Qué? Bebesita. No, no. Yo me llamo Linda. ¿Ha visto que es fácil sacar tu nombre? Sí, sí, no. Pero es que prefiero que me llames por mi nombre a que me llames esa puta mierda, colega. Es la primera vez, es la puta primera vez que escucho que un nombre hace juego con una persona. Ya, y esa también la he escuchado cincuenta veces, colega. Te representan mil veces, la verdad. ¿Y qué pasa? ¿Y de apellido eres Linda, mujer de mi vida? ¿Acaso? No. ¿Va a haber tanta coincidencia? No. No, no, no. Escucha, que yo lo que necesito es hablar con un policía, no contigo, colega. A ver, yo soy policía, pero ahora mismo estoy aquí un poquito decidir contigo. Sí, claro. Y yo, ¿sabes? ¿Sabes que soy criminal? ¡Policía, león! ¡Te mírate en papel, payasa! Y como eres criminal, basta el calabozo. Al modo uno. Me cago en mi puta madre, que es verdad. ¡Que hijo de puta! ¡Todos mienten! Bueno, no, no has mentido, hijo de puta. Bueno, dime. Vale, pues, vale. Dime quién es el número de placa. 4668. Eh, la cosa de que te haya dicho, de que estoy fuera de servicio, ¿qué parte no entiendes, linda? Joder, colega, así puedes fichar ahí al lado. Venga, soy un poco enrollado. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Me voy a fumar un cigarrito. Vente por aquí, muchachota. Ven, ven, ven. Nota musical, nota musical. ¿Qué pasa? ¿Eres una chica difícil? No, colega, pero estábamos hablando aquí. Si te digas el culo, solo lo tienes que decir. ¿Sabes qué pasa? Que me gustan las chicas difíciles. ¿Te gustan los datos? A ver, sinceramente me la pelan, colega. Yo solo quiero saber el rumbre. A ver, ¿cuál es la placa? 4, 6, 6, 8. A ver, déjame que la apunte. Dímela de nuevo, porfa. 4, 6, 6, 8. Pero se ha dicho 4, 6, 7, 8 antes, ¿no? No, 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 no. Abre el móvil y revísalo bien. Que sí, que sí. 4, 6, 6, 8. Que no me aparece, no me aparece en la aplicación. ¿Cómo que...? ¿Me ha mentido también el hijo de puta? Ya. Ah, cabrón. 4, 6, 6, 8. Qué hijo de puta, sí, sí. Pues yo creo que eso no te lo puedo mirar, ¿eh? Ya. No es coña, ¿eh? Creo que no puedo. ¿Cómo no vas a poder? ¿Y si yo quiero hacer una denuncia, colega? A ver, te tomo la denuncia y a chuparla, la verdad. No, no me tomo... Es que no quiero ponerle una denuncia. Es que a mí me ha mentido, tío. Y a mí la gente que me miente, no me gusta. ¿Pero cómo era de aspecto físico? ¿Y qué ha pasado? Cuéntame. Soy ahora mismo... Un hombre que te quiere escuchar. Ya. Pues que me ha mentido, tío. Ya está, me ha mentido. Y... A mí que si me mienten no me gusta. Ya está, fin. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué le has pedido el número de placa? Hombre, porque no me quería dar su nombre. ¿Pero qué ha pasado? ¿Para qué no quiera darte su nombre? Mira a mi hijo. Te presento a mi hijo. Papá, un ratito. Ven, ven, ven. Voy, voy, voy. Papá, ven. Espérate, espérate. Me he hecho a reír todo el día con Isidoro. ¡Ven, ven, ven, ven! Creo que la chica... Creo que la chica de adentro no te conoce. ¿Cómo? ¿Tú crees? Sí. Creo que sí. Me dijo que no conoce su nombre, pero no me quiso dar su número porque no tiene su teléfono. No, no. Ahora la cazo, ahora la cazo, ahora la cazo. Dale, papá. Ahí va una. Gracias, gracias, gracias. Vale. A ver. Linda, mire, yo soy tu hijo y él es el mejor. Papá, siempre me da mucho dinero y me salvó la vida. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Llamo Di. Mi papá se llama Isidoro. Él es mejor. Ah, pues encantada. Yo soy Linda. Encantado. Linda y de apellido es Mujer en mi vida, así que te presento a tu madre. No, no, no. Yo ya estoy servida en mi vida, eh. ¿Tienes novio? No, no. Yo estoy ya... Sabes, no quiero más en mi vida. No quiero nada más. Yo solo quiero saber el nombre de este puto tío. Vale, pero cuéntame. Me parecía muy majo. Cuéntame la historia. ¿Por qué no querías decir su nombre? Pues porque yo quiero saber la gente que me miente a la cara. ¿Y qué mentira te he hecho? Pues que si a mí me dicen que no me van a procesar ni hostias ni denuncias, pues al menos que lo cumplan. ¿Pero me puede contar la historia desde cero? Porque no estoy entendiendo absolutamente nada, ¿vale, Linda? Yo desde cero no te puedo contar absolutamente nada tampoco, colega. Bueno, entonces yo no te iba a responder a ninguna de tus putas preguntas. Bueno, vale. Pues a ver, un poquito. Te cuento un poquito. Vale. Un poquito. Digamos que yo estaba conduciendo un coche. Y llega tu colega con otro colega. Y de repente me dicen ¡Pare el coche! Digo... A ver... ¿Cabe por Twitter? Hay que hacerla como si la estamos escuchando. ¿Vale? En plan... Hijo de puta, pues me relajo. Ya, ya, ya. Y luego pues vi que tenía los frenos cortados y... Chavales, ¿no? ¿Os gusta el agua embotellada? Usted venía a poner una denuncia, ¿verdad? Sí. Pero estamos... Se me ha pasado poco, ¿eh? Me ha explicado la historia que ahora ha sucedido con un agente y... Es necesario... Identificarlo. Tiene el número de placa. ¿Puede mirarlo con pañal en la tabla? Eh... Tengo el número de placa. Díselo, niña. No, lo habías apuntado. 4, 6, 6, 8. 4, 6, 6, 8. Vale, pues... Dame un segundito que creo que hay... Hola, buenas tardes, hijo. Papá... Esta señorita no tiene tu número, entonces... Pero... Vosotros sois padre e hijo. Si, pues sí. Porque... Eh... Adoptado. Sí, me salvó la vida. Me salvó la vida y después de eso su familia la abandonaron y la cogí yo. Ah, muy bien, muy bien, malero, malero. Sí, mi papá mató a Bin Laden. Eso es cierto. Sí, claro que sí, claro. No, no, es que es verdad. Es que soy agente neón. En serio, en serio. Sí, sí, sí. Que soy policía, que era militar antes. Claro. Ustedes de todos, sí. Pero escúchame... Eh... Soy el mejor del mundo. El mejor padre, el mejor novio, el mejor amigo. Vale. Y ya no brujo de esos que lee manos. Yo no leo manos. Pero sí más de construir futuro, día a día. Con cariño. Con cariño diario. Pues sí, con su hijo solo que lo construye. ¿Qué es eso? Sí. Hostia, es un mono. ¿Cómo es tu nombre? El mío. Sí. Florencia. Florencia. Exacto. ¿Te gusta el nombre, hijo? Sí, está bonito como la flora. Me encanta, me encanta. Gracias, gracias. Muy bonito el nombre, eh. El mío Isidora Navarro, el de los policías. No, ya, ya, sí. Sí. Ah, entonces me conoces, ¿no? Eh, sí, de algo. ¿Cómo me vas a conocer así, si no te he conocido a ti? Bueno, a ver. Un par de veces en el hospital, luego sé que una manifestación por tu culpa o algo raro y poco más. Oye, la gente es muy envidiosa. ¿Estás en las ciudades de la manifestación? Y antes, sí. Hostia, ¿y yo cómo no te he visto nunca? Sí me has visto, sí me has visto. Ya, pero nunca hemos quedado, no sé por qué. No, y tampoco me interesa quedar, la verdad. ¿Qué pasa, tienes novio? No. Entonces, ¿eh? Un chico tan atractivo como yo mató a Sama Bin Laden. Bueno, gustos son gustos. Mató a un buitre que me había atacado en el cuello. Eso es cierto, le sabe la vida de un puto buitre. ¿Matas animales? Qué feo eso, qué feo. Pero, a ver, a ver, fue porque me atacó en la garganta. Está muy feo, no, no. Bueno, no, sí, sí, no, no. Mata a un cocodrilo, a un par de puma. Soy sincero. Te habrán contado que soy un falso, ¿no? Te habrán contado que soy un putero, ¿cierto? No, sí, no me han contado nada. Tú tranquilo. Te lo han contado, de por sí, ¿no? Lo he escuchado en la garganta y poco más. Vale, esto no puede ir la pinza, ¿eh? Pero bueno. Vale, pues hijo, este no puede... No puedo quedar con ella, es una chica muy difícil. A mí las difíciles me aburren. Ahora me voy con esta. ¿Ya te han dado el nombre? No. Eh... ¿No se sabe o qué? ¿No se encuentra o qué? Sí, sí, saber se sabe. Y tú lo podrás saber, pero yo no. ¿Pero no se encuentra en la tabla o qué? Sí, sí, me han dicho que me lo pueden traer para que hable conmigo, pero... No, no. Yo solo quiero saber para mí. Madre mía. A ver, chavales, vamos a seguir contestando, a ver. Últimamente me va un poco rara la app. ¿Qué pasa con Gara? Cuando tú quieras hacemos el cierre de nuevo. Hijo, solo un cu... Papá. Entonces voy a conseguir más números hoy día. Sí, pero que no sea tan seca, por favor. Que sea algo animada, ¿vale? Está bien, papá. Venga. ¡Corre, corre! ¡A buscar, a buscar! Hoy te presento a tu padre. A tu padre segundo. Que tenga buen día. Mucha suerte. Venga. Adiós. Vale, es Tinder, ¿no? Like, like, like. Hola, Tete. Hola. Espera... ¿Tete? ¿Qué pasa? Eh, no, que pregunto a qué vino eso de Tete. Escúchame, Tete significa tío. Así en confianza, ¿vale? Ah, vale, vale. Vale, es una palabra que no conozco, lo siento. Eh... No he conseguido ver muy bien tu foto. Mira ahora, nada. Es que últimamente me va un poco la rala. Pues pásame tu número. Y te paso un par de fotillos. No, macho. Bueno, esta ya la tengo en el WhatsApp. Tío, con coffee te habíamos quedado. Es harina del Keba. A ver, eh... ¿A qué hora es lo del sábado? ¿Qué sábado? Si no he dicho nada de este sábado. Por la cara, ¿no? Eh... Che, una pregunta. Eh... Acerca de... ¿Cómo que Che? ¿Qué significa Che? Eh... Modismo argentino. Es como decir ahí. Dime qué quieres, Che. Dirígete bien... Mira... A un picoleto. Si no te voy a tener que empapelar. Así que con respeto. Eh, wow, wow, wow. Tranquilo. Simplemente vengo a averiguar si... Estaban las oposiciones abiertas o algo parecido. ¿Abierta? Yo se quería preguntarle a una gente. ¿Abierta está tu culo? Pero... Las oposiciones todavía no, creo, eh. Creo. Pero pregúntale al superintendente. Pásate más tarde y le pregunta. Ah, vale. Está bien. Eh... ¿Algún horario en específico o simplemente lo calculo? Eh... Sí, claro. Mira, apúntate la hora. Vale. Apunto. No tengo ni puta idea, PM. Me sirve. En plan, tienes que venir más tarde, Tete. Eh... Yo qué sé. En dos horitas, tres horitas, por ahí. Hasta luego. Eh... Sí. Bueno, está bien. Me sirve. Muchísimas gracias. Eh... ¿Cómo lo puedo llamar? Isidro Navarro. Agente León. ¿Isidro? Sí. Ah... Vale. Muy bien. Un placer, Isidro. Soy Jackson. Jackson González. ¿Pero qué? ¿De nuevo aquí o qué, Tete? Eh... Sí. He llegado hace una semana por aquí a la ciudad. Venga, Mikey Jackson. A ver si tiene suerte y entra. Venga, anda. Venga. Hasta luego. Que tenga un bonito día. Me está currando, ¿no? Por... ¿Qué haces? Eh... Eh... Muchas gracias. Eh... Muchas gracias por esa... Por esos prines, chavales. ¿Ese es Santi? ¿Cree que es Santi? ¿Ese? Yo creo que no, eh, chavales. No me... No me... No me suena la voz de Santi. Grande Jean Pablo y Miss Wolf. Me ha gustado mucho lo de hoy. Ha sido agradable. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah, Destiny! Destiny. Me encanta tu nombre. porque cuando lo traduces al español es destino y así pensando fríamente el destino nos está uniendo buenos días princesita espero que mantengas esa sonrisa tan preciosa que tienes era ella, ¿no? ella no es ¿qué dice, hermano? si es ella, es ella, chavales no me jodáis no me jodáis, tío a ver, eh como está lo más bonito de este universo a ver, eh, sigamos ¿qué dice? ¿qué hace? escúchame te dice es que ayer estaba patrullando y estos días tengo que irme a descansar tempranito porque el médico me ha dicho que tener esta polla tan gorda me puede me puede dar problemas de espalda escúchame ¿qué sentido tiene? que te quedes frente a mí y me empiezo a observar desde el coche ¿tanto te gusta? ¿qué dices, desgraciado? si no te estaba ni mirando tengo un buen visto permiso y enséñame tu casita ¿vale? pues no puedo porque me voy con Molotov a patrullar pues le dices a Molotov que se espere un poquito que vayas solo que te vienes conmigo ¿vale? meado y es que espéase a comersear meado te tengo que robar a la parienta unos segundos ¿qué ha dicho? que me tiene que enseñar su casa te robo a la parienta sube, sube, sube pero que parienta sube de qué sal no, tenemos pero no que parienta ni parienta por cierto se te ve el pecho liabo ese que tienes claro porque ya da conciencia chico hagan enséame a tu casa salte ya ahora lo puedo me cae con Dios te quiero la reviento por luego no podré muy bien trabajando un poquito que me quiero comprar una moto ¿y tú? aquí alguien con muchísimo dinero te dice que lo material no sirve de verdad yo tengo una mega mansión varios coches y varias motos y yo no voy buscando eso así que no te centras en lo material piensa más en la salud prioriza eso ¿vale? no te acobies con el trabajo un besito a ver a ver bueno chica 14 hablamos con ella ayer ¿no? a ver tengo los labios rajados de ayer tío de quedarme abandonado en la calle Axel avísame avísame con ustedes chavales ¿qué hacemos? ¿un poquito de caza o qué? a ver si podemos conseguir nuevos números dijeron que había varias chicas eh ah vale este me ha escrito gara 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 rima con gara chavales ¿era gara o era? espera espera ya me lo he cogido ¿cómo se llama este día? gara me voy a echar garganta es que ara difícil rimar eso gara gara me acabas de dar tu número para ver mi cara toma eh hay fotos hay fotos recuperadas let's fucking go let's fucking go así 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 este no soy yo ¿no? será uno que me está copiando todo el puto estilo ya está no tengo más fotos ¿por qué fotos me has hecho? tengo que pedirle a Gustavo que me haga fotos en atracos tío que eso a ver otro tet aumenta el sex symbol ¿sabes? vale esta chica 69 voy a ponerle chica 70 chavales por ahora la chica 79 tiene que ser mega ultra especial ¿vale? la eso 100% tiene que ser muy especial la chica 69 era como la sesión de bizarrap 23 ¿no? de Paulo Londra pues igual esto es igual hermano la 69 es alguien que veamos que digamos no podemos esta tía se tiene que ganar la 69 marro ua chicolero ceguere se prime medicensa más 01 ceguere se invitado 100% ¿eh? tenemos que con wiki voy a poner ya con wiki como una chica no sirve la materia pero no quiero seguir yendo en una cafetera de profundo eres eso gana punto me parece tan divertido lo que estamos viviendo parecemos dos críos diciendo que si estamos ganando puntos es tan divertida I love you pero va a ver la sala de ¿cuál era? ¿chica que era? 56 ¿no? hey little mama adiós que está llamada grande Anita muchas gracias nuestro coche creo que está aquí ¿no? tenemos que hacer ya lo de nex lo que pasa es que chavales con la mudanza y eso estoy reventado en plan hoy no será un directo muy largo también bueno ayer cuando corté ayer dije que iba a ser muy largo y me fumé cuatro porros ¿a que si? hostia las armas es verdad ayer cuantas horas fue y yo quería echar tres horas ¿eh? que tengo que abrir un ticket y que me lo ponga en mi posesión me llamo Isidro Navarro ¿quieres quedar conmigo y echarte un cigarro? vamos a guardar esto mods eh una preguntilla ¿estáis por aquí? eh espera espera aquí no era era en Isidro vale armadura esta no está puesto es una pregunta que que me hice esta mañana y no lo he comprobado ¿está puesto que el chat solo puede hablar seguidores? ¿o no? eh a ver vamos a quitar esto por aquí y yo creo que todo esto ya se puede dar equipamiento no, no en plan está puesto para todo el mundo para todo el mundo bien let's go let's go vale, vale es que lo he pensado esta mañana pero no no lo he llegado a comprobar grande Yosma muchas gracias ayer me tuve que ir temprano y en la noche tiktok me dejó loco ¿qué pasó ayer? tiktok me dejó loco eh vale listo ¿no? vamos a ocultar esto pues no fumo no fumo mi niño pero sí que si me das 15 minutos que termine de trabajar te aviso donde trabajas grande Yosma por ese 300 bitardo no te quiero seguir es que a mi tu follow me la pela Dios mío joder hola buenas tardes hola muy buenas ¿te ha hecho esta señorita? ¿se ha portado mal? no ¿quiere castigarla? a ver depende de cómo cuidado que me gusta nada nada señorita ¿qué está diciendo? nada nada ahora estoy empezando a tejer quiero crear mi propia marca de ropa mmm qué chica más empresaria qué bonito idea para ser vamos a poner a prueba eso vale se quita los guantes y pone el dedo en el lector ¿que era traco abadulaque o qué? no robo a casa ¿robo a casa? que no que no que estaba con mi abuela era la casa de mi abuela niña ¿tú sabes que no se te ve la la muñeca? es por los guantes que le sientan mal ya lo he explicado antes chavales ya se lo enteraba a ver qué coña había hecho aparta 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 ¿cómo que aparta? hostia no lo he visto entrar qué cojones no lo he visto entrar eh ya lo he explicado antes chavales hablé con Rebo para quien no se haya enterado principios de directo sobre el tema este de no poder rolear al civil nadie porque todo el mundo tiene antecedentes de abadulaque joyería y pollas varias vale espérate vamos a llenar el tanque de gasofa ¿no? vámonos a ver a ver A ver Es una vestimenta de pijama, ¿no? Allí es que había una fiesta de pijama sexy Raji, para, para, por favor Para A ver, vamos a decirle que cama queda Esta es coral, ¿eh? La conocimos en Tinder Chavales, es un pijama, cojones A ver Siguiente cosa, ¿qué vamos a hacer? Nada, ya está Quedar con una tía Con esta tía vamos a quedar Vamos a conocerla Seguro que es una chica con mucha personalidad Mucha... Hola Hola Coral ¿Qué tal? Pues nada, aquí aburridito Con mi coche dando una vuelta Me encanta dar una vuelta por la ciudad Y relajarme Despejarme de mis cosas Ay, pues yo recién despierta Aquí estoy ¿Dónde estás, Coral? En la pizzería Mancer Donde trabajo ¿Y tú? Pues envíame ubicación Que voy a comprarte un par de píxeles Vale, así nos conocemos Venga Chao, un beso Chavales, porque habla como mi abuela, tío Me da mucho mal rollo, ¿eh? Está hablando como mi abuela, hermano Está hablando como me hablaría mi puta abuela Yo, hermano Habla como mi abuela, ¿verdad? Andoni, thank you for the prime Eh... Sandrifit, thank you for the prime Durante dos mesecitos Muchas, muchas gracias Y yo, hermano Gracias por ese 300 de antes Tío, habla como mi abuela Mi abuela, cabrón Estoy poquita en la ciudad Y cualquier cosa de momento es buena Pues justo estaba yo pensando En hacerme, yo qué sé Rompita a mi medida Para los eventos a los que voy ¿Qué cosa me dice Isidoro? A mí también me gusta esta situación Hacía tiempo que no me pasaba con nadie Está agradadísima, ¿eh? ¿La pizzería qué? ¿Ha dicho? ¿Pizzería no sé qué? Si no hay pizzería, ¿no, chavales? A ver, ¿a dónde marca esto? En la playa ¿Si hay? Tío, bueno, está marcando los servicios, ¿no? Rayito Venga, vamos Hostia, pues ya no lo había visto nunca, hermano Pero eso lleva desde el principio Me acabo un truco en la pizzería Tú te lo juro Muchas gracias Leaks Por ese prime Muchas, muchas gracias Entonces vosotros queréis que ir a la de Santi antes Pero muy rayante, ¿no? Que le hayan echado a policía y vuelva a policía ¿No es demasiado loco? Me llama loco Pues no ve lo poco que dice Rayito Cabrón No era, ¿no? Ya decía yo Ya no tiene la voz Ah, que es aquí abajo Amigo, Diego Grande por ese truco Muchas gracias Grande, panita ¿Pero a quién le ladra ahora? Perro loco putero Coño, me tiene que dar toda la huerta al autovío Venga, vamos Esa es la afortunada de la chica 100 Pues la chica 100 Veremos, a ver La chica 100, la 69 Tiene que ser algo Madre de mi vida Hola, Coral Hello, ¿cómo estás? De puta madre, ¿y tú? Te veo que bien, ¿no? Pues bien, sí Conociendo a gente, poquito a poco ¿Y tú qué tal? Pues yo soy agente de policía Podrás imaginar todo lo que hago cada día Pillar delincuentes Pues encantada Recibir tiros en el cuerpo Estarás muy ocupado, digo yo Sí Por eso me contestas poco al teléfono Correcto ¿Y qué tal hoy? Muy ocupado ¿Has trabajado? He trabajado y me duele todas las palmas Y manta dinero Ay, pobrecito Pues vete a que te den un masaje Tú no sabes dar masaje, ¿no? Sí Si quieres, sí ¿Has visto lo guapa que iba ayer? Ayer iba es preciosa Gracias Eh, la pizzería ¿Cuál es? ¿Esta? Esta Sí, te la enseño Mira, ven Igual Es que nunca ha venido Así puedes traer a tu novia No tengo novia Pues mira, mira que bonito Este Pues está guapo, ¿eh? Te doy un 3 ¿Has visto? Y tenemos comida ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? La oficina de mi jefe A ver, pero venlo, venlo ya Quiero verlo Pero no digas nada, ¿eh? Vale, vale, tranquila A ver Mira, pasa ¿Está abierto? No, no está abierto No está abierto ¿Cómo es que no? Es que hay un Ya, pero creo que hay un problemilla con Con las puertas ¿Te cojo? Sí A ver, con cuidadito, ¿eh? Ni te veo Ni te veo Ay, pues, perdón Veo todo Veo todo más vacío Que un colegio en agosto Vente, vente Ahora mejor ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Afuera! Ah, espera, espera No te muevas Ven Ahora, ahora, ahora Sí Mejor No, espera, espera Aquí, 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 aquí ¿Ya? Sí Ay, menos mal Qué susto me has pegado Pues mira, pues para que vengas Con tus amigas Tu familia Amigos ¿Y cuál es la carta? Pues hay pizzas Y pasta ¿Quieres probar un poco de pasta? O pizza Si lo podemos comer Como en las películas románticas De eso que tú Lo coges de un extremo y yo de otro Ah, como La dama y el vagabundo Sí Entonces yo sería la dama Y el vagabundo Mira, toma un poco de penes De penes de boloñesa No, 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 no Todo lo que tenga nombre de pene No quiero Que yo soy hetero Que no Que no Que está muy rico Que no Los penes Para tía Para mí no Que es un Que es un tipo de pasta Bueno, pues dame entonces pasta Vagina Eh, con pesto Y entonces yo cojo y lo acepto Pues espera, pen Que voy al almacen Hombre Hija de puta Hija de puta Ya me dice Pesta Eh, eh Pasta pene ¿Sabes? La Hija puta, eh ¿Te llamamos ahora? ¡Ahora te llamo! Esa es mi contentación Esa es mi contentación Esa es la Oh, Dios, chavales Cada vez que hago así Me cruje esto En plan Esto, nivel En plan ¿Cuánto es de 1 al 10 De que me voy a morir? Me estoy cogiendo Un poco de pizza Y espagueti Ay, Dios mío Pero esto ¿Cuánto es su precio? Saludos de Perú Pues esto es El paquete de 5 por 5 Son 2.50 Hostia Vamos a ponerlo en la factura Con datáfono, ¿vale? Con visa Visa de oro ¿Lo aceptáis? Sí, claro Todo tipo de visas Pues pago con la visa de oro Mira, ahí te paso el datáfono ¿Qué número era? Hostia, que acabo de tocar ¿Cómo era? Ah, mira Grande Pagado Lo has decidido Aceptada Aceptada Sí, sí Lo que pasa es que este local Es como Muy estrecho, ¿no? Sí Es para poca gente Pero bueno Es muy bonito No, no La verdad que sí No sabía yo Pero es que No está en la aplicación De servicio Es que cuando entramos A trabajar Seis meses por aquí Y ya mismo te veo aquí En Córdoba Que gana Ah, ¿qué pasa? Que no está abierta Ahora mismo Pizzería Mancer ¿Dónde está? No, la verdad Es que no me apetecía trabajar Ah, vale Si quieres Que demos una vuelta O algo así Me enseñas la ciudad Que solo llevo Cuatro días Por aquí Pues mira Después de trabajar Te puedo dar una vuelta Dos y tres Con el mejor tour De la ciudad El tour es Un poquito de paseo Un poquito de paseo marítimo Un poquito de garaje central Y otro poquito en mi casa Sí, tengo una puta mansión Que pasa De 5,5 Ah, ¿sí? 5.5 Me apuesto Ah, pues ya me la enseñarás ¿Tienes piscina? Una piscina gigantesca Ah, pues mira Sí, estreno el bikini Que me puse ayer Pues perfecto Me gusta ese plan Pues ya me cuentas Que tal la pizza Y la pasta, ¿vale? Gracias Muchas gracias Por ser tan generosa Y tan buena Nada Gracias a ti Por venir a conocerme Un besito, Rina Ahí tienes una amiga más Bueno Veremos a ver Si es amiga o algo más O lo que quieras Perfecto Un besito, Rina Cuídate Un besito, corazón Besitos de corazón Vámonos, venga, chavales Ah, qué bueno Es mi abuela Es mi abuela Dime, Chocho ¿Cómo está mi culona? Pues aquí estoy A dar una vueltecita ¿Y tú? ¿Estás con la Zoe o qué? Eh, no Eh, he escuchado un tío ¿Qué dices? Es que sí He escuchado como Ahora sí Voz de un tío Voz de pene Joder, porque en la gente En la calle hay gente, ¿sabes? En la gente hay calle ¿Qué pasa? No me hablas cagao Que eres un cagao de mierda, ¿no? El que me está escuchando ahí Papanata Apaga fanta Te cojo y te reviento ¿Te va a llevar un 10-10? ¿Así está bien, señorita? Uh, eh, sí, aquí ¿Dónde estás? En la playa Sí Es que me está dejando Pues Eso ¿Eso qué es? Que fui Que fui a una tienda A comprar una cosa ¿Pero tienda o playa? A mí ya me están mintiendo, ¿eh? Ah, pues hay tiendas en la playa Sí Hay un señor aquí Vendiendo cosas Estás en plan Estoy en la playa, yo no te veo ¿Dónde? En el paseo Ponme la cámara Yo no te veo, ¿eh? A ver, espera ¿Dónde está ese hijo de puta? En el paseo no estás Mentiroso Bueno, pero estoy aquí al lado Mira Que no hay nadie a mi alrededor ¿No lo ves? ¿Dónde está ese hijo de puta? Que le parto los dientes ¿Qué? Voy para allá Lo reviento Ven Venga, ven No te veo No te veo, Sarai ¿Dónde coño estás? ¿Dónde estás, Sarai? No te escucho ¿De polla, Sarai? En el imaginario Es que escucha la voz de un tío Se escucha como Una tora así Hostia, si estoy de chica 14, ¿no? No jodas, tío Que está aquí Que se quería dormir Ah, vale No es Dile que se traiga lo que se tiene que traer Buenas Buenas, caballero ¿Qué pasa, parejita? Que no quiere Brandon, que no Buenos días No mi pareja Ah, pues entonces es mi día de suerte Pero vamos a ver Divera, y es que cada vez que me encuentro a este chico Le tira a mi amiga Me tira a mí ¿Eso quién? ¿Él? Sí No, pero ¿por qué? ¿Por qué estarás soltero? Pero claro Que estás soltero Sí, ya, sí, ya Que yo no te estoy diciendo que no Pero Entonces te he visto Y nunca nos hemos dado los números Exacto ¿Y eso por qué? Pero no sé Pues eso va a cambiar Pues eso va a cambiar entonces Coño Qué deficiente, ¿no, caballero? Joder Y escúchame ¿Ese coche es tuyo, el de ahí? ¿El penumbra? Ese coche, sí 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 Que tiene flores Sí Oye, qué gusto tan bonito, ¿eh? De verdad Gracias No, no, es que me he acercado para decir Coño, qué guapo está tuneada Y ya cuando he visto que era una chica Digo Entre chica y chico Seguro que el buen gusto lo tiene la chica Y por eso te he preguntado a ti directamente ¿Sabes o no? A ver, él también tiene buen gusto, ¿vale? Pero sí El coche es mío Ya, pero coño Te veo así vestida ¿Sabes? En plan Te veo con ese pantalón Que hace juego con tu Con tu pelo Con el coche Veo ese maquillaje que tienes Esos ojitos celestes Que me recuerdan al mar Me muero Tío, qué cabrón Es buenísimo este tío Ese collar de mariposa Que me recuerda a la libertad Ya sé quién eres tú Tú eres de la fiesta Ah, el que hice la El que hice la mega puta fiesta Del año 4, ¿no? Hostia Sí, sí Esa es mi puta casa ¿Esa es tu casa? Esa es mi puta casa Para que vea Me costó 5.4 Qué fuerte, ¿no? Bueno Si quieres, mira Voy a hacer una cosa ahora Si quieres Quédame un rato Y te enseñe mi casa Vale, pues luego Si quieres me la enseña Venga Luego te aviso, ¿vale? Venga Estás atenta, ¿eh? Que te aviso ya Sí, sí Estoy atenta Estoy atenta Que estábamos quedando con esta Esta me ha caído muy bien, ¿eh? Tiene el parking de la playa Ese me ha caído muy bien, ¿eh? Nada, se me ha juntado el ganado Se me ha juntado el ganado, chavales Se me ha juntado el ganado Se me ha juntado el puto ganado, tío Vamos Ratu, ochenta, chica ¿Creéis que se puede llegar a las cien? Es que es muy complicado, ¿eh? Que estás al final del todo, ¿no? Ah, no En el parking de aquí Es el parking este, ¿no? ¿Cómo? ¿Te acabas de pegar a este puto friki? Eh, buenas Escúchame Acabo de ver todo Y por eso te va a caer una multa Por agredir Perdón No es mi intención No, no Te voy a multar Vamos para comisaría, Sarai ¿En serio, Sarai? ¿Me vas a dejar aquí tirado Cuando llevo llevándote todo el día? Sarai, ¿me vas a dejar aquí tirado? Vaya hostia me ha dado Escúchame, nena ¿Quieres multarlo? Sí, pero una multa chiquitita A ver, te digo cuánto huele está más o menos A ver A ver, vamos para comisaría si quieres, ¿eh? Pero te digo Me está llamando, está cagado Pongo el octavo Eh, agresión Tres mil pavos Dime Te olvidas de mí No quiero saber nada más de ti Que lo sepas No, voy a ponerte una multa Por agredirme Tres mil pavos Sí Y dejadme aquí tirado Cuando llevo llevándote paleto Para arriba, para abajo Te me quiero sin querer un paleto Eso es lo que te merece Con esa cara no puedes pedir más ¿Vale, Tete? A ver, mujeriego de los putos cojones Que tienes más sida en la picha Que neuronas en el cerebro, ¿vale? A ver si empiezas a pensar ya, ¿vale? Tontito Que tú eres muy mujeriego Pero las neuronas te faltan Que las conexiones no te van Escúchame, tú eres un soplapolla De civil Y yo soy un policía león Con estudios, Tete A ver, si te hace falta Escúchame Si te hace falta tener Lo de policía Para creerte a alguien La llevas clara, ¿eh? Pues soy alguien De mientras que tú Estás ahí Que te acaba de dejar tirada Tu colega Y se va a ir conmigo Fracas A ver, yo Poco a poco Me entero de quién valís De quién no valían Siendo no policía Tengo más pasta que tú Pobretón de los cojones Tengo una pedazo de mansión Que en tu puta vida La vas a comprar, ¿vale? Vale Y una puerta rotatoria Tú no tienes eso No No sé Mira que me hace falta sangre Sangre tengo yo en la polla Es decir, lo que La sangre que tú tienes No, a mí yo también Lo tengo yo en el rabo A ver, te soy sincero Te soy sincero Supero la media Me da igual ¿Entiendes o no? Soy insuperable en todo Tú lo que eres es En personalidad En dinero ¿Vale? No, en dinero no En dinero no creo, ¿eh? Pues sí, créetelo Es que eres un puto policía Basado a Estás, ¿cómo decir? Lo sometido al Estado ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? Hablaré con Conway De que te haga una inspección De ver dónde viene Esos ingresos, ¿vale? No, ya hablas yo con Ya sabes Conway De dónde es Ya hablas yo con él No te preocupes Ah, pues le voy a decir Le voy a decir A ver A irle, a irle Vas a dejar que te hable así Si te hace falta Tu abuelito Para apañarte a ti las cosas ¿Sabes? No te puede valer por ti solo Pues ya Lo que tú quieras ¿Sabes? Y sin toro Como el ratón De Ratatouille Escúchame Más colgados Ah, Stuart Se corta cobertura Paga el internet Y los datos Págalos tú Que es tu internet Que vas tú con el coche muy rápido No, no Ha sido tu coche O sea, tu coche Digo, tu móvil Que se ha cortado ¿Tú ves normal? El dejarme aquí tirado Por un sin futuro Me has pegado dos veces Que así es increíble Y todas las veces Que me has pegado tú también Cuando estabas plantando marihuana ¿Qué dices? Anda ¿Cómo que marihuana? ¿Qué dices? ¿Cómo que marihuana? Eso Tengo una mala Isidoro, eso es mentira Lo está haciendo para meter mierda Isidoro Te vas a la perpetua Isidoro Que es mentira ¿Y yo cómo sé que es mentira? Enséñame la uña por debajo A ver si tiene el resto de marihuana Vale Aquí está el dueño Buenas, amigo Buenas Hola, Tete ¿Qué pasa? Oiga, no ¿Sabe que por consultarle Nada más Adquirió hace mucho el Jester? Pues Hace ya Una semanita Ah, bueno, bueno Cuando Este animado Como para cambiarlo Por algo un poquito mejor Nos da una timbradita A los hermanos ¿Le parece? Sí, Tete Pero soy un estafador No Tengas la certeza De que habla conmigo Y somos gente Estamos en ello Ya, pero cobráis mucho, tío Mucho por un coche de mierda Tendrías restante Si le sale más barato Que comprarlo y tunearlo, amigo Mira lo que estamos cargando ahorita Justo lo estamos llevando a ofrecer En los dist Espera que tengo que Que hablar una cosa Muy importante Sí, sí Buen día Escúchame ¿Qué haces con resta de marihuana Debajo de la uña? Coño, ¿por qué fumo? Pero consumo propio Claro ¿Para qué va a ser, bebé? ¿Tú qué te piensas? ¿Que yo vendo eso? Si sos de pobre El vender droga No, tú trabajas En un puto queba Roñoso Pero por amor al arte Por ayudar a los desfavorecidos Piensas mucho En los desfavorecidos Espérate que no para De llamarme el gran oso Ya ¿O ponlo en modo avión? Bueno, espérate Voy a hacer una cosa Habla con él si quiere, ¿eh? Que voy a hacer una cosa en mi mente Vale Chavales, no aguanto más Me estoy mirando a muerte Y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias y para! ¡Oy, Dios mío! Chavales, la meada del año cuatro, ¿eh? Acabo de echar. Seca para Isidoro. ¿Te imaginas que me hubieras secuestrado? Estás todo el día pegándome No te voy a decir dónde estoy Ahora luego hablamos No, luego hablamos las cosas bien ¿Quieres meterle una multa entonces o no? No, déjalo Le metí una hostia que se lo merece más No, hostia no Agresión no Ah, o sea que sí que me puede pegar a mí No, tampoco Pues por eso le tengo que denuncie Venga, vale, quiero denunciar ¿Puedes poner una multa más chiquitita? 3.000 pavos Hostia es que 3.000 es mucho Me voy a poner el servicio solo para ti Venga, vale Entonces no te quiero molestar La verdad No, no, moléstame Hay que imponer respeto A estos hijos de la gran puta Que van pegando a mujeres que son preciosas Oye, tú Incima te has quitado la camiseta ¿Qué coño es? ¿Este quién es? Esa es la chica 14, ¿no? A ver, mujer y hombre ¿Qué cojones? Escúchame, escúchame No hablo con agresores Te quiere denunciar y así va ¿Cómo que estás desnuda? ¿Qué has hecho con ella? Que no estoy desnuda Es la aquí que va, ¿no? En piquín Vámonos a ensalos ¿No se va a poner la misma multa? Caray, por favor Vamos a dejarlo aquí tirado Por favor Vamos a dejarlo aquí tirado Por favor Me pone solo de servicio Para ponerle la denuncia A este hijo de puta Imagínate la rabia que le tiene Isidoro ¿Eh, chavales? Imagínate la rabia que le tiene Que se va a poner solo de servicio Para ponerle la puta multa Ahora te digo que es mentira Ahora te digo que es mentira Ahora te digo que es mentira Te enseño la foto Me suena la polla Me suena la polla Le enseño la foto La foto, ¿eh? ¿Qué foto? Me gustaría saberlo Si no, te cojo el móvil Y te lo miro de pe a pa Pero tú que ¿Pero tú que tienes orejas? Disculpa por haberme inventado De la marihuana, ¿eh? Estaba en la puerta Vaya oído, chavales Vaya oído Este tiene antenas En vez de orejas Estaba en la puerta En el oído No tienes descuida Si está gritando No es mi culpa, ¿vale? Está como un duende La policía O sea, esto que es de pladur A que le requiso el móvil Y le ha mirado de arriba abajo ¿Qué foto es? Pásamela ya ¿Qué foto es? Que no tengo ni una foto Que es mentira Que es una de las que se me Que es una de las que estoy enseñando el culo Pero que la tengo en Instapik Claro Es una desnuda Mejor no tengo Bueno, pues voy a proceder A la multa A ver Stuart, pídeme perdón Y ya está Denuncia No, ya la estoy abriendo Ya, ya está etiquetada Sarai, ¿en serio vas a hacer esto? Pero si la va a abrir igual No, dile que no Que no quiere Él ha sido testigo Está sometido al Estado Todo él Espera, que te está poniendo la multa Bailando Sarai, ¿cuál es tu apellido? El mío Rodríguez Sarai, ¿estás seguro que vas a poner la multa? Sí 100% Sí Pues búscate otro Te aviso ya Otro Madre mía, me tiene a mí Me tiene a mí Vale, pero contigo Contigo no vende marihuana ¿Pero qué dices de vender? ¿Sabéis que Tú por saber esos datos Y a ti por incriminarte Puedo coger a los dos Ahora mismo Llevar a la sala de interrogatorio Llámame ¿No estás ya a veces ahí? ¿Seguro? Pues espérate, chaval Que te voy a poner la multa Y me vas a dar tu puñetero móvil Ya Uy, qué violencia Sarai, vámonos ya, tío Deja de hacer esto más complicado De lo que es No, deja de decir tonterías E inventar cosas Qué broma, qué broma todo No hay ninguna marihuana Solamente me gusta meter citaña Listo Ya le llega la multa Y está la denuncia Ah, coño Y son 3.000 solo ¿Cuántos puñetazos te dio? Que le voy a poner Una multa Por cada puñetazo Que te haya dado Uno, uno, bebé Solo uno Vale Voy a cambiar ¿A qué se ha cambiado Solo para eso? Sí, sí Es que me protege un montón Me dio el pelo culo Qué puto desgraciado Qué puto desgraciado Eh, oye Raji A ver, yo Yo Claro, si estuviera con W Pues se lo diría Y esto Se lo diré ya Se lo diré luego Pero Claro Es que Yo no sé Si eso es muy forzoso Pillarle el tiro en el móvil Mirarlo Porque ha dicho que tiene una foto ¿Sabes? Mejor Espera a Kong Y si lo pillo o algo Se lo digo ¿Sabes? Ya le requisamos el móvil Digo Creo que tiene pruebas De que cosas de marihuana ¿Entiendes? ¿Qué verás? Eh, oye La otra ropa no, esta, ¿vale? Oye Oye A mí no me señales, ¿eh? No, te señalo porque yo quiero Porque yo quiero Uy, 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 uy ¿Amenaza? Espérate Que me voy a cambiar de ropa Y voy a poner otra monta Madre mía, tío, eh Hola, buenas Hola, buenas Ahora mismo la pisa Me la voy a meter entre los dientes Buah Mejor me cayó lo que le hacía La pisa Oye, ¿rayo qué hace? Lo juro Pero es que nos tiramos Vale, vale Bueno ¿Pero te vas a querer pizza? No, muchas gracias Hay oferta Está muy buena Escúchame, ¿qué te ha pasado en el ojo, Tete? Pues que me pegaron Está sangrando un poquitín Por la venda, ¿eh? Sí, sí No puse botones Porque no me quedaban otras ¿Cómo tiene el ojo? ¿Está mejor? Eli, te lleva por tu coche, anda Sí, ah, pues mi búfalo A ver si lo destrozo Porque me querían robar Y me desperté en el hospital En calzoncillos ¿Que te has despertado en el hospital En calzoncillos? Bueno, vamos para afuera Sin nada Ay, Dios ¿Te habrán violado? Sarai, te vas a ir con el búfalo No, el culo está intacto El culo está intacto Ah, bueno, vale ¿No dices que no somos amigos? No, ya está Es que se cierra solo Es una mujer que solo sale Pero no entra No me des más detalles Es que me da un poco de grima En plan, denunciado, ¿eh, chavales? En plan, para abrir yo un par Te denuncia, imagínate La locura que debe ser, ¿sabes? Que me doy una pereza horrible Muchas gracias Elgabry00 Raul13 5% de mesecitos Sicario 5% de mesecitos Oye, quiero quedar con la otra chavala Cuidado a la costra Oh, qué asco, tío Me ha agradado mucho asco Oye, ¿dónde estás, a la Zoe? La Zoe está durmiendo Está durmiendo una siesta larga la tía Está hibernando Oye, ¿había muchas fiestas últimamente en la ciudad? Rayo, para, por favor Sí, sí, ayer se casaron, ¿sabes? ¿Cómo que se casaron? Se casó una vieja Ah, pero la Zoe no, ¿no? No, no, la Zoe no La Zoe y la Sarai, para mí ¿Tú se lo vas diciendo a la gente De que tenemos una relación de tres? No, yo no cuento esas cosas ¿Y por qué no? ¿Para qué? Bueno, porque se tiene que enterar todo el mundo Que eres mi parienta, ¿vale? Es que, a ver, es un poco raro El que tengamos la relación de tres Y te presentemos a otras tías Que, por cierto, hay muchas nuevas, ¿eh? Sí, para ver si me la presentáis, ¿no? ¿Sabes que por tu culpa La Isa esta me ha dejado de hablar? ¿En serio? Me mandó un mensaje, tío ¿Qué odio? Estoy enfocado Sí, espérate, a ver si tengo el mensaje ¿Qué odio, Dios mío? Se enfadó, se enfadó, ¿eh? Pero es por decirle que no quería nada con ella Oye, Sarai Ayer me engañaste un poco Bastante Al meterme En esa liada rara que tenéis Que me parece genial Si andáis los tres bien Pero haber sido avisada De lo que se venía Habría ayudado Es que, es que, claro Me la me diste ahí Como que era posible candidata Y la tía no sabía nada Pero bueno, la bandeja Pero yo qué culpa tengo Que no sepa ni dónde tiene la mano derecha La chica Tú sabes Voy a aparcar aquí, ¿vale? Porque por tu culpa Ando retrasado perdido ¿Por qué? Porque por tu culpa Ando retrasado perdido Rayi, para, por favor ¿Por qué? Pero ¿por qué andas retrasado? Pues estoy enamorado de ti ¿Lo sabías o no? Bueno, más o menos ¿Sabes cuántas noticias he pensado? ¿Cuántas? Muchas Si supiera Lo que está sucediendo en la policía Ayer tuve que salvar A una vieja de un incendio Joder Los bomberos no estaban disponibles Me metí en el puto edificio Y lo salvé Madre mía Es que eres un héroe Lo sé, lo sé Yo estoy cansado ya de mi trabajo Siempre poniendo mi vida en peligro Yo quiero vivir tranquilo Pero piensa que haciendo eso Salvas vidas ¿Te gusta que sea picoleto? No Pero es lo que hay ¿Cómo que no? A ver Es que la mayoría Tú no, ¿vale? Pero la mayoría son un poco Capullos La verdad Pero yo soy un tío romántico Sí, sí Tú sí Por eso he dicho que tú no Pues yo te digo Que mis compañeros Bueno, algunos son Muy egocéntricos Yo no tengo tanto ego Rayo, para, por favor Entiendos No entiendes, ¿no? Sí Pero, escúchame Oye Como que yo te he cantado Muchas veces Y tú no me has cantado ninguna, ¿no? A ver, es que tampoco Me lo has pedido nunca, ¿sabes? Pues te lo estoy pidiendo ahora mismo ¿Me dejas pensar alguna canción? Venga, vale Ha sido un poco romanticona Venga Oye Ven Sabe, a meterle un poco Dos momentos Regálame tu risa Enceñame a soñar Me secuestran, chavales Vale, ya Estás listo Es una canción Que se ha hecho ahora Famosa en el TikTok No, no No sabe cuál es, yo creo No, no Esa no es Ah, entonces cuál es Ay Me letrocutate Llegué de la barfería Bonito y bello Nervioso de paquete Espérate Que se me ha olvidado Pero, ¿qué canción? ¿Qué? Si no la escuchas en mi vida ¿Será ahí? ¿Eso que va a estar en el TikTok? Si no la escuchas yo nunca en mi vida ¿Qué sí? Y cojones Espérate 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 al otro lado Que está el put La puta alarma del coche Esa situación Es que me he puesto nerviosa Y no sabía Se me ha olvidado las letras Pero, ¿qué canción? Esa tío Que la escucha en mi vida Sarai Que sí Que te lo digo yo Es famosa ¿Se usa el perro? El perro está loco hoy Venga, siguiente parking A ver si nos suena Una puta alarma del coche Y otra en el mismo aparcamiento Porque por ti Soy un retrasado perdido Venga, cántamela A ver, Sarai Segundo intento Vale Cuidado que he suelto a un moco por la boca Sin quererlo Llegué de la barbería Bonito y bello Nuevecito de paquete Solo me falta el sello Cantas muy bien ¿Te gusta? Me encanta Es que me ha excitado y todo ¿En serio? Lo que pasa es que yo esa canción No la he escuchado en mi vida Yo creo que te la he inventado Y pues mira Si me la he inventado Mejor ¿Y no te sabes la de Faldo? Una canción especial ¿Cuál es esa? Asume mi coche En un gallardo A doscientos kilómetros Prendo un cigarro O sea, ¿cuál es, Teta? No, tío Hermano, es que De verdad, tío En plan Yo no puedo estar con una tía Que no tenga gusto musical Excelente Bueno, pues déjame ¡Te dejo! Perdóname Si no se llaman Me voy a ir con el panadero Y me miro en el espejo Y me siento estúpido Perdóname Era una bromita Era una bromita Chochito Murenote Vale, pichita de canela Escúchame Y Esto de que estemos varios días sin vernos ¿Qué cojones es? ¿Qué quieres que haga? Si solamente quedamos cuando está la Zubis Si no, no tiene sentido Tú también puedes llamarme Vale Pero es que estás haciendo siempre cosas A ver, es verdad que trabajo demasiado Y ahora me pondré un ratillo Pero Últimamente como que estoy descansando muy temprano Pero porque el médico me lo ha dicho ¿Sabes? A mí sabes que me ha mandado unos ejercicios Para hacer Porque me fastidié la cadera Pues mira, para eso viene muy bien el misionero Te enseño el ejercicio ¿Qué tengo que hacer? Sí Sí, sí ¿Por qué te ríes ya, tío? Si no he hecho nada No sea así, ¿eh? A ver Venga, a ver Sí, a ver Sí, a ver El ejercicio Es que te estás riendo, tío Ya no lo quiero Que no, que no Pero yo me he reído porque te he dicho lo del misionero Yo Claro Me estoy riendo de eso Tranquila Venga, enséñame cómo se hace el ejercicio Tío, ¿qué le pasa a Rayo? Pero escúchame Tengo la cadera mal, ¿eh? En plan No quiero que te rías de mí Porque todo el mundo se ríe Y vamos No puedo más, ¿eh? Te juro que no me reiré Si me río, me suicido Vale Espera, ¿eh? ¿Eso qué es? ¿Un pedo vaginal? ¿Lo que ha sonado? No, es la cadera Pero así suena tu cadera Es que me caí Y pues no sé Me caí por una montaña A ver, pero es que suena muy mal A ver, repíteme Que yo soy médico Puedo escuchar y saber qué te sucede A ver, si te quieres tumbar Y así lo escuchas mejor A ver Me acerco Es correcto Tiene la cadera Enferma Estás muy enferma Un montón No sé qué hacer, tío Necesitas hacer ejercicio Mira, te recomiendo Mira, yo ¿Sabes qué ejercicio hago? ¿Cuál? Hago rabo, por ejemplo Mira Esto es rabo Te recomiendo hacer esto Hazlo conmigo Yo puedo hacerme aquí Vamos Imagínate Más de 1500 flexiones seguidas A ver Luego te recomiendo Un poco de Abdominales ¿Vale? Que viene bien para Para la Esculación ¿Vale? Esto es un ejercicio Que siempre recomiendo A mis alumnos ¿Vale? A ver Voy a probar las lesiones A ver No, caballito No, no Ahí, ahí, ahí Ahí No sé yo Estás muy enferma ¿Tú quieres que te acompañe Al médico? ¿Lo miremos? A ver, espera Vale, voy a hablar con Carla Con Catro Yo creo que Estás ejerciendo Lo voy a hacer Porque me suena a más Escúchame, a ver Le acabo de hablar a Castro ¿Vale? Que es una jefa importante De la MS Vamos a ver ¿Qué te sucede? Porque esto Se tiene que mirar Nena Claro, tú imagínate Tú y yo estamos en la cama Ahí, en el acto Y me haces eso Pues a mí se me corta A mí se me baja No se me levanta ¿Entiendes? No me concentro Sí Yo en ese momento Pues pienso en la Por ejemplo En los jugadores de Real Madrid Es que yo era Fan de Madrid Era madridista ¿Lo sabes? Pienso en el grupito Que había antiguamente En los galácticos En la época de los galácticos David Beckham Número 23 Madre mía, inolvidable Raúl Capitán Increíble Roberto Carlos Madre mía Con esa falta que tenía Y que el Casillas Es la portería Te miro y lo atrapo Es lo que me hace Concentrar en la cama ¿Me entiendes? O sea que yo O sea que yo Estropeo el momento ¿No? Pues claro Me rayo Me rayaría un montón ¿Sabes? Por eso Tú y yo Vamos a tener una cita Con Castro ¿Vale? Esto hay que mirárselo Vale Es urgente nena No quiero que mueras De esto ¿Vale? ¿Tú crees que voy a morir? No, pero si te cortas Las piernas Yo no quiero estar Con una menú ¿Vale? Porque si no No estaría con dos mujeres A la vez Pero como eres así Ya, pero que si tú Tú tienes piernas Vos no tendrías Una mujer Tendría una mujer Y una ñujer ¿Qué tiene de malo eso? ¿Por qué no me quieres Si fuera una ñujer? ¿Por qué no puedo? Yo quiero una mujer entera Escúchame Además que a mí me gustan Los pies Que nunca te has quitado Los zapatos A ver Enséñame los pies Control de pie ¿No tienes tan largo Las uñas Como el de los pies? No Oye, qué bonitos pies Se nota que te los cuidas Te echas cremita ¿Te gustan? Me los masajea La china De la esquina de mi casa Hostia Pues yo creo que iba Esa china Pero que tal Es folia la piel y todo ¿O qué? Sí, sí, sí Te pones los pies Como una pecera ¿Sabes? Con peces Y te comen la La roña Vaya Es verdad Pues yo quiero ¿Cuánto cuesta eso? Pues a ver No sé Unos 50 Pues le pago 100 Pero porque te hace de todo ¿Qué te hagas para ti? Para mí Pues a ver si un día Me coge el teléfono Que llevo una semana Que no vea Ya, tiene la agenda apretada ¿No? El Joe De Grocery Pues escúchame Pero escúchame No, escúchame tú Vamos a mirar eso ¿Tú te acuerdas Cuando yo te dije Por teléfono Que si me querías Me dijiste que sí Y yo te dije Y si fuera un gusano Me querría Me dijiste que sí Pero qué pasa Que si fuera una Pullida o algo así Ya no me querría Solo me querría Si fuera un gusano Porque si solo me va a querer Si soy un gusano Pues entonces ya no quiero ¿Sabes? A ver Si fuera un gusano Te aceptaría Pero claro Si pierde Esas uñas parras No ¿Qué son las uñas parras? ¿No lo sabes? Si lo sabes No Si lo sabes Si lo sabes No, no lo sé Eres una traviesita No me haga decirte Que es Para rascarme los huevos Joder Qué guarro eres Macho Lo sabía Porque era una traviesita No pensaba No pensaba Que iba a ser de eso La verdad A ver Pero que te acepto Siendo un gusano Pero Pero que quiero Si ya Yo tengo uñas parras De parrastrar de los pelos A la que te diga algo Eso es verdad Defiéndeme de las mujeres Que todas están salidas Todas están cachondas Por mi cuerpo Y ya no puedo más No puedo más Estoy ya Frustado ¿Vale? Ayúdame por favor Si ves que hay una mujer Que está detrás mía Ayúdame Te hay de los pelos No a ver Tú me haces una señal Ya te he dicho Yo Yo a ver Con lo de la Zowie Sabes pues como que He aprendido a compartir Obviamente Porque compartir es vivir Exacto Tú me dirás ¿Podrías compartirme Con otro hombre? Yo Porque los hombres son malos Yo acepté contigo Una Lo que sea Abierto ¿Sabes? Correcto Porque la Zowie Entonces Yo cuando Una chica no te guste Pues tú me abieras Y yo hago el drama Que total Me gusta ¿Sabes? Si lo puedo hacer gratis Pues mira Tú me llamas Y yo voy en plan Esquizofrénica ¿Sabes? En plan ¿Qué haces con esa? Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Pero Pero ponte muy agresiva Sí, sí, sí Yo me pongo ahí Agresiva Es que tiene el amor De niña buena Si te ves niña buena No te veo siendo de mala A ver, hazme un ejemplo ¿Qué pasaría Si tiene una mujer Aquí delante? Me cago en tu puta madre ¡Dejame, hombre! ¡Que te reviento! ¡Que dices ahí al lado! ¡No yo, hija de puta! Perdón Es que me he puesto En situación Madre mía Qué niña, ¿eh? ¿Te gusta la violencia? Pues no te voy a mentir Sí Pero si tú No me dijiste Que no estaba con ningún hombre ¿Cómo que sí? ¿Qué tiene que ver? Que si te he dicho Que me gusta la violencia Y ya está ¿Entonces en qué aspecto Te gusta la violencia? ¿Te gusta que te Rajen con un cuchillo En la garganta? No ¿Sabes que he visto Un vídeo del osito Comunica? En el que En Nigeria Juegan con Con cuchillo Perdón, que vomito Que me ha entrado No te ahogues No te ahogues Que juegan Una tribu Que es la tribu de hiena Te lo juro Y cogen cuchillo Y se intentan rajar Y no cortan Pero luego cortan Yo que sé Un billete Una bolsa Lo que sea Pero el cuello Y empiezan a jugar con ellos Porque dicen que son Que tienen poderes Esa gente está pinzada De la cabezas Que no, que no Que yo estuve en la tribu Waliwaka Y me lo puedo creer ¿Waliwaka? Ah, Waliwaka Eso de él Lo voy a buscar Una tribu De la India Pero no está en internet Es una tribu perdido En medio del bosque Ah Pero yo fui participante De esa tribu No te voy a engañar Perdí un testículo Me lo mordieron La tribu de Waliwaka Lo perdí Solo tengo uno Pero funciona Como si fueran cuatro Sigo siendo el lechero De siempre Lechero me dice No, te voy a decir una cosa Yo no sé por qué Pero yo creo que ya Me contaste eso Pero con otra cosa ¿Qué te faltan? Los dos huevos No, yo no te he dicho Nunca que me faltan huevos Yo he dicho Que la tribu de Waliwaka Me perdió, me mordió un huevo Porque eran caníbales ¿Y por qué el huevo? Porque eran caníbales Querían comer Donde hubiera más carne Y ahí había carne Había muerta Que yo sé Te estoy culo caído Que asco, Isidoro A mí no me gusta eso Ahí todo el colgajo Pero tú ¿Qué vas a ver? Si tú no has visto Una pizza en tu vida No me engañes Que me has dicho Que no has visto Un hombre en tu vida La de mis primos He visto Pero bebé ¿Qué pasa? Soy de huevo colgón ¿Qué pasa? ¿Me mato? O sea, mi huevo Mis primos Tienen la piel Tersa ¿Sabes? Del huevo ¿Por qué tienen frío? Porque tienen frío Claro, si es que no tenemos Paredes Casi en casa Claro, si yo me paso Un hielo Por los huevos Se me encoge ¿Entiendes o no? Pero en temperatura Normal y corriente A 24 grados Pues soy un poquito Palleoso No te voy a engañar Tú no te habrás liado Con ningún primo ¿No? ¿Qué no? ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, porque yo no le he visto El coño a mi prima Pero es que en mi casa somos 27 ¿Sabes? Es imposible no cruzarnos Ya, ya Pero yo creo que Me junto con 27 primas A cenar Y yo no le veo al higo ¿Me entiendo o no? Es raro O sea, ahí Mire por donde nos mire No sé En mi familia Es que hay confianza Para todo Bueno, como te haya tocado Un primo Lo reviento ¿Vale? Que no, que no Que no hace falta de verdad Vale Bueno, pues entonces Quedamos en eso, ¿no? Cuando una chica no te gusta Te agobia y me avisa Exacto Y si viene el azul Mejor Eso, eso Y las dos paranoicas Le hacemos un sándwich de puño Bueno, no le pegue Porque soy policía Y no puedo ver Cosas ilegales Pero Le escupen la cara Que no es ilegal No hay Código criminal para eso Para un escupitado Vale O sea, que sí que le puedo escupir Le escupen la cara En el pelo Le pegas un chicle En el pelo Le tiras un batido encima Lo que tú quieras, ¿vale? Y le puedo aruñar En plan a hacerle Traca ¿Sabes? Bueno, un poquito de traca En la espalda Te lo dejo pasar ¿Vale? Vale Si le haces un poquito De traca en la espalda Sí Pero en la cara no Que quedan señales Tienes que decir Traca Es que no Es que yo soy hetero No puedo decir esas cosas No me hagas decirla Venga, va Que no pasa nada Que estamos entre nosotros Hombre Que soy hetero Que un hetero no diría eso Coño Tienes que decir Que Traca Que no, que no Yo que viva la porcineta Es lo único que te puedo decir Viva la Kidly Que me tiene enganchado Es lo único Porque no había entrado El Free Fire No, ese juego es una mierda ¿No te gusta el Free Fire? Hostia, me pasa una foto freaky ¿Eh? ¿Quién? ¿Y esta foto Sarai? ¿Qué foto? ¿Tú Plantando marihuana? A ver Esta es mi casa ¿No, chavales? Hijo de la gran puta Sarai ¿Pásamela? Vete al coche Le vamos a la comisaría ¿Por qué? ¿Me vas a multar? Trabajabas antes de eso Ahora no, ¿no? Pero a ver Pásamela A ver Que no sé De qué foto me hablas Mira, te la paso Súbete Chuchito loco Voy a trabajar un rato ¿Vale? Vale Tienes que yo te deje Pues déjame En el garaje central Ahí mismo Ya sí Oye, que puedo trabajar tú ¿No? Antes trabajabas más Coño, que en el garaje central Está ahí el kebab Ya, pero no sé Están más fuera de servicio Antes Y todo el rollo Ya, pero para eso voy Para Sí, mira Son mi nuevo compañero Cúchame Respetadme a esta chavala Que es mi pariente ¿Vale? Cállate Vale, buena data, amigo Venga, Sarai Adiós, guapetón Te cuidas que sigue descalza, ¿eh? Hostia Pues me he dejado las zapatillas allí Pues nada Te tienes que poner al trabajo Y esa te compras otra No me las compras tú Ya hablaremos Venga Venga Chavales, ya pillé un café, tío Que se me ha olvidado hoy Oye, chavales ¿Sabes una cosa que ha sucedido? Tenía Tenía 14 botellas De 20 litros De dispensadores de agua ¿Vale? Y Como me he dado de baja Me han regalado Por cada botella Una caja De 24 botellas De estas Es decir Tengo en la cocina Unas cajas Que mide más que yo Bla Si la pila Me dirá eso Un metro noventa ¿Sabes? ¿Qué edad de nada más tengo esto? ¿Sabes? Vamos, chavales Vamos a trabajar un poquillo, ¿no? Y voy a pillar un cafelito Ya, ya Ese hijo de puta Está en mi casa, ¿eh? Qué puto cerdo Qué cerdo, ¿eh? Xmore Unai Fico Alex D Jace Carlini 16 Andrea Álvarez Muchas, muchas gracias Chavales, voy a por un Por un de estos Chihuaca ¿Comemos el chihuaca o qué? Volando voy Volando vengo, vengo Volando voy ¿No es chihuaca o qué? Hostia, te estoy Espera Leonardo Pegaría patrullada con Leonardo Un ratillo, ¿no? Chavales La cita vacía, ¿qué pasó? La cita vacía Chavales, la tengo que organizar Lo que pasa es que ahora Quiero hacer la mudanza No quiero ir desconectada Muy tarde Me levanto muy cansado Termino muy cansado Y no puedo ponerme con el formulario A contestar con la gente ¿Sabes? Porque es un trabajo que quiero hacer Un poquito oce Porque Y fe es un poco loco ¿Sabes? Entonces, pues Lo hago oce ¿Sabes? Veo quién puede funcionar Para pretendiente Quién no Tú sabes Descartando Cosita, ¿no? Hostia puta, tío Qué pereza cuando pilla El 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 manetero sin quererlo, tío Volando voy Leonardo ¿Y Leonardo VIII o qué he hecho, vale? ¡Leonardo León! ¡Leon! Hola Z10 Aquí Isidoro Navarro Esta vez no se ve como ha robado No figura Pero es que no es Stuart Porque el sujeto es de piel oscura Y Stuart es blanquito ¿Stuart? Eh, dime Abogado ¿Qué fueis? ¿Eres un cerdo? Ayer estaba en contra mía Putero Escúdame Dime Aquí todo el mundo Ten derecho A seguir presentando En ese momento Oye, Leo Era mi cliente Vos era parte de la comisaría Nada menos Se lo toma personal Que fueis Tranquilo, tranquilo He retirado la denuncia Contra Connor Lawrence Para que me represente a mí Ya que Que represente tú A dos personas No tiene sentido A dos personas que están opuestas ¿Cómo que están opuestas? Si no estaba No estaba yendo en contra de vos Estaba yendo En contra de la comisaría Si, ha dicho El procedimiento que hice Era falso No Para nada Yo falé Escúdame Yo falé Que la persona Que había comunicado Que tenía una multa Don Gogelio Lo había informado Vos es simplemente No de que vos Había hecho el procedimiento Han pedido las cámaras Las solicitamos ya No, escúdame No, no Eso no lo con Sergi Que está ahora mismo Escúdame Te estoy explicando Ayer falé con Sergi Y Gogelio Se declaró culpable Ya está todo atrás ¿Ah, en serio? Claro Tiramos todo para atrás No quisimos llegar Más allá Porque ya Supimos que no No estamos fijando nada En lo que estábamos Cusando nosotros Y ya tiramos para atrás Y ya Para que vea Por eso te estoy hablando No, escúdame Simplemente te estoy hablando Que yo La persona que precise De mi representación Yo voy para allí Y así como también En algún momento Me falé para vos De ir por allí Y haciendo Como facería Alusión Por ejemplo De las cosas De aumentar Los gastos Y todo eso Porque quiero Que mi cliente gane También lo voy a hacer Por otro cliente Por alguien Porque sepa que te voy a denunciar A ti Por jugar con mentiritas Me sorprende Ha engañado Así que no te tengo Que denunciar Queda denunciar En el momento En el momento Que quiero hacer algo Para vos De esa misma manera Vos no importa No Claro Como en este momento Me estaba yendo En contra de la comisaría Ahora si te dole No Te mire y te denuncia Atenta a las consecuencias Abogaducho Hace lo que quiera Y si Simplemente Yo quería Que las cosas Que hicieran Nada Nada Con gusto Trabalía con vos Que broma Abogado Venga anda Que tenga linda tarde Hijo puta Adeus Filo de puta Es que era así Venga con el spray Muchas gracias chavales Denuncia Pérez Hola Subholiday Hola Dígame Navarro Hola hola Simplemente Salud El vehículo Daniel Vale Hay que pillar Leonardo Vamos a mirarle un mensaje Un ciudadano Ha bajado de la montaña Y me ha aparecido en la cara Leonardo voy Leonardo vengo Vengo Leonardo león De los policías El más ardiente Y guapetón Dígame Tete que no me copie la frase Sin irlo flow Ten personalidad Coño ¿Qué pasa? ¿Quieres patrullar o no? Sí Estoy en un cargador 3 ¿Te vas a poner de servicio? Sí Venga Te espero que termines Venga Ponte la ropita Ponte guapa Y échate perfume Me cagó al peste Perro Vuelo al coño de tu madre Que me he hecho squirt ¿Vale? Venga Una Dos A ver Pam 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 Amadura pesada Esto Y ya esta noche ¿Vale? Bonito ambiente Elaborada Bonito ambiente He hecho ¿Vale? Vale Tengo agüita y eso 24 y 13 Sí Estamos de puta madre Cabrón ¡Ay Albertito! Dios chavales Sigo siendo alumno ¿Qué locura es esta tío? Hola Seamos sinceros ¿Qué locura es esta tío? Sí Dame unos segunditos Hostia No hay Mary Locuritas ¿no? Vamos a bajar la radio Espérate un segundo Oye ¿Cómo se silencia la radio gente? ¿Qué? ¿Cómo se silencia? No sé cómo se silencia Ah Atajo de la tablet A ver Radio Atajos Esto es Es que mira Está esto bugueado No voy a tocar nada chavales Porque está bugueado Está bugueado Está bugueado tío Volumen cero Ahí está Mentira Mentira Puto perro Ahí está Vol ¿Qué es vol? Saludos guarrita Otro mes Aguantando a la gente putero Eh Muchas gracias Ava Pip Por ese Tiene uno Durante ese mes de edito Muchas gracias Y el atajo Para rechazar Venga vamos a hacer eso ¿Dónde está chavales? Que me lo dijiste el otro día A ver Que acabo de tocar Vale Eh ¿Qué era chavales? Fallen ¿No? Por aquí tiene que estar ¿No? Artena Cambiar Modo Cruza Brazos No clip Open Radia 10-20 Handcuff Uncuff Eso que es polla ¿Eh gente? ¿Dónde estará aquí? Es que no sé Puede ser mismo Y había otra mano Make atacle Eso que es polla ¿Eh? Hacer un cacheo ¿Qué es eso? Ah Placaje Pero Cacheo no hay ¿No? A ver si me acuerdo De los botones Que le acabo de poner Esto ¿Eh? ¿Cómo guardo? ¿Cómo pinga? ¿Guardo esto? Vente león Te miro y te empapelo ¿Pero que me copias Tete? ¿Chaquil O'Neil o no? ¿Sí o no? Escúchame ¿Chaquil O'Neil sí o no? Si viene tormenta Voy a coger A ver Tete un momentito Hola Hola Te mire este esposo ¿Eh? Me deja el sargai Hostia Esto es que rápido Tete Mira Mira Un poco fey Mira Pum Mira Pum Epa Impresionante Que dominio de esposa Pum La bomba Batista Nah Es que estaba Haciendo unas cosillas ¿Sabes? Vamos a ver Vamos a aprovechar Que estaba en el gimnasio Ven para acá Me cago Tío Mira Inténtalo 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 No, no, no Inténtalo Que le voy a ¿Qué coño ha pasado? ¿Te la has cargado? Le has dicho que le intenté Hermano ¿Qué polla es eso? De dos golpes me ha bajado todo Cabrón No le pones No fine No fine No fine No fine Ay ¿Qué cojones? ¿Pero qué es eso? Te la has cargado Esa porra que es hermano ¿La has dejado muñeco? Escúchame si Ni de dos porras ¿Qué haces, tío? Te pudo tabara, tío Te pudo tabara Esa es que tienes mucha fuerza Pues venga que viene tormenta Corre, corre Venga Venga, muévete Oye, lo de que Leonardo me copie toda la frase ¿Qué polla es, chavales? ¿Puede ser denunciable? A la siguiente le denuncio, eh Venga, en este mismo coche Vámonos Hombre A la siguiente le pillo y le denuncio, eh Una barra de metal Ya, hermano Escúchame En este coche mismo Dos porrasos y paredes Un millón Dios, cabrón ¿Qué te la has pegado? ¿Dos porrasos con la paredes o qué polla le has hecho? Sí, dos porrasos con la paredes en el lobby, tío Mira No me hagas como... Pero eso es para que espabile, coño Es que no he estado atento Madre Me pega un pego en su cara Es que, escuchame Estuve en el gimnasio practicando fuerza y tal Sí, se nota que tienes mucha fuerza, sí Pero, joder El abuelo te tiene que pegar cinco o seis porrasos Para tumbarte, mínimo Lo que pasa es que ya está viejo Tú ten en cuenta que yo soy el joven ¿Esa vara de donde se pilla, cabrón? Muy cheto, ¿no? Acuértalo ahí con el Samuel Eso debe ser hasta ilegal, tío Eso es ya... Eso es peor que un M4 Sí, sí Menos mal que el M4, chavales Mientras que no haya M4, soy feliz Todo es muy rápido Es por el gym, que no, chavales Que la puta vara es que soy feliz A ver, Samuel, te traigo aquí uno que le tuve que tender un anuncio de asuntos interrumpables Sí, le ha dado un porrasillo, tonto Menos mal que ya no cueste estos 500 euros Si no me cago en la puta madre del Serjay, ¿eh? Aaaaaaah Aaaaaah 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 Eso es un grito No tiene chaleco, porque claro que tiene chaleco Pero ese chaleco no me lo baja, tío Ya, ya, amigo, ya Tío, hermano, que me ha reventado el hijo de puta Joder Dos placas me ha metido Hostia No me la puedo creer ¿Qué pasa? Tira pa' la puerta, coño Sacarme de aquí Agábralo Sácalo Ábrele con fuerza Aaaaaah Por debajo de la puerta, coño Tira de mi cabeza Es la porra Es la porra esa, ¿eh, Serjay? Esa porra te revienta el páncreas Ay, listo Madre mía Serjay, me cago en tu puta madre ¿Qué porra es esa? Esa no es la porra normal, cabrón No, no, esa porra te revienta, ¿eh? Esa es donde la has sacado tú Esa debe ser ilegal Está en comisaría Préstame una porra normal, pa' ver La porra normal no quita nada Mira, te voy a probarlo con tu cuerpo No, a mí no, que yo estoy tocado No, pero préstame lo que es porque he estado en el gimnasio Por eso quiero ver si es que es el gimnasio o la porra No, no, pero da igual Yo tengo full fuerza Es la porra, es la porra, ¿eh? Esa porra revienta, cabrón Sí, sí, esa porra te parte en dos Ven pa' acá Ven pa' acá, Isidoro, ven, ven, ven ¿Aprobálo con el Leonardo? No, lo que pasa es que ya le pegué uno No, pero si esa la he probado yo 20 veces De congui, lo ves Mira, esa es una mierda Esa es más de cosquilla No te hace nada Esa es más de cosquilla El otro cuando me he dado cuenta estaba yo ya muerto Destruido Vamos, que me quedo mil y un veces Toma Me quedo mil y un veces con la otra, ¿eh? Es la porra esa, ¿eh? Yo creo que esa porra no la podemos llevar, ¿eh? Ahí tiene Porque es que te parte Te parte en cuatro, ¿eh? Yo me la voy a coger por llevarla en el bolsillo guardada Pero vamos Eso es peor que un cuchillo, neno Pues por igual, por igual, ¿eh? Le he probado hoy con el congui Que tal y como le veo le voy a meter dos placas En el cuello A mí me ha metido una el Sergei con el palo ese que me ha roto ¿Ha talado también con ese? Sí, sí, me ha dejado hecho una mierda Otro más y me va a andar a tomar por culo Pues a ver si le he mandado a tomar por culo Que estoy cansado de este tío Sergei Sí Escúchame, yo cansado de ti Escúchame, con lo que me has metido Con el follón del abogado ayer, Isidoro Te quiero partir la cabeza Eh, me han dicho que se han declarado culpable, ¿no? Se han declarado culpable Pero tras 37.000 follones, Isidoro Hijo puta ¿Cómo se salía, eh? Hasta los gritos Sí, 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 sí Escúchame, y luego el abogado pidiéndome perdón y todo Ay, ay, ay ¿Eh? ¿Pero qué pasó con un abogado? Cuéntale, cuéntale, cuéntale Madre de Dios Buenas ¿Cómo diciéndome que no era Atacu? Hola, buenas ¿Qué pasa, Tete? ¿Cómo estamos, compadre? Ah, y esto es... Pero que esto es... Ah, venga, venga, traten, traten Escúchame, Isidoro Dime Tú no me podrías dejar tu mansión para una cosilla, ¿no? Sí, sí Voy a tener que poner doble puerta, ¿no? ¿Cuánto vale la alquila, Isidara? Tía que entra, tía, que yo me la tengo que pinchar Si no, ahí no se puede Bueno, es para una fiesta, van a haber muchas tías Mañana mismo lo tengo reservado para el vanilla Pero si tú me dejas tu mansión, pues de una vamos para allí Buah, pero es que ya se pasó una vez... Y voy a soltear un coche de esos de sangre, se va a llenar, ¿eh? ¿En serio? Sí, voy a soltear un coche de sangre de esos, se va a llenar Así que necesito algo grande, ¿me entiendes? A ver, alquiler, 20.000 pavos Venga, ahora mismo Pa' mañana, pa' la noche, ¿vale? Yo te lo desabierto Venga, ahí me la viene a la Chaves Me están llamando, ¡pero no veo la llamada! ¿Quieres un coche? ¿Puedo ir a usted regalando? Bien No, con esa porra no ¿Yo por qué? Vale, no puedo, ¿eh? No quiero un coche ¿Qué coche va a sortear? ¿Pero por qué? ¿El RH-4? El RH-7 No, no puedo ¿Por qué esta porra no le resiste nadie? A ver, yo qué sé ¿Tú lo podrás resistir? No, no sé, no sé Chupadla ¿Qué? ¿Qué está pasando? Me rajo, me rajo ¿Cómo? No, no Escúchame, si no lo trago el ingreso Escúchame Tete, escríbeme el WhatsApp A ver si se me ha quedado pillado el teléfono Venga A ver, pero son 20k antes de la fiesta 20k después Joder, me va a dejar en la ruina económica Venga, vale, una Claro, pero es por si me haces Ya te has descrito algo Ya te has descrito algo Pero me dan la llave 20.000 es de ¿La otra vez te conté? De de esto Por si rompes algo Si no rompes nada Pues luego te lo devuelves Venga, va ¿Estás alquilando tu casa? Sí ¿Por 40.000? Sí Una fiesta Ahí tienes los 20k Mañana a la noche Mañana a la noche Te lo dejo abierto Tete Luego te digo Y te paso Bueno, y te abro las puertas Venga, de una Muchas gracias ¿En serio? ¿Quién más? ¿Pero saber a quién mete en tu casa? Desgraciado Hermano, que este con la baby Que yo cojo y me aniquila cada una ¿Vale? Poco te pasa Chihuaca Soy la puta polla ¿Vale? Acéptalo de una puta vez Oye, te voy a llamar Chihuaca A ver si se me Se me Arregla el móvil A ver, niña fea ¿Por qué? Esta eres tú Sí Cógelo, cógelo Mierda Vale, ya está Ya se me ha desbloqueado Perfecto Mañana en la casa Mira, mira Está ya haciendo Sus planes Y barbuena Bueno ¿Quién está acá? ¿Qué me llevo? Bien, coño Un caso Un caso Mejor que el Vanila Hombre Obviamente Sí Vanila me come los huevos Oye Última cosa Dime, tete Escúchame Te metes a un grupo Y me metes a militar grupo Para la fiesta ¿Vale? A ver, primero Ya te pasa los 20k ¡Ostias! A ver Eh Barbuena Aparte de estos 40k Tienes que pagar Otra cosa más Tete A ver, qué cosa Mira Tengo Que hacerte un contrato Venga, vale Una ¿Vamos a un abogado o algo? Claro ¿Cómo lo haces tú? No, no Hay que ir por un abogado Voy a llamar al Conor A ver si está Venga Y luego Tengo alcohol Por si quiere Te lo vendo Que me sobra Venga, va Venga, va Venga, vale Locos A ver No sé cuánto alcohol tengo Pero casi 300 botellas ¿Cuánto me das? De puta madre ¿Cuánto me pides? Yo Me sobra la pasta, tío A ver Me costó 12k Te lo dejo a 10 Venga, va Te hago el ingreso Y me costó 4 Ole Ahí lo llevas Bueno, me voy a trabajar ¿Qué os entro? Escúchame Se llama en tu casa, ¿no? ¿Qué? ¿Te vienes conmigo? Venga, vente, vente Vamos Tete Te cojo la botella Quédate aquí, ¿vale? Que vengo Venga, va Está aquí al lado la botella Me ha ingresado 10.000 Es que No sé cuánto transferencia me ha hecho ya A ver Ven, chihuaca A ver Vente, mi niña Eres mi niña Princesa de mi cuento Pasa, pasa, pasa Ay, mamí, dame un beso Eh, ponte en Z10 Por si acaso Ah Es que tengo alergia a las feas La verdad Hasta que no pasa un rato No me acostumbro, ¿sabes? Ajá Ahí está mi casa Dame que cojo la botella Ok Vamos a entrar Pero la buena es que ha hecho mucha hora, chavales Tiene que estar forrado A ver, ¿cuántas botellas hay aquí? Hay 400 Hay 300 No sé yo, ¿eh? Pero, hijo de puta Y no me habéis esperado 720 ¿Cuánto no? Leonardo Aquí, en el piso de al lado Sí hay De verdad he hecho Escuchando Dime Si te quieres venir Que estamos aquí En el piso de al lado Voy para allá Irme Tengo más, ¿eh? Creí que tenía menos botella Y, hombre Pues tú dame la 300 Y listo Que me estás dejando, vamos ¡Pobre! Vale, vale, vale Voy para allá, ¿eh? Vamos a darse rápido Aquí habrá 320, ¿no? Por ahí, chavales Hola, Sub Muchas gracias ¿Dónde está el tete? Vale, estoy llamándole Irme ¿Dónde está, Carlito? Aquí, cojones Detrás tuya ¿Qué dices? Y ayer tuve también otro pequeño Es que son terribles accidentes Que solo me pasan a mí Y mete a peña ¿Qué es eso? Méteme, méteme Pues estábamos ahí en un frío ¿Venga, vas a venir a la fiesta? Sí, sí, me animo, me animo Y empezó la persecución Y bueno, digamos que yo Le pegué un pequeño toque a su coche Y su coche pegó otro pequeño toque con ellos Y bueno No se lo tomaron muy bien tampoco Bueno, cosas que pasan Sí, cositas Pero es que los Charis se lo tomaron muy a mal Sus comisarios, ¿cómo estás hoy? ¿Bien o qué? Bien, claro Joder, cada día te noto más serio, Tete Es increíble, ¿eh? Lo tuyo ¿Te queda bien ese color de camisa? Sí, le da personalidad Lo que te falta es una cosilla, ¿eh? Carzoncillo con relleno Se te marca poco paquete Se nota que eres picha Picha de... ¡Vámonos! 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 Sí, mejor va Escuchame, ya está en el grupo Mete peña Ahora me tengo peña ¿A dónde vamos a ir? ¿A la casa de la... Mi... Mi chihuaca? Sí ¡Puta vida! ¡Chihuaca! ¿Dónde te has comprado tu la casa? Sí, guaca ¿Cuántos litros de sangre te gastaste tú? O sea, que todo el mundo tiene muchos litros de sangre, ¿eh? ¡Coño! ¿Cómo coméis? Hermano, yo de sangre voy mal Si podéis darme un poco de sangre, por favor ¡Ja, ja, ja, ja! Si tú de sangre me has sobrado Ay, puta Te has gastado 250 litros Yo no sé de dónde se ha gastado tu sangre Porque me gusta apoyar al alcalde Me gusta apoyar al alcalde Porque si eres el alcalde Tú no estarías aquí, ¿vale? Patrullando Entonces yo apoyo Apoyo, ¿vale? Apoya a la alcaldía Apoya a la alcaldía, tío Sí Yo me he gastado 10 litrillos de sangre, nada más Y ya... Me mareé un poquillo No tienes ni puta idea de conducirte Por la gloria, ¿eh? Madre mía, chihuahua Que pensé que había visto el airbag Va, pues yo me compré un cochazo Va, va, flipa, Isidoro Tremendo Bugatti Byron A ver, ¿sabes que el mío ganó un concurso? Bueno, ganó no, ¿qué es seguro? Ah, pues entonces Del segundo nadie se acuerda, Isidoro Esto tú lo sabías, ¿no? No, gané el pasta Gané pasta y tú no, payaso Bueno, porque yo no me presenté Interro, guate 50 Permiso para unirme subfrecuencia Esto ya va a la radio Que si no... ¿Cómo coño se mutea la radio? Yo no tengo ni puta idea De cómo se hace Yo la bajo, la bajo ¿Barre aquí? Sí Pero vaya mierda, ¿no? Vaya casilla Abre aquí Por gilipollas Abre aquí Alguien no se puede abrir Vaya pobre Cuidado, coño A ver Tremenda casa Pues coño, no está mal 90 litrillos de sangre Que payasquear ¿Cuánto ha dicho? 90 La mitad que la... Interrogo, Leonardo ¿En qué se encuentra actualmente? Estamos vigilando casas robadas Por aquí Por el norte Oye, pero qué guapa, ¿no? Yo creí que estaba más fea Mira, mira, mira Oye, ¿me das las llaves? ¿Y te las decoro? No Por fa, por fa, por fa Por fa, por fa ¿Pero y esto qué es? ¿Aquí es donde guardas las drogas? Dame las llaves Dame las llaves Y te las decoro un día, por fa ¿Aquí guardas las drogas? Gasto dinero de mi bolsillo De lo del tuyo Me pusieron Me decidieron a elegir Las de la inmobiliaria La casa más grande Y elegí esta Está bonita Hostia, ahí tiene segunda planta Y todo Madre mía Está guapa Y mira, ahí tiene vista, ¿eh? Oye, chihuaca Dame las llaves Que te quiero decorar la casa No, no que te traes tías aquí No, no, no Te juro que no traigo una tía Te lo juro, chihuaca Por nuestra amistad ¿Esto no se abre? 10-4 Buena mierda, no Inservible Me ha tocado con el gordo Me está el gordo Espérate Ojo, el gordo, ¿eh? Estoy con el Isidoro Ahora vamos para allá Y ya me voy yo contigo Está bonita Oye, pero déjame De las llaves, por fa Pero habéis visto la parte Pero ahora el Jolidai Me ha dicho que me vaya contigo Oye, que vaya ropero, ¿no? Sí Te viene mucha ropita La chihuaca Para todo lo fea, ¿qué? Eso digo yo, chihuaca ¿Para qué tanta ropa Si eres más fea Que un bordillo? La culpa La culpa será nuestra Ahora, ¿sabes? A ver, chihuaca Es difícil de ver, coño Usted tiene que comprar Cosas como, por ejemplo Perfume Por lo menos fea Pero que huela bien ¿Sabes? Huele bien Bueno, huele a sudor de mono Sí La verdad es que huele a mandril Paso de vosotros, de verdad Ojo, con ascensor y todo Madre mía Ah, no, que no ascensor ¿Qué? Pero es un ascensor De puta madre Ojo, el ascensor Te lleva a la calle Gordo ¿Puedes venir a recogerme En este día de hoy? Voy a poner una zona Chin Y eso Pero lléname la llave Y te la debo Vente, que estamos en la casa De la chihuaca Se lo voy a decorar La parte de fuera Bueno, pero déjame Decorarte Pero tremenda piscina ¡Pavo! ¡Buuu! ¡Que ha mojado la pistola ¡Hijo puta! Es que es tantísimo Grande, Rodrigo Ala, me he meado en tu piscina Por gilipollas, chihuaca Tírate de nuevo Tírate de nuevo Que hay que probar una cosa No, no, que me vas a pegar con el tazas Si ya te conozco yo No, la polla que no Pero puedes morir Puedes morir mojado A ver ¿Qué? ¡Tarán, puta! Te aprende el camino Te paga Que la electricidad Hace más efecto Con el agua, loco ¿Por qué no te has visto Pokémon? Te he tirado en la silla Chihuaca Puedes pararte quieto Por favor ¡Toma! ¿No os gusta mi casa? A mí me gusta mucho A mí me gusta A ver, a ver la pizza A ver la pizza Por 90 litrillos Está bastante bien Y tiene piscina ¿Y tú? Está guapa, ¿no? La bici, eso De noche esto tiene que ser espectacular, ¿eh? Sí Coño, por 90 litros de sangre ¿Qué pasa, Tete? ¿Qué pasa, Tetito? Aquí estoy En la casa de una tía Que me ha invitado En el primer minuto Abro los ojos Y automáticamente Ven a mi casa ¿Y le vas a meter la churra así de una? Me la estoy pensando, la verdad Ten cuidado A ver si lo voy a tener más abierto Que yo qué sé No, no Esta es fea No No hay miedo ninguno Escúchame, Tete Dime Que no te saluda así fuerte en comi Porque me han dicho que no podemos ser muy colegas Tete Que os pegan con la correa allí, ¿eh? ¿Qué ha pasado, Tete? A ver, porque yo Pues sabes Soy un tío de barrio Me meto en movidas Y me han dicho que Si me Si te ven conmigo así junto Como que Sabes que te echan toda la peta Pero tú te vas a reformar O vas a ser un delincuente de mierda Toda tu puta vida No sé, Tete Tengo que juntarme con buenas influencias La verdad, me lo estoy pensando ¿Cuál es tu nombre? Tracy Cartier Ahora lo miro Gordo, están viniendo Te vas a asustar Venga Vale ¿Cómo ha dicho? Esperaros que viene el gordo Ah, vale O si queréis os podéis ir Yo me voy con el gordo Que me han asignado con el gordo este Hijoputa Ah, Tracy, coño Mira, por aquí viene ella Mira, gordo ¿Qué opinas de la casa de la De la chigua? 6.11 90 litros ha tenido que donar Hostia, hostia Hostia ¿Qué te parece? A ver, pero ¿cuántos se la apuntan? 10.000 Artículo 7.6 ¿Qué pasa, Tete? Pues nada, aquí con la chigua Con la fea Sí Bien, tío Aquí para aumentar mi ego Pues tengo una persona fea al lado Así destaco Sí Efectivamente ¿A ver si chico acá? Pero no pasa nada Pero por lo menos es simpática Oye, ¿sabes que esta es su casa, gordo? Dime, dime Esta es su casa, Tete Me he comprado esta casa Que no, que no, que no, broma Que me la he comprado Que me la he comprado Sí Sí Pues si te lo he dicho 90 litros de sangre Y no sé cuántos más 6.11 Está hecha una tremenda donadora de sangre No, no, ya veo Ya veo Te hunde Te hunde en sangre En plan, por el robo a Fleca No podría pasar nada Y podría hablar con él Pero ya Cogiendo a polis Locurita, ¿eh? Es locurita Es locurita A mí Río me ha dicho Que Guadulac Que Amunition Joyería No pasa nada Pero ahora Si son cosas de poli Y eso Pues la amistad ahí Ya no entra, ¿sabes? Ni colegueo Ni nada Hablar bien Plancado Dime, Tete Teta ¿Estás aquí? Sí, sí Estoy pensando Estoy pensando en mis cosas, ¿vale? Ah, pues piensa, piensa A ver Eh... Venga, ve marcándome cosas Te quiero avispar hoy, ¿vale? Vale Pero de momento No hay nada para nosotros Un detractor De un coche rojo Dale, dale Primero Marca el logo Porque si no Yo no puedo seguir ¿Me entiendes? He tardado dos segundos Sí, Waka ¿Tú te lavas los dientes? Sí Más que tú Los bajos No, no No aparece Tiene todos los dientes amarillos Que parece un caballo Un caballo, tío Ay, señor Qué periza Me das ¿Podemos tener Una sesión de patrullaje Sin insultos? ¿No te he insultado? Ah, vale Eso no son insultos Para ti, ¿no? Oye, ¿por qué me envías Por arriba? Esto que casi de troleo, ¿eh? Eh... No sé Esto es en el parking De abajo ¿Tú vas a despertar hoy? ¿Yo? Sí, más Era culpa mía Coño, pero ve mirando tú Tú tienes que ir informando No me hagas Ah, ya han robado el coche Sí Desmarca, anda Bueno, chihuahua ¿Cómo te fue ayer El patrullaje? ¿Me echaste de menos? Robo de vehículo Sí ¿Qué? ¿Qué hice ayer? No, ayer estuve con Sherman ¿Con quién? Con Pavo 4 Con el que te habla mal, ¿no? Ah, mira Bueno Creo que van unos compañeros Sí Ah, pues no Me marco No, no, pues no Pues no, pues no Marca, marca Bueno, a lo mejor ya le están siguiendo Fuck ¿Qué coche era? Un Raddy ¿Eso qué forma tiene? No tengo ni puta idea No tengo ni idea ¿Pero de color? Pero si ya se ha ido El negro Además en el parking, ¿no? Si lo veo por el radar Te digo Divido robando pertenencia De su vehículo ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ejo! ¡Mira! Este, este No, el de dentro El de dentro En el negro se van ¡Hijos de puta! ¡Chorizo! Venga Baja, baja Intenta ir por ahí Intenta ir por ahí Intenta ir por ahí No, no, no Se va a salir Se va a salir Se va a salir Ven, chamacito Te miro y te esposo Pero, pero Yo no estaba haciendo nada Estabas en el lugar del crimen ¿Vale? No, pero Pero, pero De ver Ven, 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 ven Ven un momento Ven un momento Ven un momento Ven, ven Contame, contame ¿No ha tirado aquí? En la calle Venga, dime ¿Dónde la has tirado? No he tirado nada Que no tengo ni la culpa Antes yo era comisaría ¿Vas a decirme dónde estás o qué? Bueno, es que la tejen mis cosas En comisaría A ver ¿Hay o no hay? ¿Y el otro? Mira, mira, mira para arriba A ver ¿El cielo está bonito, que sí? Voy para allá, caballero Venga ¿Este qué pasa? Amigo ¿Tú has visto El cielo y lo bonito que está? Ah, no ¿Tú lo has visto? Bueno No, no lo has visto No lo has visto No lo has visto No, pues venga ¿Qué quieres que diga? Venga Venga, 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 venga No puedes rolear eso, no Lo que no puedes tirar la cosa Porque sabe que no se ve Eso, eso, eso Sí que es la guarrada Escúchame Tete Sí o no Sí o no, hermano Es que ¿Sabes que he visto? He visto algo aquí ¿Qué pasó? Buen rol No te doy ni la culpa Quédate con este, anda ¿Qué? Es que yo no estaba haciendo nada Chavales, yo creo que este me ha mentido Es que antes he visto algo por aquí Y claro Deja aquí las cosas Para evadirla Porque sabe que no se ve los ítems Un poco XD, la verdad Pero creo, ¿eh? Diría creo Es que me ha salido antes Una mierda, tío No sé si lo habéis visto Mira, hacer clic Había algo ahí Pero claro Ahora no me sale, tío ¿Qué pasó? Tira algo al suelo Vamos Eh... Saca al otro, anda El que está vacío ¿Cómo? A este Eso, yo no estoy haciendo nada Venga No, no Ese mételo Ese lo mételo Ay ¿Qué? ¿Cómo que a mí? ¿Por qué? Bueno, le voy a leer sus derechos Tiene derecho a guardarse Cualquier cosa que diga Puede ser usado en su contra Tiene derecho a un abogado En caso de no ser pillado Un flagrante de vehículo Tiene derecho a que se informe En motivo de su detención En este caso Robo de vehículo Y robo de pertenencias De un vehículo Tiene derecho a comida y bebida Tiene derecho a asistencia médica ¿Ha entendido sus derechos? Sí El coche que tenía Era el radio Que estábamos buscando ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Te gusta robar cosas De coches que no son tuyos, no, Tete? Y coches Y coches Pero que yo no estaba Cuyendo nada En ese carro no había nada Yo no estaba Cuyendo nada No hay que Me quedaron las llaves Eres un delincuente Y un ladrón Ey, 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 ey Más respético, pues Procésalo Vamos Ah, no, oficial Ah Creo que sí Me pareció raro Que no contestara Es que Me ha parecido raro ¿Sabes? Que no tuviera Ni un móvil Ni absolutamente nada Es que no tenía Ni Ni un móvil, eh Es que era raro, eh Chavales Es que es raro, eh Es que es raro, eh No, no, no A ver A lo mejor El tío no tiene nada Y yo me he emparanollado Pero claro Como no me ha respondido Y no le veía nada ¿Sabes? En plan Me he emparanollado yo De decir Qué cojones, tío Qué cosa más rara, tío Si lo vemos de nuevo Le cacheamos ¿Qué te parece? Le cacheamos ¿Sabes? Y como tenga De cosas Que lo reviento A condena No hay nadie, ¿no? Ha pillado el coche Creo que se ha pirado, ¿no? Nah Se ha pirado En coche Es que me he rayado, tío Porque no contestaba El tío sabía Que le estaba preguntando Un duno Y le contestaba, eh Venga, chihuaca Rápido, eh No podemos perder tiempo Porque la calle Porque la calle nos espera Ah, alejo Madre mía, qué cabeza Tan gorda tengo A ver cómo va la compi ¿Ya está hecho? No Espérate Que pague la multa Y si no Se va para federal Bueno, pues me da mi palo de golfe entonces No te voy a dar el palo de golfe Pago federal ¿Cómo juego? O sea, mira No, es que mira Ponme cuidado Ponme cuidado Espera Si la pago Después con que compro un palito de gol para jugar Vale Tete Si no es federal ¿Vale? No, como que piera Son seis meses, eh No No tienen federal Ay, bueno Coño, si sois clavados Yo pensaba que eras tú Navarro este ¿Es federal o meterlo ahí? Ahí se puede chupar No seis meses No se chupa siete, ocho Sí O más Eh Qué pena Vale Bueno, yo lo hacía por ti Pero venga, vete Vamos ¿Y por qué no toca federal? No, pero mi palo de golfe ¿Y lo de que no toca federal? ¿A partir de cuántos meses es eso? Bien Claro, pero en vez de seis meses Pues te pongo cuatro o tres ¿Seis, cuatro meses? Pero eso Eso es locura Pues no haber robado un coche Perdóname, agente Delincuente Paga la condena Pero quiere que me esté cuatro meses Ahí pudriendo Venga, ven aquí A dejar tus cosillas Paga la condena La he pagao La he pagao Paga tu condena Paga Es que esta pieza tiene Veinte mil de deuda Veinte mil de deuda Uh, se viene perpetua Pero qué dice, güey A mí yo Me ha dicho que son cincuenta mil Sí, sí Pero paga poco Pero si yo ahora Vente a la buena vida Pues a ver si es verdad No, a ver Tú puedes decidir Si lo dejas libre o no Y tal Eso es más que nada Pues bueno Para que los chavales paguen Y no sé cómo van a perpetua Pero bueno ¿Cómo has dicho? Que mandan a cualquiera A federal Por cuatro meses No te vas a federal Ya, pero la hago Para que paguen Si no es que se van a llevar A perpetua No, amigo, el chavalín este El chavalín este Que tienen los compañeros Ah Vale, a ver Por cuatro meses Ve marcando por ahí, ¿vale? Vale No ha salido nada ¿Qué hago? Elemental Los cascos Pónganse los cascos ¿Tú no piensas Llevar un casco 24-7? Si me impide verte Sí Pero no los he encontrado No, es que Me harías más feliz ¿Sabes? ¿Sí? Sí Venga Además A lo mejor te favorece ¿Qué coño acaba de pasar? Es pasando Un vehiculote Marcado Coño Es que El coche ha hecho algo raro Sí Ha hecho Como que ha dejado de acelerar Se ha escuchado la llave Cerrarse Y Y ha dejado de acelerar ¿Sabes? Hostia Ah, este Detrás, detrás, detrás Detrás En el garaje En el garaje En el garaje rojo En el garaje rojo Bien, bien Bien Es una Sánchez De color rojo Así que Cuidadito No, la podro Ahora baja Por Nada Este tío Está en Venezuela Sí Eso que hemos tardado Poco Pero da igual Y este Y este ¿Y este qué? Oye, ya no vende tanta droga En la playa, ¿no? No Hemos acabado con la delincuencia Chihuaca Yo he pensado En hablar con Conway Y poner una pena De un beso tuyo ¿Sabes? Para que se reforme La gente Claro Para que digan Ya no roban más Porque la federal no funciona Pero yo creo que Diciéndole Que un beso tuyo En plan Si es residente Un beso tuyo Yo creo que dejan de robar Dejan de vender droga Sí, claro Con macaco Vale Con simio Claro Con ciego Sí De verdad que ya aquí Todo muy tranquilo Muy chill, ¿eh? Sí, no sé dónde están vendiendo ahora La droga, la verdad Pero ¿Dónde vas? Estoy metiéndote en peatonal Que estoy mirando Que estoy mirando Contigo él Con la moto No se puede meter por aquí Silencio Tres de los que se espera Que cometa el delito He visto el sujeto Con máscara vellosa Mira, dale, dale Avisa, avisa Avisa, avisa Avisa, avisa Z10 para el último código T El video de YouTube ¿No se ha publicado, chavales? Lo publico ahora Dame un segundo Muy bien Volando voy Volando voy Volando voy Volando voy Volando voy Volando voy Bueno, tú Ni conducir ni disparar Así que imagínate Lo que tú digas No Ah, bueno, sí Un cochinín Hostia, esto es Un entorno Esto le podemos sacar ¿Tú sabes que le podemos sacar esto? Dicho por el alcalde Un... Ay, ¿cómo dirás el nombre? Un defecto Sí Y se lo vamos a sacar ahora Lo saben, ¿no? Bueno, pues me espero yo aquí Y tú lo vas a buscar Venga, ve No podemos dejarla Claro Hijo, es que Es tontito Venga, haz algo Haz algo por tu vida En tu vida Ah Sí puedo, chavales Dicho por Reborn Motherfucking Life Dicho por Motherfucking Reborn Life Ay, me dijo Si es un centorno No tengas miramiento Y ponle un interceptor Porque si no Se van a aprovechar De poner Mmm... Un... Un centorno Para Robo Padulaque Y se forran ahí Poco a poco Porque saben que No le vamos a cambiar Patrulla, ¿sabes? ¿Me entiendo o no? Porque ya te digo Un inter... Un... Ay, coño No me sale, tío Coño Le acabo de decir Ese coche, tío Que me está pasando En el cerebro Tengo semen, hermano Un centorno, tío No me sale Y mirad que lo he dicho 20 veces En dos segundos, tío Pero eso Si no es que se van a aprovechar Y van a hacerlo O sea, en plan Le ponen interceptor Y así se relajan las tetas, ¿sabes? Ya para la siguiente Sabes que tiene que ser Un coche de... Un poco, bueno De gama baja, ¿sabes? Se puede Que me lo ha dicho Rebun, hermano El dueño de Spain RP Tú eres Un trozo de mierda Que le huele la boca Literalmente A leche de simio Ahora dime tú ¿Quién le hago caso? ¿A ti? ¿O al que Está haciendo Spain RP? Aquí está Ya sigue practicando Con él, ¿sabes? Eh Tío, no se puede Cállate, granujilla Chupa leche Envía 10-20 Chihuaca Está ahí No pedimos refuerzo Y nada Lo hacemos nosotros, ¿sabes? Vámonos Oye, ¿pongo esto? No, muy oscuro, ¿no, chavales? Sin gráficos altos ¿Habéis visto eso? De que respawnean Los NPC por la cara Me raya bastante, ¿eh? Eso a mí no me pasaba antes No sé por qué pasa ahora, ¿eh? En plan Que no se ve venir El NPC ¿Qué puede ser, tío? Si yo tengo Creo que tengo quitado Lo de Distancia Densidad de población ¿Ya está negociado? Sí Ah, sí Perfecto, así me gusta A mí me gusta Hola, payaso Te voy a coger Hola, ¿qué tal? Agente León Te voy a empapelar Madre mía Qué feo que eres, ¿eh? Bueno, imagínate tú Que tienes que ponerte máscara Y aún así Eres feo Sin ella o con ella Bueno, eso Eso habrá que verlo Eh Necesito tres segundos Tres segundos Por favor Que tengo que La barba me la cara No, siempre da la casualidad Que hago un robo Y a alguien pestañeo Ah Escúchame Cómo tan guapa Y sin marido Tú no estás interesada En conocer Un policía de León Esa para mí Esa para mí Uf, qué carácter Paso, paso, paso Esa para mí Paso porque me ha dicho Cosas en Inglipid English Y yo no entiendo Pero seguro que me hablo ¿Qué te ha dicho? Are you crazy, motherfucker? Que estás loco, te ha dicho Hostia, hija puta Espera, voy a subir vídeo ahora, chavales Bueno, te ha dicho motherfucker Te ha dicho un poco bueno Lo que te ha dicho Nos han abierto fuego Los del código 1 Solicito permiso Para responder con clave rober Adelante, 10-4 Listo Un negado ¿Tu compañera? Mi compañera es que Se ha ido para allá A vomitar Ah, vale, vale Es que, ¿sabe qué pasa? Que ha cogido seguramente La tablet, se ha visto reflejada Y ha dicho Que asco, muy vomito Y se ha ido para allá Escúchame Es bastante fea, en verdad Yo le llamo a Chihuaca Llámale a Chihuaca ahora Dile a Chihuaca, ¿todo bien? ¿Ya empezamos o qué? Vale, perfecto A ver, a ver ¿Qué te responde? Ayer estaba intentando Ligar con un compañero tuyo Pero me lo echas ¿Quién? Uno que se llama Filadelfo ¿Ligando con? No, no, yo Yo es que soy Gae Bueno, Z60 ¿En serio? Me dijo que no Si conoces a alguien ¿Cómo se ha pegado el Gae? Que le gusta el Pito Ah, pues Filadelfo le gusta muchísimo Y después le pregunté Por su compañero ¿Sabes que yo también fui Gae? Durante una hora ¿Por una pastilla? Sí, por una pastilla Pero ya soy 100% heterogéneo Te miro Y te le echeo Pero ¿Te comiste una? No No Menos mal Que en ese momento No tenía una pizza a mano Chihuaca, ¿estamos listos ya o qué? ¿Cómo? ¿Con una pizza a mano? ¿Qué? Chihuaca, ¿estamos ready o no? ¿Ya le has enseñado Cómo me tiene que llamar? Venga, empezamos A él le tienes que llamar Cabeza Tazón ¿Vale? Cabeza Tazón Sí Perfecto No me ofende Porque es la verdad ¿Vamos a disponible para vender a Cedric 32? Vamos Vamos Yo contigo me he ganado Espérate que tengo la placa en tu cabeza Espérate Espérate Ah, espérate Te digo Apunta 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 con el bate Apunta Para reventarle a alguien Vale Vale Solificante Vale 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 Sí, guaca ¿Te puedo pedir un favor? Sí, dime No tengas hijos, porfa Que tu sangre No ¿Sabes? No prospere No vaya mal ¿Sabes que me ha pedido matrimonio? ¿Quién? Entra ¿Qué pasa si yo miro su ficha? Lleva más de tres semanas sin delinquir Está reformado Y solo tiene tres antecedentes Vale, vale A ver, no pasa nada porque tenga alguno que otro, eh ¿Qué te digo? No soy tonta Y le he dicho Si tú vuelves a eso, de mí te olvidas Y lo sabe perfectamente Deja que el chaval sea feliz, tío Yo no quiero que cometa delitos Pero si delito es que tú vivas Es que es un delito Oye, eso ha sido feo No, a ver, perdona Me has dejado terminar la frase Que tú te sueltas En un zoológico Eso no sé, es mucho mejor ¿Eso es mucho mejor? No Pero da igual ¿Crees que tengo originalidad A la hora de ofender? No, repítese, repites A ver, porque repite chihuaca que eres fea Pero esto es que es una realidad Esto no puede ser original No, pero si eres de insulto original Es que soy inteligente Bueno, es que los monos saben decir cualquier tontería No lo pierdas, eh No Pero ahora, eso con un patrón ya normal se hubiera perdido Ya, me ha dicho Walker que han cambiado el giro ¿De qué? ¿Del Interceptor? Sí, antes hemos tenido problemas por ello ¿Pero Z o Interceptor? Interceptor, Interceptor ¿Interceptor o Z? Interceptor Pues dilo bien, dilo bien, tío Pero me estás vacilando ¿Puedes ir al otorrinolaringólogo, por favor? Que te miren la cara y los oídos Has dicho Esa profesión, como diciendo Soy inteligente y sé decirlo, ¿no? Exacto Pues no eres ni inteligente ni sabes decirlo ¿Es otorrinolaringólogo? ¿Qué he dicho? ¿Ha dicho otorrinogálogo? Sí, claro 30 para 50 para subir a 64 ¡Ay, ay, 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 ay! Antes subo la frecuencia Derecha ¿Izquierda? 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 No hay nada planeado para hoy No tenemos esto No hay nada planeado para acérquese y consulte a ver qué está pasando Dile al subcomisario que está hablando por general Que se calle un poquito No le pienso decir eso ¡Grande el demo! ¡Animal! ¡Pero ten cuidado con eso, Kiro! Muchas gracias por eso, mi ritardo, perrito Muchas gracias Gracias por el apoyo El dende Creo que eres top 1 ahora mismo en la tabla de clasificación Ese significa que eres un héroe Hostia, ¿y ese pedazo de tiraco? ¿La has escuchado? Sí, el centorno Sí Pero es el centorno a veces cuando acelero No, 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 si ha sido por detrás No ha sido este centorno ¿En serio? Sí, sí ¿Y se ha quedado el centorno? No, tú que tienes leche en los oídos Denza No me molesta ¿Cómo que furgón? ¿Cómo que furgón? ¿Qué está pasando hoy también? Interroga, interroga Interrogo furgón, señor El furgón era de un sin mente Estaba allí con una pistola Y nada, ya está Todo arreglado Hostia, me cagao ¿Puedes decir por radio ¿Podemos tener un minuto de silencio por Albertito? No ¿Has visto que una me la juega? Tienes que aprender a conducir como yo No conduce, madre Un joker este Aunque me gusta más el otro joker ¿Ha escuchado La preview de la canción del Tupuria Que la has hecho lo marmonte? No, no he escuchado Hermano, la polla Hermano, creo que va a salir de pronto Está guapa, está guapa ¿Pero que la has subido a YouTube? La escuché el otro día Pero un trocito Está guapa, está guapa Ah, pues luego la escucharé Río Marmontes me encanta Mira que no es mi rollo de música Pero me muere Es que es muy buena persona Es que da mucha ternurita Como yo Como yo, buena gente como yo No No Verás, sí, tiene cara Tiene pinta de ser Claro, sí Hostia Hostia, hostia, hostia No sé Has que iré por atrás Sí, por atrás Ah, es que es gilipollas Por ahí no pasa No tengo salida ¡Pero es tonto que le hacemos! Va a intentar de nuevo Muchas gracias por esa subardita A ver quién es The Wolf King A partir de ahora Toda la persecución Le voy a hacer intercepto A ver No te flipes ¿Hasta si es un sulta? Sí, claro que sí Sabes, ¿creeis que este se consigue? Está la cosa ahí Muy RQR Nada, a ver Yo creo que esto funciona bien El interceptor, ¿eh? Mira, lo veo como tira No, tiene un entorno Que ya no tira 30 acudiendo al robo de casa ¿Creeis que no? Que no sea mi casa 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 Tu casa no la pisa nadie Perdona, es súper bonita No digas eso ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Derecha No se sabe, ¿no? No ¿Qué cojones? ¿Pero ese tío es gilipollas? No puede ser verdad, tío ¿Pero ese tío es anormal? No puede ser verdad Me cago en su puta madre Pero hermano ¿Qué cojones, tío? ¿Ese tío La ha hecho queriendo Sin quererlo? Mira, yo no sé Si la ha hecho sin querer O queriendo Pero es gilipollas Tío, pero ves Un patrulla detrás No sé No, yo creo que Se ha pinchado algo Y en medio del lelo No es un bloqueo Bloqueo, chavales Puede decir Ay, perdón Es que pasé por aquí Vamos a ver Si cae la breva De que esté por aquí Pero lo dudo Ya, pero ¿Qué te vas a decir, chavales? Puede la casualidad De que el tío sea normal ¿Entendéis? Es que, ¿sabes qué pasa? Si detenemos a otro Van a desdicar De la casualidad Ahora tuvieron lo contrario Menudo filo de puta, hermano Qué asco, tío De verdad No, no Yo creo que ha sido sin querer Y es retrasado Retrasada ¿Sabes? Yo creo que ha sido casualidad, chavales Y el tío es retrasado El de acepto Tío, es que hay gente Que tiene carne Y no sé por qué ¡Ah! ¡Sofa tú, por ejemplo! ¡Ah! Che, guaca Debe ser ilegal Mirarte cuando condujo Porque Pues no me mires, desgraciado Es que me gusta mirarte Tanto de cerca Como eres tan rara ¡Ay, tú sí quieres raro El imbécil! Menudo animal Es peligro de estación ¡Ay! Única y original Pegamos ¿Qué querías, Leonardo? Me ha llamado Leonardo antes Voy a llamarlo A ver qué quiere el cerdaco Está más desesperado por encontrar novia al pobre A ver si le buscas una ¡Dime, Gabriel! Y luego Vosé está ocupado No me puede ayudar ¿A qué? ¿Te quiere que te ayude? Un filo de puta Estoy siguiendo un filo de puta Que me robó el coche Encontré un taxi Lo estoy siguiendo a él Con la ubicación del coche Detrás del otro vehículo Hermano, ¿me puede ayudar o no? Me puede ayudar hasta dentro ¿A ver, pero dónde está? ¿Dónde está? Te voy a meter la ubicación Y te mantengo al tanto Nada, que le están robando un vehículo Y lo están persiguiendo Nada, es que me vaya pasando ubicación Dice que es un taxi Así que estará por ahí, ¿no? Y la está persiguiendo, ¿no? A ver si está por el mirror Me van a enviar ubicaciones por el WhatsApp Mientras que vamos ¿Has leído lo último que ha puesto el super? ¿Qué ha puesto? Que a partir de ahora Debéis muy claro obligatoriamente A cualquier detenido Que haya cometido un acto ilegal Debéis verificar que las multas estén pagadas No pueden tener más de tres multas impagadas Cuando proceséis a alguien Hasta que no pague la multa No sale de comisaría En el caso de que el detenido No pueda pagar la multa aplicada Se procederá a embargar sus coches Para que pueda saldar su deuda ¿Pero y eso cuándo la ha puesto? Hace 10 minutos Ah, vale Cópérate, lo leo yo, cállate Vale A ver Eh, anuncios A partir de ahora Debéis multar obligatoriamente A cualquier detenido Que haya cometido un acto ilegal Debéis verificar que las multas están pagadas No puede tener más de tres multas impagadas Cuando proceséis a alguien Hasta que no pague la multa No sale de comisaría En el caso de que el detenido No pueda pagar la multa aplicada Se procederá a embargar sus coches Para que pueda saldar su deuda Bueno, difícil, ¿no? Tenéis a disposición El local de compra-venta Para que puedan poner a la venta Los vehículos necesarios Para que salden su deuda ¡Lol! Cuando hay un atraco Solo se procesa Por el robo en sí Por ejemplo Si uno tiene cuando se hace una joyería Con pistola Solo se proceda En el cargo de robo a joyería Nada más Vale, se sabía, ¿no? Te lo captura a él Madre mía Vale, a ver Voy a llamar a Leonardo Y... Sí Pues muy mal Me voy a quejar al superintendente Porque tú antes cogiste Y dejaste libre a uno Fue hace diez minutos Fue hace diez minutos Y eso pasó Dime Tete, ¿me había llamado? ¿Qué quería? Acabo de detener Tete A un pavo Con cincuenta gramos De marihuana Flipas ¿Cuánto? ¿Cuánto? Aprende a trabajar Cincuenta gramos De marihuana ¡Uli, uli! Tremendo posilías hoy ¡Bum! ¡El Locardo! ¡El Locardo hace las cosas En papelado por venta de droga ¡Venga, Locardo! Aprende a patrullar ¡Eso es lo suyo! ¡Dale! ¿Ha visto qué animal Le comó un tondo? ¿Pero qué ha hecho? Ha atrapado a uno Con cincuenta bolsas de maría ¡Dia! Mira, así se negocia, ¿vale? Te voy a enseñar ¡Atracado! ¿Qué quiere? Mira, de paso Pilla al chamaquito Que está con la mano a levantar Y te doy una salida limpia Y empezamos, ¿vale? Lo veo bien Más convencido ¡Venga! Puede parar de robar Por favor El abogado El abogado dice Que va muy rápido El coche Pegaría Pegaría Ubicación Tiempo real Así cuando Tengo yo Una chamaquita Le digo Envíame la ubicación Tiempo real Y quiero saber Dónde estoy Con quién coño Te juntas Madre mía Eres un tóxico De mierda Hola, Débora A ver Cachéalo Chamaquita Esto es una mierda Esto no corre, chavales Vale, pues Tete Escúchame Te doy la sirena Y empezamos, ¿vale? Me voy a montar en el coche Con mi amiga Chihuaca Te cago en tu puta vida Ya, no le hagas Ni puto caso Me gusta su camiseta Muchas gracias Mírame el No, en la camiseta Es un jersey Ahí tiene toda la razón Su compañero Mira, a ver Enténdelo Anda Venga, está limpio Grande falla, Klausio Me voy ya Yo tengo una parecida Pero en Lila Pero en Lila Ya, que no tenemos mal gusto Hablo El que no sabe Pone sus pantalones Donde debe Pero está Puesto al 50% Para que no le cueste A la tía bajármelo, ¿sabes? Tenga la mitad del recorrido Porque yo pienso En las mujeres Y algún día Se te caerá una moneda Vendrá un tío por detrás Y pa, sorpresa Eso no pasará Porque tengo Un mecanismo De defensa A central En plan Mi curu se cierra Automáticamente Que veo un hombre A menos de 20 centímetros ¿Y ninguno te ha metido Un dedito así Sin querer? Jamás Vaya No sabes lo que te pierdes Y te la lío ¿Sabes por qué? Porque es que me distraes Pues no me escuches Mira Aquí ya le voy a la ventaja ¿Ahora qué? Como pase por delante Tu casa Y me ha metido Tres tiros a la puerta ¿Por qué? Ah, para que tenga Que comprar una nueva Joder Que es nueva Estás majo El de la inmobiliaria De ayer Por cerdo ¿Qué dices? Como te intenta Pillar La espalda Para que te cueste arrancar Qué filo de puta No, si te parece Te lo va a poner fácil No, no, ya, ya Pero qué filo de puta Qué cerdo Se me dice ¿Tú escuchas Ahora mismo La respuesta Que acaban de dar Radio Sí Pues yo he escuchado Ah, vale Ahora sí Es que a veces parece Como que hace Sí Y no se le escucha ¿Sabes, chavales? A Jolida Y a veces Le cuesta un poco La radio Si tú algún día Vas a tu casa Y te encuentras Un mojón Enfrente de la puerta Que se llama Que es mío ¿Pero por qué Eres así De desagradable? No, dígame ¿Qué te he hecho yo a ti? A ver Dime Sí, sí Lo escuché Sin problema Le he hecho Gordo Sin problema Sin problema ¿Estás bien? Dale, dale Chihuacá Yo te quiero Aunque estén Taca Si guacán Si te veo Placa, placa ¿Quién? Palotón ¿El meado? Sí ¿Sabes por qué le digo meado? Desde que le he hecho cojones Walker Lo he bendecido así Porque le meo en la cara Ah, se siente Y tú con Gustavo Ya no tienes nada No Bueno, voy a decir a Enzo Que patrulláis mucho Y que cada vez que lo mencionas Lo defiendes y esas cosas Ay, tú con Walker No Que tengo cuidado contigo Que eres un infiel ¿Sabes qué me pasó ayer? Ah, ¿qué te pasó? Me peleé con Enzo Bueno, no me peleé Sino que tuvimos una diferencia de opinión Me voy Andando Todo dramática Y de repente me suena el teléfono Y es Walker Y yo ¿Cómo? ¿Crees en el destino? Por desgracia, sí Pero es que ¿Sabes qué es lo peor? Que de repente pasa con su coche por delante Y yo ¿Cómo? No, no El destino Que no, que no Que enzo me ha pedido matrimonio Pero ese es un A mí no me cae bien, ¿eh? ¿Pero por qué? Me vacilo un día con copito esa de los cojones Ya, su relación con copito me saca de quicio No quiero que hable con ella Ni que la mire Ni que la toque Copito era muy guapa, ¿eh? No le hace justicia Tú Has bajado como una división, Enzo, ¿eh? Que me dejes en paz Que somos felices En plan, yo creo que va a recordar Cada vez que chingaban, ¿sabes? En plan, ese recuerdo que tiene Porque claro, contigo No va a igualarlo ni a superarlo ¿Entiendes? Obviamente que no Yo estoy en otra división No, no, ni a igualarlo Ni a superarlo ¿Has escuchado lo que he dicho o no? No, no, no No va a hacer con copito lo que hace conmigo Va a ser que cállate Copito Ojito, cuidado Muy guapa, ¿eh? ¿Y qué? Pero tiene una cara de... Enzo seguro que la habrá comido la boca Veinte veces El culo y todo lo demás Que te calles la puta boca ¡Imbécil! Te vas comiendo las babas De toda la ciudad Y nadie te dice nada Orgulloso A ver cuántas tías has besado Que se han metido una polla Antes en la boca Imposible Ya Ya me he comido la boca De ningún tío O sea, por ende Has chupado mucho Que judeo No, porque antes le limpio la boca Ya, ya, ya Pero ahora Cada vez que beses a una tía Pensarás cuántas pollas han estado ahí No me traume No me traume Que tengo que ir al psicólogo luego Ya por tu culpa Voy a tener que hablar esto con Castro Y decirle que me has dicho Que cada vez que le coma la boca A una persona La ha comido una picha Que yo soy muy eterno No puedo hacer esa cosa Y no será mentira Pues voy a hablar con ella Entonces tiene sentido Que seas gay Y por eso vas con tantas tías Para recordar Que no, que no, que no No, yo no te juro, eh Puedes ponerte en la boca Lo que tú quieras Que no sé lo que sabe Seguro que sabe A metal oxidado Yo no te juro Sé libre Con tus depravaciones Si a ti te gusta eso Más traumado Más traumado Se le hacía el congüe La conversación es que Tiene tú en el patrulla Y que le degrade ¿Cómo que Más? Vale ¿Cómo que me he comido yo mucha picha Porque he besado a mucha tía Porque he comido pinga? Ah Me estás haciendo daño En el cerebelo Ah Se siente Putero No te acerques tanto Oh, disparo 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 Ya, pero espérate La aniquilo La aniquilo Te digo dónde es Pues no hay nadie Es en el puerto Interrogo ¿Y eso disparo? Hay alguien yendo para Mira Interrogo a Z50 ¿Estos disparos? Ya va a Z50 A Z50 Puede Al último 2015 Yo lo dejo ahí Marcadito por si acaso ¿Puedo mejorar el 32 al 215? ¿Puedo pinchar ya este? No Si, de hecho es que otra vez Ya entra el pinto Que se le ha pegado ya Contra un árbol Y todo eso Pero por ahora Estás jugando chico Estás jugando bien En el caballero Si me toca la pinta La destruyo Hombre, me acerca más Para que tenga chance De escaparse No, hombre No, eso no ¡Ay! ¡Gilipollas! No deberías hablarle Así a los tímiles Es normal que soy uno De los mejores Conductores Es igual que me has Comado, eh Con la info esa, eh Bueno, pero que sepas Que eso no ha hecho Le había preguntado en radio ¿A quién? Le voy a decir Permiso, H50 Se lo pregunto No, se la es capaz ¿A qué voy? ¿Aprecias tu placa? No, no Que Jolideh está últimamente Con cara de vinagre Sí, está un poco tenso Está con cara de vinagre No quiero, no quiero Me da miedo ¿Sabes que yo en un sheriff Me despidió? H50 H50 Permiso para subir ¿Qué ha dicho? No lo sé Ah, pero ha subido Bradford Ahora va por nosotros Oye, ¿este tío está yendo más lento? Cosa mía Es que con las dos ya que se está pegando Normal Aunque tiene el motor detrás Bradford, se ha solicitado la 38 Qué cojones ¿Va mal lento? Imagínate que la chavala hace eso Luego no se lava los dientes Y te ves a ti Imposible Imposible Tú no has dicho una vez Mmm, qué gustito a Yogurt A mí no me han faltado respeto Así ninguna mujer en mi vida Que tú sepas Que no, que no Que eso no puede ser verdad Que tú sepas Imagínate alguna que le guste Para, para, para Me traumas, ¿eh? H50 ¿Me copiáis? H50 ¿H50 se me copia? H50 ¿H50 se me copia? ¿Y una gente? Sí ¿Me puedo echar un traguito a la botella de agua? Venga, bebe Bebe, bebe Muchas gracias Oye, Holy Day Las conversaciones de mi compañera No me están gustando absolutamente nada Patrullando Es un sapo De verdad ¿Qué problema tienes, Isidoro? Porque me estás diciendo Que cada vez que me beso a una mujer Seguro que tiene resto de picha Y que por eso soy gae Y yo soy hetero, ¿podéis llamarle la atención a Boo? Eres un sapo de mierda Me responden, imagínate Pasan de mi culo, ¿eh? Eres un sapo, de verdad Es que me cago en tu puta madre Parando, párate ya, venga, va Si me paro, ¿me rebajas las multas? No Tío, lo de que no se pueda mover gente Lo odio, ¿eh? ¿Yo sí puedo? No, parece que sí, pero no Pues yo moví ayer a Walker Mira, mueve mi AH-50 Voy Avísame ¿Ya te moví? Sigo en Z10 ¿Sabes? Curioso Creo que solo puede a partir de... No sé, oficial o algo así Linares me parece que tampoco puede Y es oficial tercero Como ha dicho, princesita Que Linares me parece que tampoco puede Y es oficial tercero Ah, pues entonces mira Ahí lo tiene Oye, ¿este se va a chocar o algo? Qué pesadilla de hombre De verdad Y encima tengo que ir con un sapo en el coche Venga, abrimos... Abrimos ya, Pit ¿Cuánto tiempo llevamos? Eh... Pues mira Eran I-49 Son I-4 Hostia Problema en el cerebelo, eh Ese princesita por fin Y se ha concao Nah, encima nos lleva al norte Lo matamos ¿Cómo que lo matamos, desgraciado? La vamos a aniquilar El atajo de José Por favor Muchas gracias David, caro Muchas, muchas gracias Por ese tiro Un durante dos me he sentido Grande Vamos a tomar un poquito de coffee Muy bueno A mi life With a coco A car For my lolo ¿Sabéis que el otro día Robé Cocaína Del inventario policial? ¿Qué? Y me la tome todo Ah, pues ahora se lo voy a decir H-50 No tienes cojones Te apuestas No tienes cojones H-50 Interrogo ¿Puedo subirás precoces? Jajajaja 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 Por un momento Yo soy un sapo A diferencia de ti ¿Ya hiciste eso? Ya, vamos a empezar ya Lo que en serio Dígite eso No, es en serio Que robaste eso No, no Jajajaja Jajaja Jaja Jajaja Cuidao Venga, pare Cuidao no Para Para ya Jajaja Jajaja Para ya Yo tuve un sapito, pero me lo cambiaron por un sapo. Ah. Hijo, el sapo. ¿Cómo se llama usted? ¡Mira, chihuaca, coño! Me cago en tu vida. Doble, por listo. Ah, bueno, me jodan. Adiós. Eliminado. Has hecho la 37. Le de los derechos, compañero. Pero qué coche, desgraciado. Sí, sí, está quitado, aunque creas que no. Le voy a leer sus derechos. De acuerdo, caballero, tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usado en su contra. Se me están cerrando los ojos. Estoy cansadito. Me mandáis sus para apoyarme. Y soy débil a este derecho. Tiene derecho a que se informe del motivo de su detención. En este caso, robo a Badula, que tiene derecho a comida y bebida y asistencia médica. ¿Entendido sus derechos? Ah, chavales, que tengo un problema en un PC, tío. Por favor, chavales. Tengo hambre. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola. La delusida color. Quiero hacer mi llamada. Pues cuando lleguemos y que acabemos de procesar, puedes hacer la llamada. La llamada la vas a hacer desde Federal, ¿vale, chaval? Sí, hombre. Bueno, pues déjate de tontería de llamadita. Y, por cierto, ¿pagas la multa o chupas Federal? Sí. ¿Por qué crees que robo? La 30, cuida el aviso del 9-1-1. Venga, te proceso yo. Vale. Ven para acá. Vale, te voy a explicar lo que vas a hacer, ¿vale? Te vas a quitar el pañuelo en la cara. Vas a poner dedito en el lector de huella, ¿vale? Te voy a poner la putísima multa y la vas a pagar instantáneamente para salir libre. Si no, tendré que ponerte Federal. ¿Has entendido todo lo que te acabo de decir? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Venga, let's go. A ver. Vale. Alex Murphy. ¿Cómo es disponible? Vaya nombre, de cateto. Z 60. No disponible. Vas a decir tú, mira el pelo que lleva, cabrón. Joder, joder cuánto Alex en la puta city, ¿eh? Te voy a hacer una foto, Tete, posa. Las manos limpias. Aléjate. No, no tiene nada. Aléjate, aléjate. Tira con mi compañera. Ponte a hablar de mi compañera. Chavales, estoy viendo ahora mismo seguramente las tetas de este día. Tete, que te pongas ahí. Ah, coño. ¿Y? Ahí. Pósame. Mira la cara del modelo. Mira la cara del modelo. Vale. Vaya, Tete, págalo. Sí, dígame. ¿Qué pasa, colega? Sí, sí, tranquilo, que me voy a pelear enfrente tuya y vas a ver que soy un arma letal. Vale, vale, tío. Pues nada, te espero por aquí. Venga. A ver, voy a ver si se la ha pagado. Eres gilipollas, eres gilipollas, eres gilipollas y eres gilipollas. Coño, me quiero subir al coche. Desmarca. Mira, ¿hay un coche de importación o es que mi radar está muy equis? Eh, pues creo que hay un coche de importación. Mira, va a durar que, va a durar que den mi ropa. Voy para allá. Estaba por la zona baja, ¿no? Por canales estaba, más o menos, ¿no? Ahí está. Chavales, no vea, hoy está animado Spain, ¿eh? Lo tenemos atrás, lo tenemos atrás. Y no sé, 19, ¿eh? Dile, estaba hablando por la general. Silencio ese. No, es con Mary. Llama a Leonardo, va llamando a Leonardo. Este está 10, necesitaba una 1032 para el último código 3 de Mary. Porque Leonardo había entrado el comisario ahora mismo y había visto que estaba libre. Un segundo. A ver. Ah, está en H50. Se ha cambiado algo, ¿no? Parabuena, ¿estás libre o qué, Tete? Empezando, tío. Dime. Vente para acá, ya. Te necesito ya, es ya. Venga, va, ¿con Haku Show o con BF? Con Haku, con Haku. Esto se lo vamos a dejar para él, ¿no, chavales? Vale. Hola, Tete, ¿cuántos renes tienes ahí? ¿Qué pasa? Pues mira, tengo aquí una... Que no sé qué hace con el móvil. Te voy a coger y te voy a dejar el cuello, que lo tepa. Ya, ya, tranqui, tranqui. ¿Qué me llamaban? Solo colgando. Y... Pues nada. ¿Y tú qué? ¿Cuántos renes tienes? Este sí, estoy agobiado, tío. ¿En serio? ¿Por qué estás agobiado? ¿Por qué todas las tías me siguen, hermano? En serio, ya da pereza. Estoy de camino. Dime dónde me meto. En el 70. ¿Qué pasa que te despiertas? Tienes que hablar con una antes de duerme. Tienes que hablar con una antes de roja. Tienes que hablar... Es un coñazo. Te pesa ya la cabeza. Ya no sabes ni quiénes son. Contesta por contestar. Pero bueno, que eso les gusta. Porque entonces ven como que pasas de ella y siguen más detrás. Eso ya es constante. Da un perezón. Pues gracias, tío, por valorarme. Porque a veces le digo a la gente que hablo con 20.000 tías. Y se cree que soy un cerdo. Se cree que es fácil, ¿no? Sí, que es fácil, sí. Y lo que no se ve es que mentir la tía es fácil en sí. Pero claro, seguir la mentira todo el día es jodido, ¿sabes? Pero bueno, tete. Mira, te doy salida limpia, ¿vale? Y me suelta a la chamaca. Vale, ven. ¿Quieres que le pidas el número? También ya que está. No, no, que ahora estoy de servicio. Dile... ¿Ha visto qué policía más sexy? Tire para allá. Cuídate. Te voy a dejar en camino a la munición del auto. Pero no lo voy a... ¿Sabes? Sal, venga. Sal para afuera, anda. No le vayas a tirar la cara. La caña, ¿eh? No, no, tranqui. Que encima es millonario y no te va a hacer ni caso. Te caché a mi compañera, ¿vale? Ven aquí. Vale. Vale, tete. Pues te ponemos sirena y le damos, ¿vale? Venga. Venga, guapetón. No, guapetón no, que a mí me gustan las tías. Maromus no. O no. O no, no se sabe, ¿eh? Sí, se sabe. Qué bueno negocio. El telero limpio, ¿no? Si a alguien le gusta a un tío, será para gustarle a otra tía. Será un... Estupendo. Algo ahí, promedio. Bueno, vámonos. Esperadme que me pongo... Me pongo ya en cabeza, no os preocupéis. Ponte referencia amarilla. Ponte referencia amarilla. Sí, guapa. Eres más fea que mi tía, paca. Pobre tía. No seas malo con él. Pobrecita. ¿Valbuena lo va a perseguir? Sí, sí. Yo no dejaría de ir detrás de él, ¿eh? Bueno, pero... ¿Para qué hacemos en cola? Se va a meter un cañón y se va a pirar. Tú hazme caso. Yo te hago un código fin y la aniquilo. Ok. Para empezar, si te adelantas... Sí, sí, no. Ya, pero qué... Eh... ¿Puedes callarte un poco? Que no sabes ni conducir, Megan. ¡Qué, Megan, desgraciado! Ya está. Podría, de verdad, nos parecemos una mierda. No, pero a ver. ¿Qué te parece a ella físicamente y también... Bueno... Bueno, ¿qué? Nada, nada. ¿Qué estás insinuando? Nada. Es que... Hoy no te aguanto, te lo juro, ¿eh? Tío, un poco julea, ¿no? Sí. No tienes que frenar cuando giras. No has frenado, chamaca. No, ni nada. ¡Pero, Carlos, aquí va! ¡Carlos, aquí va! ¡Si le he movido, Carlos! Madre mía. Esto yo sabía que iba a pasar. ¡Pero, aquí va! Había unidades medias asignadas. Escucha. Creo que está en parking rojo arriba. Tira por el otro lado. Tiro, tiro. ¿Qué puede haber pasado ya, eh? Chavales, he hecho un 100 de puta madre. Isidoro, Isidoro, cállate. No, ya, ya. Se lo ha dicho ya. Adelante, dígame. He hecho un 100 de puta madre. Este filo de la puta se le pone por el otro lado. ¿Mío, qué? ¿No lo has visto? Vale, aquí no veo a nadie. Carlos, que no me hayas esquivado. ¿Qué polla es eso, tío? No, que me hayas hecho un cólico 100 cuando estoy en Mery. Eso que, vamos, el cólico 100 perfecto. Pero, cabrón, estaba todo el hueco y venías de lejos. Te daba tiempo a liarte un canudo y... Envía de 10-20, compañero. Navarro, vaya por una unidad interceptora antes de venir. Sí, señor. ¿Me subo a H50? Efectivamente. Subo a H50, Chihuaca. Vale. Hola, H50. ¿Quién está con usted? Chihuaca. Oye, dame a la compañera, Chihuaca. Lloro. Traigan a la unidad interceptora, a ver, por favor. Sí, amigo. Disculpa, me cayó en el abono. Que lo sepa, abogado. ¿Qué quieres? Ah, que estaban llamadas. Con razón se ha caído. Estaban llamadas. No, no, no le cogí, no le cogí. Anda, que eres más malo. Malo. ¿Puede enviar un 10-20, compañero? ¿Qué? Marca, porfa. Listo. Ignoren el QR. El 4. ¿Cómo no? Holiday mandando falsos QR. Típico. Ya era el perro imposible, que no se puede meter, chavales. ¿Tú tienes el QR en un botón de la radio? Claro. No, no. Hostia, pedazo de coche. ¿Otro mono? ¿Otro mono? Ya está, ya te puedes. Está, pero... Está buen día, chavales. Estate quieto. Este que modelo es, chavales, para saberlo. Turismo R. Turismo R, ¿no? Ajá. Vale, vale. Parece que me estás escuchando, ¿sabes? Gustavo. Señor, si está quieto. ¡Hombre! ¿Qué pasa, mi niño? Este sí que es Chihuaca, y no la señorita esta. Eso, gracias, señor. Esta es Chihuaca. A ver, espera, que registro mal... ¿Qué? Te lo tengo que volver a decir. Pero que a ella le gusta. No me gusta. Que sí. Pues llámenselo cuando estén solos. O no me lo llame. O no se lo llame, mejor. Tú eliges, ¿Chihuaca o Furby? Señor. La gente quiere llevar usted, el interceptor. Vale. El interceptor es mío, que para eso lo ha traído, Tete. Bueno, por si lo quiere probar. Para esos inspectores jefes. ¿Lo quieres llevar tú, Isidoro? No, llévalo tú. Venga, va, ándale. No, llévalo tú, iba a ser cabeza. Llévalo tú, toma, anda. Toma las llaves. No, oye, llévalo... Que no necesito llaves. Ahí tienes el otro, ¿vale? Vale. ¿Y este persona? Se ha vuelto un poco loco, la verdad. Sí, ¿no? Se ha pegado un jamacuco. Perfecto, Chihuaca. Pero venga... ¡Váyanse a tomar por el culo ya, hombre! ¡El boinas! Pero este no es un nami, ¿no? No. Hostia, te ha enfadado, ¿eh? Hostia, hay mune, ¿eh? ¿Inmune? Hostia, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. En un momento que reducimos a ese cimino. Algún día me juntaré con mi hermano. Ahora, venga. Sí, ahora quéjese. Hostia, ha muerto, ¿eh? No, no, ha muerto. Está descansando. No, ha muerto, ha muerto. Haré un informe sobre esto. Está descansando. Bueno, le damos ya, ¿o qué? Pues vas tú en cabeza con el interceptor. Si lo pierdes, te degradamos. Te acabo de dar la llave, así que te callas. Es que a mí me la pela lo que me des, Isidoro. Vas tú en cabeza y si lo pierdes, te degradamos. Ponte número uno, palo de color rosa. Con exigencia, ¿eh? Cada vez eres más mujer, ¿eh? Exigiendo tanto, ¿eh, Gustavo? Estima machista. Tiene todo. Además, ya no se me puede degradar más. Soy alumno. Venga, Teche, dale. Te puedes degradar a civil. ¿Puedes pasar a civil, Isidoro? Imposible. El cuerpo sin mí, vamos, se derrumba. ¿Necesitan una ración? No, no, mientras les pegamos, el visual no es necesario. ¿Qué falta? ¿Dónde están los códigos 100? Buah, chaval, ya la estoy nerviosa, ya. Ya, ya me están examinando. Me picabas el ojo, tú. O sea, los civiles como están. Sí, un poco crazy, ¿eh? Estuve apagándome la sirena, si ves que pasamos por al lado de civiles. Venga, chaval, que esta la ganamos. Aquí, en Mary 2, me necesitaría un 10-22 de Z por, te digo, y uno de su ritmo. Y uno. Y uno. Y uno. De 40. De 40. De 40. Estoy muy nerviosa, lo que acaban de hacer los comunicados. 770, no es disponible, código 1 o código 3. Vamos, 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 vamos. ¿Estás concentrado? Sí. Se fue bien. Gustavo. En la edad civil estarías muy guapo. No hables, conduce. ¡Sabatachiu! Gustavo, te echo de menos. Un poco Terrenator, ¿eh? También le digo. Me está ignorando. Gustavo, te echo de menos, responde. Navarro, cállese. Se sigue ignorando. Centres en lo que está haciendo. Hermano, eso está chupado, cabrón. Le ha agafado. Le informo, Navarro, en caso de que pierda usted el código 1, va a ser su pedido de empleo y saldo durante un mes. García está totalmente de acuerdo con ello. No me veo sentícala yo, ¿verdad? Pues me voy a venir al Madena de vacaciones. Un minuto. Un minuto, ¿verdad? Un minuto, ¿no? Sí, guapa, que lo estoy haciendo bien. Sí. ¿No te vas bien? Ya que siempre es putamente precioso. No. No eres agradable a la vista, Isidoro. ¿Cómo me copias, eh? Sí. Me gusta copiarme de los... ¡Ah! Muerte, muerte, destrucción, muerte, destrucción. ¡Y guapa, venga, tira una más! ¡Dale! Pero que no le llames así a mi compañera. Creo que el inspector jefe no te oye, porro. Sí me oye, lo que pasa es que se la suda. ¿Y eso te duele? ¿Y eso te duele? Venga, bájate del vehículo, va. Eso es, muy bien. Las manitas. ¡Te viene tu esposo! Venga. Isidoro, haces tú el informe. Venga, nos llevamos el otro. García. No nos falta hacer informe, señor. García, García, nos llevamos el otro. Ignore su QRR, compañero. ¿Qué te busca usted? ¿Qué tiene las llaves? ¡Joder! ¡Soy tonto! Me cago en la puta, que estoy acostumbrado a utilizar esto y sin querer lo hago. ¿Mi ascenso dónde está, chavalería? Chavales, QRR porque lo tengo en un botón y lo tengo acostumbrado a utilizar lo de la esposa. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Tiene derecho a un abogado en caso de no ser pillado en flagrante delito. En este caso no tiene. Tiene derecho a que se le informe el motivo de su detención. Robo a monar. Tiene derecho a una llamada de no más un minuto. Se ha creado una gente con el malo siempre puso. Tiene derecho a comida y bebida. Tiene derecho a asistencia médica. ¿Entendió sus derechos? Sí. Perfecto. Y tienes derecho y obligación de llamar a mi compañera Chiwaka. Tienes. ¡Ay, mami! Mira, eso por decir Chiwaka. ¡Ay, mami! ¿Ves? Déjate decir Chiwaka, por favor. Nos vamos a matar. Creo que ha sido vista, ¿eh? Sí. Chiwaka 1 y Chiwaka 2. Chiwaka me cago en tu puta madre. Tres. Mi madre no es Chiwaka, ¿eh? ¿Quién? Mi madre. No. A tu madre no le he llamado eso. Nunca llamaría de esa manera a la madre de alguien. Tete, mira, te explico las cosas rápidas, ¿vale? Vas a quitar la máscara, vas a poner el dedito en el lector de huellas y te voy a multar. Dime, Tete. Has leído la radio interna, ¿verdad? Sí. Mierda, espérate, porque creo... A levantar las manos, Tete. Es que has entrado muy acelerado. Sí, yo hemos quitado... Hola, patitas. Casita bonita, pero... Hola, el chico. Me has quitado la radio. ¡Oh, hermano! ¿Qué pasa? Escúchame, Gustavo. Holiday. ¿Qué pasa? 353 de metanfetamina. ¿Cómo? Pero es que mentira. ¿353? Sí. No estás fascinando, ¿no? 353 de meta y 3 de cocaína. ¿Estás fascinando? 353 de meta y 3 de cocaína. ¿Qué le hacemos a este, tío? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Pero eso yo. Pero eso yo. Imposible, imposible. Tiene 353 de meta y 3 de cocaína. ¿Cómo que 353? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué cojones? Te lo juro que no, ¿eh? Madre mía, tío. Ay, me duele todo. Yo sé cómo fue ando. Madre mía. Ni un güey te tenía eso yo, ¿eh? Con los QRR, Navarro. Vamos a jugar. Vale. Aquí hay que entrar. Pero vamos a una sala, Isidoro. Vamos a una sala. A ver, ven. Venga, venga, venga. Oye, dice que no es suyo, ¿eh? Dice que es palabrita del señor, ¿eh? Venga, calozo, echa tu laito. Venga, venga conmigo. ¿Me escucha, Holiday? Venga conmigo. Dice que los 353 de meta, que no es suyo, palabrita del señor. ¿Y de quién es? ¿Del niño Jesús? Y ruego menor. Dice que sí. Del niño Jesús. Bueno, pues el niño Jesús aquí no está, está él. Pero es que eso ya es perpetuo del tirón. No me ha puesto la condena. Escúchame, empapélalo. Que yo no llevo ese ningún momento, hermano. Pero de momento, empapélalo. Que yo no llevo ese ningún momento, ¿eh? Vente, vente. Vente, vente. Escucha. No. Vente, vente. Sí, 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 sí. Pero es que yo lo llevo ese ningún momento, ¿eh? Escúchame. Ahora sí. Dime, dime. Aquí el jefe, ¿vale? Explícame, ¿de dónde has sacado esa puta metanfetamina? De verdad, que de ningún lado, ¿eh? Pero escucha meta. Escúchame, ¿tú ves que me pongo un rumbo con eso? Bueno, ¿y nunca he tenido eso? Que no, que no. Levanta las manos. Yo creo que te voy a poner, voy a proceder a ponerte la multa. Y si es perpetuo, hacerte la perpetua y ya. Pero no, escúchame, que no, que no. No, mano, no, no. O sea, no jodas. Escúchame, escúchame. No jodas, ¿eh? Tú en el coche llevas la... ¿Pero qué va? ¿Qué no? Escúchame. Escúchame. Escúchame, no jodas, ¿eh? Escúchame. Dime, dime. Tú el coche tenía la cámara de seguridad y está en tu rol. Llévatelo y mira quién coño es y dime el nombre. ¿Cómo? No, el coche lo había robado. Chaval, esto cuánto, ¿eh? Pero en el coche no había nada. No me estás entendiendo. Si tú el coche que has robado tiene cámara de seguridad. Ah. ¿Cuatrocientos por unidad? ¿Cuatrocientos por...? Sí, lo tenía que mirar. ¿Trescientos cincuenta y seis? Pero puede que sí. Veis disponible, mando y veinte. Vale. Diez cinco. Solo te queda rezar, rezar. ¿Vale? Escúchame, le da la multa 142.400 dólares. Madre mía, tío. Vale, vale, vale. No quiero que voy a mirar, es un segundo. Repita. Que da la multa 142.400 dólares. Escúchame, creo que no. Y la coca. Manténgalo en comisaría preventivamente, deme un segundo. Y me ha puesto los puntos por donde las paredes. Tienes que saber. Lo que no me pase contigo no me pase con nadie, te lo juro. Tienes cuarenta y dos mil cuatrocientos. No, 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 no. Esto es un éxito, eh, en toda regla. Esto es ascenso, ¿no? Vale, sí, menos mal, menos mal que tenía cámara. Vale, vale. Ok. Vamos a hacerlo primero aquí y luego ya vayamos. Vale. Es decir, tú tienes todo con cámara, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, menos mal. Pero yo creo que de haber pedido no te libras, ¿eh? Mejor que muchos. No, vamos a ver, vamos a ver. Muchas gracias. Vale, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Francisco Francisco Martínez. Llévatelo porque ha dudado. Míralo, chihuahua. Que no, que sí, que antes he descogido yo a un... Bueno, que se llamaba Martín. Que sí. Compróbalo igual. Quítate la máscara, quítate la máscara. Sí, sí. Vale, listo. Sí, sí, es. Mirad, sois los dos carazóncitos. ¿Cinama tiene una multa de la chihuahua que te la ha puesto hoy? Sí, que le he pillado yo antes. ¿Sí? ¿La primera multa o qué? ¿De coña? Sí. ¿Le he hecho la foto yo? Es que somos dos. Uno o tres. Entonces igual habéis pillado más a los otros. Con tres manos. A ver, hombre, tiene el ruido menor, ¿no? Chavales, debajo. Tío, ¿por qué no me estás dando tanto, hermano? Me estás dando la polla. Tío, va a pasar un modo de vibración. Bueno, ¿qué hago? ¿Catro? Sí, Doro, me están persiguiendo. ¿Quién? No lo sé. Me está persiguiendo un coche negro. Y creo que hay gente enmascarada. ¿Puede venir camino a la comisaría y parar aquí? Sí, hombre, ¿cómo me voy a parar ahí? ¿Estamos locos? Va a pasar de largo y yo te sigo. Madre mía. Espera, espera, ¿eh? Porque es que ahora mismo me has pillado aquí y liado. Dame un segundo. Ahora te llamo. Mantente dando... Ve dando vueltas, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Holiday con este? A ver, Isidoro, va a hacer lo siguiente, ¿de acuerdo? Llévelo a una sala de interrogatorio y empiécele a preguntar. Pues ahora iremos nosotros. Asegura que no es de él y que lo tiene... Gracias a Dios que lo estaba grabando todo con el móvil. ¿Asegura que no es de él? Sí. Muy bien. Pues aguante allí. Lo meto en el calabozo. Es que me ha llamado Castro y dice que le está persiguiendo un coche. Métalo en el calabozo. Tú te ven. Ven rápido. Vamos al calabozo. Venga, venga. Es que no tienen el número de ellos. Chavales, están persiguiendo a Castro. Sí, ¿dónde está Castro? Ni puta idea. Chavales, tendré que encárgarme yo de esto. Interrogo Z disponible para acudir a un robo de tienda. Corre, ven para acá, Chewbacca. Vamos, vamos. Nos mantenemos en un H50 por si acaso. Es que, claro, es que si no es EMS y no tiene 10-20 es muy complicado, chavales. ¿Por dónde la están persiguiendo? No, ya no me lo coge. Holiday, creo que han secuestrado a tu mujer. Se la pela. Navarro, ¿qué coño está diciendo? Me había llamado, me decía que le persigue a un coche. He metido al tío en el calabozo, he salido rápido. Ya le llamo y no me lo he coge el teléfono. Me decía que le estaban persiguiendo. Adelante. Se la pela el marido, ¿eh? Buenas, aquí Bradford para García y Holiday. Estaba haciendo el informe sobre el tiroteo y con el introductorio he sacado bastante información. Vete para ti, Tadio. Vale. ¿Y si hacemos una peinada a ver si lo vemos? La cosa es que no sé dónde estaba. Es que le dije que pasara por delante de comisaría de largo y ya pasaba yo. Sigue intentando a ver si consigue... ¿Cómo es el coche de la doctora? Decía que era un coche negro que le perseguía. Tengo malas experiencias con los coches negros. Es que tú también, chavales. ¿No entendéis que ella no tiene 10-20? Voy a ver si lo he visto de algo. Y no puedo dejar... Dime. La mujer está bien, no se preocupe. Ah, vale. Oye, 156 de meta, ¿eh? ¿Qué opinas? 353, perdón, de meta. Eh, que no va a haber el sol. Me voy a mandar la uva y se mueve, chavales. Es que... ¿Soy tonto o qué? Es un ascenso. Ahora voy a hablarlo con congui. Me gusta pasar desapercibida, por favor. No quiero estar en el tema. Quiero vivir para siempre en la gente. Bueno, vamos a hacer un 10-23, peinando la zona. Sí. ¡Ay, Mike! ¡Ah! Ni se ha movido el coche. Ni se ha movido. No lo voy a ir por las 5 kilómetros, no llegamos. Oye, ¿por qué escucho? El sonido más bajo. Eh... Ayer me dicen Inade, es que estás muy bien en la gente. Y digo, sí. Pero, ¿escuchame el juego? No se percata de mí, ni subo ni bajo. ¿Me hacen la evaluación? ¿Sale bien? Es que... Eh... A ver... Dime, dime, repite. ¿Me escuchas? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Habla ahora? Hola, 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 hola. Vale, 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 perfecto. Nada, es que tenía la ventanilla abierta. Coménteme, ¿qué me estabas diciendo, Chihuaca? Que eso, que nadie se percata de mí, ni subo ni bajo. Me hacen evaluaciones, salen positivas, pero aún así no subo. Porque te falta mucha calle. Leirex, thank you. Gaspar, thank you. Eh... Remparagos, thank you por ese prime, chavales. Muchas gracias por ese sub. Porque te falta aprender del tete. Manejar como yo, ser como yo, disparar como yo. Tener esta carita de bebé. Ojalá no tenerla. Chavales, ¿creéis que este tío tenía las 353 horas al hacker? ¿Pero la doctora está bien del todo? Sí, me ha dicho que no me preocupo, que está bien. Me ha cogido el teléfono, pero me ha dicho que está bien. No se preocupa a su marido, no nos vamos a preocupar nosotros. Buah, eso hubiera sido perpetua del tirón, eh. Bueno, el mono sigue ahí, encerrado, eh. Ya, ya, ya. ¿Por qué todas las cosas raras me pasan contigo? Porque soy original. ¿Entiendes o qué? Sí, ya. ¿Tú qué eres? ¿De Colacabo o de Nesquik? Del que pague dinero. Yo soy el que tú quieras. Estupendo, estupendo. Me hicieron ayer esa pregunta y depende de lo que elijas, eres activo o pasivo. No te voy a decir cuál es cuál. ¿Era? Nada, eso es muy lejos. Robo tienda, marca. Robo tienda. Este taller de camino al último código. Carla Castro, sí. No. Se llama Clara, es verdad, se llama Clara. Pero tengo que agregar como Carla. Me ha explotado la mente, eh. No sé si se llama Carla o Clara. Como hacía un centro en torno, me rayo. ¿Por qué? Porque habrá que buscar otro coche o pedir refuerzo. Pero escúchame, esta me la ha tomado por culo, eh. No sé, bebesita. ¿Ese es Molotov? ¡Leonardo! ¡Payaso! ¿Qué le has perdido? ¿Elicia mía? Sí, qué buena vista tenía, eh. Qué buena vista tiene, eh. Me cago en la puta. Literal. Es que Leonardo, su pelo, es de un champiñón. Hija puta, eh. ¿Sabes que si le pones alerón al coche, se agarra más al suelo? No abras el malete. No, alerón. Ya, ya. No, sabías, eh. Claro. ¿Lo sabías vosotros, ya? Por eso, los de Fórmula 1 llevan alerón. Claro, a mí la Fórmula 1 me suda la polla. Aunque conozco a Fernando Alonso. Estaba en mi clase. Sí, ¿no? Tú no conocerás a gente normal, ¿no? Todo lo que conoces son famosos. Bueno, porque estoy a ese nivel, ¿vale? Vale. No te lo crees ni tú. Soy una puta estrella de Hollywood, ¿vale? Quita lo de estrella de Hollywood. Uf, qué buena curva, ¿no? Eh, escúchame. Qué buena curva, eh. Dios. Me he puesto perraco. ¿Te has puesto perraca? Pues no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una munición, ¿eh? No. Ah, no, no es una munición. Es la tienda, ¿no? Y Mary 1 disponible por si necesitan 1032. Eh, Z10 necesita 1032 de Mary en mi 1020. ¡Yepa! Ya estoy por aquí. Dije que iba... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿1020? Tete, déjalo y te doy salida limpia. Venga, va. Rapidito, ¿vale? Que no tengo todo el tiempo. Que soy un agente león. Esto no es comprado. Pero espérate, si tenemos que esperar. Estamos aquí. Podemos ir de mientras negociándolo. Sí. Ese hombre no tiene un pelo de tonto. A ver, suéltalo, Tete. Ahí lo tuve. Venga. Comprueba la moto, anda. Claro, lo hago todo, ¿no? Mi celo, todito. Qué pediza, ¿no? Hace esto, ¿no? Eh, Akuma, claro. Pero es que... Es que Akuma, claro. Akuma, claro. No existe, bueno. Ya sabía yo. No existe. Estaría guay que si haces así y seleccionas esta parte que te abriera la tablet, ¿sabes? Es una noche, ¿vale? Ideas del programador. Angelif, venga por ese prime. Muchas gracias. Lyrics, grande por ese prime. Durante dos mesacitos. En la prima de ayuna. ¿Pero por qué? A ver. Leonardo, por favor, sube a la frecuencia Z10 que te estamos esperando, por favor. Subimos ya, venga. ¿Os falta mucho, gordo? Silencio, los dos. Negociaciones terminadas cuando lleguen partidos. Fija, que iba a dejarle, Trin. Tidara. Para, para, para. Que te calle en la boca. Gordo, no hables así, ¿eh? Somos compañeros. Cierres tú también la boca. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Que cierres tú también la boca. Coño, ibas bien, joder. ¿Cómo que ibas bien? Tete, relájate, ¿eh? Tus frustraciones las paga con quien sea. Yo se lo he dicho con cuánto tiempo falta. Vamos, pero si a ti no te lo he dicho que te calle en la boca te lo he dicho, león. ¿Y si no nos dejamos delante del delincuente? Eh, grande, eh, pescada. ¿Cómo vais? ¿Daleante del delincuente y parecemos personas normales? No pasa nada, siquiera también le he chillo a él. Oye, ¿sabe que le he confiscao a uno 353 de metanfetamina? ¿Cuánto? Mira, mírate los bolsillos. La madre que me par... ¿Pero a quién le has pillado esto, cabrón? En plan, le he papelado en la calle y le he dejado libre. Dámelo de nuevo, anda. No me jodas, no le dejes libre con toda esta mierda que tiene encima, tío. No, a ver, dice que... Te está vacilando, señor. Jura que no es de él. ¿Cuánta mierda teníais, Idara? 353 de meta. Cojones, ¿de dónde has sacado tan? Pero jura que no es de él. Yo le he quitado a uno 50 de María, pero 300 de maría. Es verdad, ¿eh? ¿Ahora qué? ¿Te has superado, payaso? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Joder. Unidades prevenidas, salimos. No, vamos a dejarlo. Párate en cabeza, ¿no, gordo? Que tienes mejor moto. Yo creo que vamos a dejarle solo, ¿eh, Chihuahua? Sí, sí. Fuerte. Adiós. Baje a su frecuencia. ¡Ah! Por el amor. Se viene ahí a hablar y no acabamos. ¿No se ha amargado, Chihuahua? No, amargado, no. Pero luego a vosotros no os pasa nada, pero a mí no me da como yo. ¿Qué mierda te ha cometido si tú no haces nada? Pues imagínate si hago. La meta, sí, chavales. Voy a guardarla. Me gusta mi trabajo y me acabo de comprar una casa. ¿Vale? ¿Cómo has dicho? Me gusta mi trabajo y me acabo de comprar una casa. Una tienda de buceo, no lo sabía. Sí. Hay que hablar con el super, que ponga tanque de buceo. Oye, que viene un coste de importación, que lo tenemos enfrente. Ok, 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 ok. No, está bajando. No, no, está subiendo, está subiendo. ¿Sí? Sí. Está atenta, eh. No, está bajando, está bajando, está bajando, písale. Te marco, eh. Pero bajando, yo me refiero que está yendo para allá, no para nosotros. Está yendo, está yendo para la ciudad. Ya que estamos en persecución de un coche de importación. Hostia, se dio para la derecha. Sí, sí, sí. Hubo un cerdaco y ciro la puta. Te sigo marcando, pero se tarda mucho en actualizar. Hago lo que puedo. El compañero que está yendo para allá. Bueno, pero lo he pedido yo. Por donde va el compañero de verde. Sí, sí. Bueno, hay dos verdes, el otro. Está por autopista, Y ahora la denuncia que había solicitado. Copiado. Muchísimas gracias, señor. Hijo de puta, cómo nos están dando vueltas, ¿eh? Qué cerdaco. Sigue por autopista, ¿eh? ¿Sabes? ¿Pillamos a esto o qué? Actualizo lo más rápido lo que puedo. Seguimos. Va, 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 va. Si va en línea recta, puede ser, ¿eh? Tiene la opción de tirar para el norte o seguir por el perro. No confía ahí en la mierda. Desapareció. Hostia, qué hijo de puta. Hola, imantado, que tengas buen día. Gracias por hacerme reír todos los días. Eres el mejor. No siquiera sabemos. A ver si tengo un modelo. Hostia, creo que lo he visto, ¿eh? ¿Sí? No sé, he visto un coche tofollado, no sé si es ese. Pues tienele porque yo no lo he visto. Ha pasado de largo. Nada, yo ese coche no se lo pilla por la vida. Ahí va. Nada, este coche es la vida. Es que aparte tampoco veo... Es que llevaba mucho rato ya circulando. Sí, pero da la puta casualidad que estaba enfrente, ¿eh? Pero como ningún compañero ha ido... Si no sé ¿qué sería la malla? Nada. Sí, ¿no? Nada es nada. ¿Alguna vez tú has sido H50? Sí. Mi prueba fue en H50. Vale, pues ahora voy a hacer cuáles voy a hacer mi prueba. Bueno. Voy a pensar cosas. Chavales, día mía. Vale, piensa. Buen chaque día, Pues ahora voy a hacer No. 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 Aquí, Mary Dios, necesitaría un descendidor de Z por un código 3 de Ammonation. Hasta 40 disponible. 10, 20. 4. ¡Ay, May! ¡Qué meaos, chavales! ¿Cuántas veces he meao? Ya estoy, hija mía. Estaba pensando cosas muy importantes. Black Apple, Nerra, Ike, de Thank you. No sabía que podías hacer eso, pero no pasa nada. Dios, he meao muchísimo, ¿eh? Uy, no sé qué me pasa. Estoy meao, ¿eh? No hay nada, así que seguimos con el 10.33 de tranquilito y ya está. Vale. Veo un coche de importación, pero yo creo que eso ya es cosa mental, ¿no? Sí, eso es mental. No sé por qué se me buggean siempre los coches, tío. Venga, vamos. Te trae dispara el último aviso de 9-11. No vamos a llegar, pero bueno, por lo menos hacemos algo. No, no llegamos ni de coña. ¿Sabes qué tendría que poner la policía? Un caza. O un tanque. Sí, claro que sí, mi niño. Un tanque con la potencia de un Lamborghini. Ja, ja. Me voy a dar bien. Claro, claro. Y que lo conduzca el ruso, ¿no? Nada, aquí. ¡Ojo! Pues de locos. Bueno, nos dirigimos a comisaría. Cazadísimo, ¿eh? Z10 inicia código 1. Cazadísimo. Literal. No me esperaba que fuese un tan gilipollas. La cazada del año 4, ¿eh? Tú tienes arma en mano, ¿no? Sí. O rompe el cristal. 80 para H50. Permiso para subir a su frecuencia. Porque así no gastas time, por si acaso. Nunca se sabe. Tú siempre lo haces. Ok, ok. Meri 1 para H50. Sucesito de H32 por un detenido. Tiene 10-20 puntal. Aparcado. ¡Por cerdo! ¡Venga, va! Esto es una victoria más, ¿eh? Yo confío. Pero cada vez que... Cositas. Yo me voy a callar, ¿vale? ¿En qué zona se encuentra? Cositas, chavales. Interrogo. Meri 1 para H50, te ruego. Hala por nosotros. Cara verga. Pues mañana le quiero hacer a mi hermana una fiesta para celebrar Blanco. ¿Qué hermano? ¿Qué hermano? ¡Mi hermana! Ah, la Kenzie. No, Nif. ¿Quién? La conoces. ¿Cómo se dice? Nif. Me suena. Bradport, te esperamos en comisaría. ¿Puedes venir? Sí. ¿Qué le dice? ¿Dene ahí? Sí. Ah, pues me acuerdo. Pues preséntamela de nuevo. Vale. Que me la pincho. No. Y somos cuñaos. ¡No, por Dios! Lo que me faltaba. Que tu sangre me sustituya. Que sí, que quiero ser tu cuñao. ¡Buen 100! ¡Hala! ¡Aparcado! No veo, hermano. Bueno, más que 100 pits, ¿no? Está más contenta en el hospital. Quiero ser tu cuñao y tu suegro a la vez. Es decir, tú vas a estar conmigo y ya ahí pues será mi... ¿Sí? Mi yenda. Y luego yo estaré con tu hermana. ¿Eres casi? Ah, casi. Me alegro de que hagas cosas legales. Sí conseguirás dinero. Vaya, vaya, vaya a casa de mierda. Cuelga que estamos ahora mismo en código. En código de la OCO. Hasta luego. Eso se le decía Kongui, la verdad. ¿El qué? Me he cagado, dicho. Ya, pese a que era un bloqueo. Me he cagado, ¿eh? Porque he hecho que una persona deje de delinquir y tenga un trabajo normal. ¿A eso le vas a decir a Kongo? ¡Pinche loco, no! ¿Por qué frena usted, pinche loco? ¡Venga, bájate! ¿Qué estás haciendo, pinche loco? ¿Sabes que a todas las personas que yo conozco que van por el mal camino siempre las intento llevar por el buen camino? ¿Tú? Sí. Enhorabuena, ¿quién te ha preguntado? Ya no te hablo. Eres mala, gente. No, ahora no seas policía de ejemplo. Isidore, yo soy buena policía. ¿Estás con un delincuente? No estoy con un delincuente. Estoy con una persona reinsertada. Muchas gracias, Dani. Va, va, vamos a pillar a estos delincuentes. ¿Los conduces tú? Le voy a pinchar, le voy a pinchar la rueda. ¿Pincho? Yo creo que estos son fáciles de pillar, ¿eh, chavales? Creo que el patrullo han tocado un poco y ya acelera mejor, ¿sabes? ¿Sí? Me da la sensación, ¿sabes? Como que va mucho más fino. Yo lo veo como siempre. O sea, sigue siendo una mierda comparado con un centorno, pero... Está bien, está chido, está chido. Yo por aquí no veo nada, ¿eh? Te aviso. Pues, chavales, que yo haya pedido portada Twitch y no se haya notado nada, ¿qué coño es? Y cuando la pide, yo que sé, Fogu... Se nota a nivel 4.000. Te veo todos los días en el trabajo. ¡Ah! Esta es la rusa, que le he dicho antes que la he hecho de menos. ¿Y esta? Se va a tirar al agua. Que va, no creo que sea tan guarro. La de los tubos. ¡Pégate, pégate, pégate! ¡Hala, gilipollas! ¡Venga, por cerdo, por cerdo, por cerdo! ¡Por cerdo, venga! ¡Pero cómo que cerdo, güey! ¡Venga, baja! ¡No me pongo adelante, güey! ¡Eso es! Uno batido Hermano Hermano Enhoren el QRR, por favor Tío, lo tengo en este botón de mierda Hermano Hermano Chavales Follador de mentes, ¿eh? Bro, pero ha sido dos mochas Que no tienen ningún puto sentido, ¿eh? No ha pasado esto por cerdo, ¿eh? Literalmente, ¿eh? Mucha oportunidad de ella Angela o Neil Esto me suena a que he robado, ¿no? Correcto Bueno, ya lo he robado, chavales Aquí no hay nada Lo hemos pillado infraganti Esta gente lo lleva todo encima Ya sabe lo que lleva encima Pues ya estaría Márcame los P, compañera Voy Así es, literalmente, chavales Es que quiero ver el clip, ¿eh? ¿Por qué tenemos referencia roja? Eh, porque has tirado un QR Ah, ¿y se pone roja automáticamente? Sí Te hará correr Me acabo de entrar ahora mismo de eso, chavales ¿No lo sabías? No, la verdad Acabo de vivir ahora Pues sí Dios mío La mucha, ¿eh? No, no, que soy reptiliano, chavales Soy inigualable, ¿eh? Y mira que hace tiempo que no juego al Counter-Strike, ¿eh? Hubiera seguido jugando al Counter-Strike por la noche Yo creo que ya entonces sería un arma letal Sería ilegal Me reportaría por cheto la gente ya ¿Sabes? Pues se ha quedado buen día, ¿no? Sí Nada, esta gente Yo creo No sé si ha Tendrá que hablar con Oscar, ¿no? ¿Con Oscar? ¿Por qué? No se llama Oscar ¿Es de recepción? Samuel Ese, ese, ese Samuel No tiene que hablar con Samuelito de todo No ves la referencia de los médicos Ah, la blanca de los médicos Sí Venga Ay, Dios mío Eh... Pam ¿Qué cojones? Este no está posado Lol Has fallecido Madre mía Lo, 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 lo Pero, pero... Perdón, que quiero abrir la puerta Sí, seguro que sí Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Ah, no tengo idea Oye, te traigo un cadáver Te dejo allí ¿Cómo es que un cadáver? Y compañeros, ven tú también Que tengo otro cadáver Que viene de camino Olivia, vente Hola, guapetona Quítate la QRR No me diga que ha lanzado un QRR No, no me ha lanzado un QRR ahora Es que, como lo tengo allí en la misma Hasta que no me acostumbres Joder, con cerrar la puertita, eh Es que si no se nos cuela mucha chusma, ¿sabes? Ya, pero luego hablo con Samuel y me quedo encerrado Pero sí, mira, si la abres y se cuela la chusma igual ¿La ves? Ajá, qué graciosa eres, ¿no? ¿Has visto? A ver, chavales Quiero, quiero verlo El clip, pasármelo, porfa Diamond X6 Think I'm a PC, turn 1 Muchas gracias A ver, vamos a ver Dile a mi hija que la quiero, ¿vale? A ver, chavales Este es Vale, adiós Esto es fumado, mira Mira esto Esto se llama ser leyenda Mira ¿Pon? Y yo, hermana Es que parezco que tengo cheto, ¿eh? No coñas, ¿eh? Es que la mira como se ha ido para allá Es que, bro Ese que ha sido, tío Si parece que llegaba cheto Y el momento que ha fallecido Mi mira ya era libre Fumada del año, ¿eh? Fumada del año 4 Madre mía Cuando saco la Glock Es para revent Para reventarle, ¿eh? Chavales Que me el QRR, ¿no? Chavales Y te taré pensarlo Cuando vaya a posar Pienso Es la tecla Madre mía, ¿eh? El que las Eres stack 2.0 Soy extra en Modern Warfare 3 No pain, no gain Oh, hermano Como yo me enganché ¿Alguien sabe La historia de pain gaming, tío? Mira, chavales Ya he probado esto Nadie la sabe ¿De qué? De pain gaming ¿Hay algún rol abierto a algo? Porque la gente me está haciendo mejeo Tienen que tener algún seguimiento Vale, con el tema Mira, chavales Ya he probado Una energética del día ¿Cree que estará rico esto? No lo he probado nunca, ¿eh? Vamos a catarlo Vamos a catarlo La bestia de Indra Oh, oh Placentero, placer Rico, rico, Lini Sí, también te acudieron El último aviso de ATM Pues Mods, ¿por qué el modo sub? ¿Ha sucedido algo? ¿O qué? ¿Está la gente un poco tontuela? ¿Hay que pegar unos cuantos cachetazos en el culo? Sí Está más pesado Pues escúchame Igual que le he pegado un tiro a la tía De esa forma Os puedo pegar un tiro a cada uno, ¿vale? Que estoy todo loco, ¿vale? Brian 652 Modo millonario, ¿eh? Suscribiros, chavales Vamos para allá Vamos a... Bueno A decir que hemos aniquilado dos personas ¿Por qué se está boleando la cara de la gente y eso, tío? No sé por qué Te rogo, unidades medio disponibles 10, 4, medio no disponible Vamos en camino Ajunto 10, 20 Escúchame, caballero 10, 20 Dígame Eh... Los vasos de plástico No se pueden tener así de suelto, ¿vale? Intenta guardarlo de mejor manera, ¿ok? Pero no son vasos de plástico Madre mía, qué garganta, chavales ¿Cómo que no son vasos de plástico? Esos son vasos de plástico De cumpleaños De los que la madre la compra para luego no limpiar Se parece, pero es la entrada de admisión del motor No, no Eso es vasos de plástico Hola, hola, hola Hola, buenos días Hostia, qué fantasía ¿Cómo? Hostia, qué fantasía ¿Qué dice la gente? Hola, buenas tardes ¿Qué pasa, parejita? Hola ¿Qué tal, parejita? Bien ¿Usted? ¿Cuándo la boda? Eh... No lo sé, la verdad Pues tendría que mirarlo No me mierda, es un novio Pero quiero observar algo guapo, ¿sabe? Nunca se lo he dicho, pero me gusta mucho su corazoncito En el pelo Puedes tocarlo si quieres No, hombre, no Que sería raro No, hombre Puedes tocarlo Tú eres la que trabaja en el Badulake Central, ¿no? Sí, sí, sí Es que así no nos voy a conocer a todos Poco trabaja, ¿no? Poco trabaja No, no, si le conozco hasta yo ¿Cómo? ¿Pero qué dice usted de poco trabajar? Pero vamos a ver ¿Pero qué hace aquí libre? Eso, en vez de abrir la tienda y vender Somos 15 empleados A ver, ¿hacemos recuento de cuántas chicas tienes en el teléfono? A ver, ¿quién es el fresco? Pues 6 o 7 contactos tendré ¿Cómo? ¿Cuántos? 6 o 7 Sí No, voy a tener ahora 71 Pues seguro Joder, qué exacto, ¿no, macho? Es verdad, por decir un número, gilipollas 71, ¿sabes? Como si fuera un número de lotería Tengo... Seguro A ver, si reviso Me cago en tu vida ¿Quieres ir para adentro? Oye, vos, tranquila Sácalo, sácalo No, acompáñame a custodiar ¿Qué te crees? Eso, eso La mujer le da un poco de poder Y se le suben las barbas Esto es increíble Ya Sí, a vosotros está un poco de poder Y sois más tontos que vamos No sé, yo no quiero saber nada Yo vengo a boxear Dejadme un poquito ¿Qué estamos seando? ¿Para la verdad del año 4? Sí Acabo de venir de ganar el torneo del gimnasio Qué celosa, ¿eh? Oye, déjalo celos, ¿vale? Qué celos, desgraciado ¿Pero qué te crees? ¿Que voy a ser la única que trabaje? ¿Qué pasa, Bo? Hola ¿Pero hay que custodiar a los doctores para que no les pase nada? ¿Se llama Bo? ¿Se llama Bo, no? No, me llamo Bo Más concretamente Isabeau, pero Bo Isabeau 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 ¿Qué dice? ¿Qué le pasa? ¿Le da una boquilla o algo? Esta es la chica que le dije que se llamaba Bo Perdón ¿Aquí está el cadáver? Por cierto, Bo No es el nombre Así como curiosidad Toma, ¿lo ves? Tenía razón Compañera Vuestra amiga ha llegado más tarde Y ha salido antes ¿Qué de ajo? No, no hay macho ¿O no? ¿O no han acabado? Tengo una pregunta para ti, Ivo ¿Cómo lo soportas? No lo soporto No se habla mal de un compañero en servicio Respeta que hablo con congui Porque no tengo que soportarle Porque es una persona normal y corriente Eso, eso Bueno Eso Y nada más vas a preguntar a mí ¿Cómo soporto que sea tan fenómeno? No, yo le voy a preguntar que qué tal el servicio Pero si quiere le pregunto también eso Pues lo llevo mal Es jodido, la verdad A veces tengo que parar Tomar un poco el aire Porque... Un café, ¿no? No, porque huelo mal ¿Hueles mal? Dice Ah ¿Y vosotros ves ahí toda la paranoia? Bueno, supongo Una lista Una lista La otra La otra que le falta, Ivo Está esposada a la camilla Bueno, lo que le tenga que faltar Hola, criminal Usted está detenida Por el agente León ¿Ok? ¿Qué? Que tenemos en cuenta Deja de hablar Espérate que estás esposada a la camilla ¿Vale? Hasta luego Vas para comisaría Por delincuente ¿Qué pasa? Me gusta mucho de Ninkid, ¿no? ¿Y usted qué sabrá? Hostia, que hay garganta Eh, Rebón Por favor Pon un anuncio De que alguien compre Un micro de cinco pavos del Sino Que te cuya mejor Por favor Rebón Rebón Tiene que ser obligatorio, tío ¿Usted qué sabrá? Bueno, vamos a verla ahora, ¿no? Pues lo primero Huido de la justicia Y robo de vehículos ¿Yo? ¿Qué quieres saber? ¿Mi nombre? Oiga, 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 Tomo ¿Usted no sabe que la policía Tiene últimamente Las morritas más guapas de la ciudad? Ya, pero te ha tocado con la fea ¿Usted no sabe admirar Una buena obra de arte, señor? ¿Qué sabe esto? Díselo, díselo Una pinche Toma Toma bien bacana Una obra de arte Pero he hecho con los pies Tienen derecho a guardar silencio Cualquier cosa que diga Puede ser usada en su contra Tienen derecho a un abogado En caso de no supiado En tragan telitos Tienen derecho a una llamada De no más de un minuto En presencia de un agente Tienen derecho a conocer El motivo de su atención En ese caso Huida de la justicia Y robo de vehículo Tiene derecho a comida y bebida Tienen derecho a asistencia médica La cual ya han recibido ¿Han entendido sus derechos? Lo leyó demasiado rápido Bueno, robo de vehículo y huida Pero vamos a ver Qué tienen esta gente dentro A ver qué coño tenéis Bueno, como ya lo han escuchado Nel, no entendimos los derechos ¿Le dije que no entendí mis derechos? Pero están leídos Nel, no los entendí ¿Y usted me metió acá? No Pero está leído Que no vaya por ahí Simón, pues quiero hablar con un superior Pues sí, va a hablar luego Tete Nel, antes de entrar Si no nos han entendido Les dais un papelito Donde ponen los derechos Y que se los dé a la PC Él me los tiene que leer tres veces ¿Son mis derechos? Y ya está Sí, ¿no? 300 veces Nel, tres veces ¿Sen mis derechos, güey? Porque a ti te apetece Mira, este va a ser el especial del tirón Y se va a comer huidas de la justicia Y lo otro Se va a comer las dos multas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Sí, sí, sí No, que no lo entendí Dígame, dígame Ahora lo vas a entender ¿Me vas a comer qué? ¿Me vas a comer qué? Dígame, güey Vale, vas a quitarte el guante Y vas a poner el dedito, ¿vale? Simón, pero me tiene que leer mis derechos ¿No me los leyó? ¿Te lo he leído ya? Tete Pero que no A ver, chico Espérate A ver, chico ¿Entiendes lo suficiente Para agarrar y exigir tus derechos? Pues me queda claro que los has entendido Si se te han leído una vez Está en la bodicandela oficial Y ponle un 6 y 2 O tu número de placa, compañero Venga, 49 de 90 Ahora coge Y te voy a poner las dos múltiples Y te va a pagar el federal Venga, pón el dedito Excelente Simón, pero ya vendré acá Yo a pedir mis derechos Desde el pañuelito Las gafas se ponen el dedito En el Héctor Pues lo fácil es decir que sí, ¿eh? Pues nada, se ponen a decir que era Y a hacer el mongolo Señorita Pues ya lo puse No sé Eh, ¿le has cacheado? A ver, lee Levanta la manita Venga por aquí Póngase aquí Voy a revisarle de nuevo Póngase el gorrito Y las gafas ¿Tenía algo de chihuaca? Eh, un cuchillo Pero no mames ¿Cómo le llama chihuaca? O quítaselo Ok ¿Puedo bajar las manos? Levanta las manos La llamo chihuaca Simón le llamo chihuaca Pero si es una pinche tombista Bien guapa ¿Por qué le llaman chihuaca A la señor? Pulso ya, caballero Sí A ver Joder Te hace la foto, Tete ¿Tete? ¿Eso qué es? Quítate el pañuelo, anda ¿Se lo pones tú o lo miro yo? Ya tengo foto Rosa María Hernández Pon el dedito, anda Y paga la multa, ¿vale? De mientras Mira en el móvil y paga la multa Tranquilo, tranquilo ¿Qué es Miguel Vargas, no? ¿Cómo dijo? Que paguen la multa Tú eres Miguel Vargas, ¿no? Sí ¿Qué le vas a poner? Pues no me llegó ninguna denuncia Eh, robo de vehículo Y de la justicia Tú eres Mateo Cruz, ¿no? ¿Simón? Pues ya está Pues no me llegó ninguna Ya se lo digo ¿Dónde está? Pues mírate bien, mírate bien Ven, que tengo una cuota ¿En él? ¿Que no llegó? Que te hago una foto Vale, bueno Ya me te dejé el igual Esto es como si no hubiera Es que casi te lo hago con flash 116 meses 260 Creo que se confundió Mateo No, no No me he confundido ¿Pero cuántas debes? ¿Una o dos? Yo creo que este está en Mateo Cruz Mateo Cruz del Salvador ¿Cuánto es? ¿Simón? Sin vehículo Y sin propiedades Y sin absolutamente nada Limpio de multa ¿Simón? Claro Pues entonces Tete Están mirando mal ¿Él? Quedando 16 meses Vale En total Son 16 meses De Salvador Habla mexicano ¿Se lo pone esto? ¿Se lo pones ahí? ¿Se lo pones ahí o se lo pongo yo? Pues es que la multa a mí Sí Sí Se la pasará El mayor 15 ¿La mandas tú o la mando yo? La mando yo Vale 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 Pues que Qué chavales El mono No estará ahí ¿No? ¿Este mono aquí? Acu de la última 9-11 No, no ¿Dónde la han metido? No lo sé No, no hay nadie Esta la han dejado La han dejado libre Seguramente Vení uno Para el H50 Pues guarda lo que llevas ¿Le metiste la multa? Adelante, gordo ¿Qué? ¿Le metiste la multa de Amuneso? Ah, no Se la metí yo No ¿Qué pasa, Tete? Estoy en el taller de los niñis Ah, de la niñi Niñi Oda, esto Y luego que me digan Qué sucede, ¿sabes? Hostia, no Me enteré policial Otra vez metido aquí Vamos, me mata Que ayer lo ordenaron, chavales Ah, niñi Ah, niñi Ah, niñi ¿Cómo tiene tanto? Porque un hacker Le ha metido cosita A un chaval Crono, hace que ver el prime Vale ¿Te imaginas que esto es mentira? Bueno ¿Cómo que crees que va a haber pasado? Es que sería un palo Es que ya tiene que ser tonto Para tener 350 de meta ¿Qué podría pasar? No trabajan los niñis Estos hijos putas No hay nadie En el taller Venga, vamos corazón Corazón latino Oye, vamos bastante bien hoy, ¿eh? Bueno, porque estás conmigo Seguramente con los demás Pues no tengas tanto caso de éxito Uy, que va Con Linares, la verdad que sí Pero conmigo más No te creas, ¿eh? Sí, sí te creas Es que he patrullado más con Linares Con el calvo No me gusta Te gusta todo, ¿eh? ¿Qué? Que te gusta también Linares Podría ser mi padre Tengo un problema ¿Pero tú le has visto la cuenta del banco? Que cuando se ve la cuenta del banco La edad pasa a ser... ¿Sabes? No busco un sugarpad No me va eso Si necesitan pastillita azul Ya no me interesa Importa hasta que el banco está lleno, ¿eh? Eres un superficial ¿Tú sabes que una vez me lío con la duquesa de Alba? ¿Por dinero? Por favor, ya Eso ya me ha dado repelus Tuvimos eso, Sarvaje ¡Cállate! ¡Qué asco! Por favor, que es una señora Vamos por aquí Que es de noche A ver si pillamos A un banquido Vas a ver que conmigo son todo éxito Si roban... Mira, mira Venga Marca ¿Has visto, no? 10 de camino al último robo de casa No pongas las sirenas, ¿eh? ¿Qué ha dicho? Que vienen con nosotros 70, 70, 500 metros Una polla, es nuestro ¿Es ese? ¿Es ese? Bueno, no se sabe No se sabe Observen con cuidado Un coche blanco que sale de la zona ¿Qué estáis haciendo vosotros? ¿Aquí no se puede entrar O qué coño? Se ha parado ahí, ¿eh? Aquí está ¡Policía! On the floor 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 Madre mía, chihuaca ¿Qué disparo? ¿Te has escuchado? Hay un tío que ha batido a la compañera Con un cuchillo ¿Podéis venir? ¿Alguna gente ha disparado? Sí, sí En plan Un individuo Ha cuchillado a nuestra compañera ¿Puedes moverte un poquito, chihuaca? Que no puedo entrar Voy, voy, voy Hijo de puta Te vas a caer condena Por lo que hagas eso, mi amiga Casi te lo hago Llévate a la amiga Llévate a nuestra amiga ¿Y el tío? El tío este Es un hijo de la gran Vigilate el coche blanco Que está afuera Que estaba a dos calles de aquí Muy bien Sois imbéciles Adiós Maravilloso Isidoro Es que Isidoro Apartarse, por favor Informa Informa del coche blanco Sí, estaban los compañeros Estaban los compañeros con ellos Informa Bien La compañera batida Pero ¿Habéis cogido el coche blanco? Mira que lo he dicho Que sí, que sí Que estaba con ellos Que he entrado en la casa Y lo estaba viendo El coche blanco Que estaba afuera El coche blanco Que estaba afuera A mi encargado H50 Gustavo Coge la compañera Hostia, está adentro Pero es de día ¿Cómo? No se puede entrar, ¿no? H50 Solicito táctico Hay una compañera adentro Pero ella puede salir Arrastrándose Puede salir Se tiene que arrastrar por el suelo No, pero ya sabes Escúchame ¿Habéis cogido el coche blanco Que estaba por ahí parado? Está detenido Está detenido No se quería bajar del coche El guarro ¿Era colega de este o qué? Está pinchado la compañera Pero ha comido plomo Oye, Holiday ¿Qué le meto a este? Ay, señor ¿Robo de casa? Por pedir ayuda Sí, obviamente Vale ¿Te ha abierto fuego? Me ha acuchillado Bien Llévatelos al hospital Los dos Vale Venga Tranquila, compañera Se pondrá bien Gracias Buen trabajo, Navarro ¡Suéltala! Buen trabajo, Navarro Ese toro Gracias ¿Ven la luz? Intenta homicidio, ¿no, chavales? Para, para, para Que me mareo Camina, camina hacia ella Camina hacia ella Hay, hay que Adiós Vale, ahora he entendido Lo de la luz Ahora sí que lo he entendido Me entiendo Te encuentro en este Chavales Hoy es, es el día de One bala One kill ¿No? Sí, guaca Te pondrás bien Ahora quiero confesarte Lo que siento por ti Verdaderamente Ahora que no me estás escuchando Me das asco Eres repulsiva Muy fea Y uno disponible Sigo sintiendo lo mismo Por ti Jamás cambiará Fea Eres difícil de mirar Hueles mal Hueles a Kellogg's A Kellogg's caducado Hueles A leche seca Y da slashe también Como una ola Que llegó a mi vida Como una ola Sí, guaca Tú no eres tan importante Te quedas ahí Traigo un cadáver Traigo un cadáver Compañera Otra vez Vamos Traigo dos Pero porque trae tantos cadáveres Este Tiene plomo Y la otra La que ha puñalado Traigo otro cadáver Que no es un cadáver Si, guaca Te voy a dejar aquí Abandonada, ¿vale? Mierda Hay un compañero Mierda Si no te hubiera dejado Abandonada la planta Y serviría de abono ¿Pero qué ha pasado? Te voy a verlo para allí Te hay que mirarle Joder, qué fuerte está Vamos Chavala Chavala ¿Pero qué ha pasado, compañero? Eh... Téjate, ven por aquí Sheila Hemos entrado a una casa Y había un bandido escondido Y le ha puñalado a nuestra colega En la cama, ¿no? Me lo están haciendo a mí, ¿eh? Y, ¿sabes qué pasa? Que hoy es un día de One bala One abatimiento Te miro y la bato Ah, sí, yo... No le ha dejado De darme el segundo porrazo Llevo uno y yo... ¡Pla! Es camarero como yo, ¿no? Que sirve tapas Llevo tres hoy Tres No, increíble Pero es que se esconden en la cama Y no les ves De repente salen de la cama Dicen... Dicen como... Hacen como un grito de guerra Y te pegan con el... Un placer oficial Nos vemos Sí, hombre, sí Ven por aquí Venga por aquí Venga, venga No, ya estoy bien por hoy Chavales ¿Habéis dado cuenta Que llevamos un día De una bala, una kill? En plan Se llamaría así, ¿eh? One bala, one kill Bueno, one shot One shot, one kill No, es que suena hasta bien, ¿eh? Chavales Es increíble A ver, yo siempre voy A la mitad del salón Porque... De ahí puedo mirar un poquito La verdad Pero la chihuaca será Es que chihuaca es malísima Es malísima Ahora la vamos a insultar Ahí está Gracias ¡Doctora! ¡Ah! ¡Me du...! ¡Hostia! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada, nada, nada Nada, nada Vale, vale Me duele la rodilla ¿Quieres que ponga una tirita De cars? Sí, por favor Vale ¿Vienes a la camilla o...? Aquí, aquí Mierda Todavía no me he teñido la ceja La tengo roja ¡Qué asco! A ver ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡No! Pero si no tienes nada ¡Es interno, es interno! ¿Cómo pasa, es interno? El dolor es interno De la rodilla Con una tirita de los... De cars Me alegraría el día Vale Yo se la pongo Aunque no tenga nada Gracias No te pegas un peo Que ahora mismo me desmayo Si te pegas un peo Me desmayo Yo creo que me desmayo Yo no, tú, ¿eh? No, no Créeme Oye, ¿el perro es vuestro? Es la policía, sí Es mío Isadog Se llama Isadog Vale, vale Ah, pues a mí me han dicho Que se llama Snowy, ¿eh? No, se llama Isadog De una tirita de casa En la rodilla Gracias De nada ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Laya Laya, yo nunca te he visto aquí En el hospital No, he empezado He empezado hoy ¿Y cómo te van a ver el trabajo, o qué? Bueno, de momento, sí Luego, cuando salga de servicio Quiero donar sangre ¿Me puedes atender tú? Eh, pues lo consulto si quieres Bueno, consulto si puedo Si puedes atenderme Es la donación de sangre Vale, perfecto Me gusta ayudar a los demás Qué bonito Por eso eres policía, ¿no? Y también tengo adoptado a un niño tonto No es coña ¿Cómo se llama el niño? Aquí me ha pasado la asignación para H50 Luis ¿Y por qué le dices que es tonto? Porque pasa un... Le... Le salve la vida Le dice Dwi Pero creo que es Dwi Uy Le salve la vida Qué valiente Sí Si quieres luego te cuento Cuando esté donando sangre, ¿vale? Vale Bueno, que tenga buen día, señorita Igualmente ¿Cómo te ves más tú? Eso de Navarro Agente León Te miro Y te empapelo O te poso Bueno, espero que no me expose Porque eso significaría que estoy haciendo algo ilegal Depende en qué circunstancia, pero sí Sí, pues mañana Isidoro, has dicho Sí Me han invitado a una fiesta a tu casa Sí He alquilado mi puta mansión Soy puta Millonario Espero que tengas quien la limpie Porque tanta gente Ya, pero bueno Da igual Que... Eso, que luego vengo, ¿vale? Vale, a ver si estoy de servicio Venga, espero que sí Si no, sí que me instarán OMG, Lecherito Igual ya te sigo Compañera, ¿está ahí el individuo? Sí, 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 sí Ahora de... De un segundito De un segundito que le digo a ver a Olivia ¿Qué individuo? ¿Qué ha pasado? Te deberías acordar de todo, lo sabes, ¿no? Depende de quién le preguntes Venga Vale, vale Ahí tiene Isidoro, puede entrar, ¿de acuerdo? Te tenía que hacer boca a boca y todo Chihuaca Vale, por favor Necesito alcohol, lejía Cualquier cosa para hacerme jugadores Vale, pues lo miramos Vale, vale Este chico lo ha traído a Ole Este es un asesino Este es el sinvergüenza que me trajo ¿Cómo? Este le he metido plomo, amo ¿Y yo qué he hecho? ¿Qué es eso? Sí, sí Eso Una prueba de test ¿Te parece normal Meterte deo en el culo Mientras estás mirando a mi compañera? Sabes que eso es ilegal, ¿no? Hostia No veas ¿Qué? ¿A ti te lo he hecho eso? Este hombre ¿A ti te lo he hecho o qué? Este hombre Lo he perseguido Porque se está metiendo Un deo en el culo Mientras miraba a mi compañera Chihuaca Mamá, cada uno tiene sus fetiches Claro Cada uno tiene sus fetiches Hombre, pues yo ese fetiche Como que no me va, ¿eh? Bueno, pero no sé Por eso lo hace él El fetiche es suyo Exacto Qué asco Otra persona tendrá otra cosa Yo qué sé Vamos a ver qué Qué puta multa te puedo meter Ay, señor 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 Ay, soy malita Me duele el hombro Una pregunta ¿Alguno de ustedes es un policía así importante? Sí, claro Claro Dígame, caballero Pero antigo, joder Algún jefe importante Dime, dime Dime, caballero Dime Ha dicho que no vale, ¿eh? Sí, básicamente Estoy buscando a algún jefe Para preguntarle Me cago en su... Me cago en su... ¿Epa? Sí, sabía que iba a pasar ¿Para qué sigue? Es que... Joder, no vea la importancia que le da a los ciudadanos Me cago en mi Bueno, es lo derecho Tiene derecho a guardarse Apuñalamiento a mi compañera Y meterse dedos en el culo Y que te quepan cuatro Es una cosa que vamos a ir A la sala de interrogación A decir cómo te caben cuatro en el culo Pregúntaselo a tu madre Que seguramente no sabes Uuuu No sé que tenga que ver ¿Ha visto? Eso no pega Ese insulto no ha pegado Vale A ver, te quitas el guante Y pones el dedito en el lector, ¿vale? Venga, venga, venga Vamos ahí, vamos ahí Venga Rapidito Y pagas la multa Si pagas la multa te libras ¿Cómo que si pagas la multa te libras? Joder A ver No tengo dinero, ¿eh? Te miro y te cacheo Te miro y te cacheo A ver, me cacheo Esto es para mí No, ¿qué cosa es para ti? ¿Qué cosa es para ti? No, no, la cocaína A ver No quiero un poquito Los destornilladores también Y la tarjeta de DNI como castigo también No, hombre, los destornilladores Los destornilladores no, hombre El DNI para mí Ibai lo paga No, los destornilladores no Quítame todo bien de los destornilladores Venga Y con eso trabajo Quítate El DS y pongo Los guantes Sí, 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 sí Voy bien Rianco, leo Porque esto me suena igual, tío Todos los que visten así De calle ¿Te parece bien ir acuchillando a la gente? Ponlo Haz un informe sobre este ¿No informe? ¿Por qué? Porque te ha apuñalado Eso, eso Hacer informe Encima que te apuñas Lo tienes que hacer informe Hazlo, anda Apúntotelo, ¿vale? Es que no Y le pones en notas Vale, pero Le pongo en notas Eso sí Vete, págala Venga Y te vas Que yo lo vea, ¿eh? ¿Cuál es? Yo qué sé Que tengo unas cuantas La, la Es que no sabría Bueno, cuesta 2.400 pavos Ah, vale, vale Pues esa misma Dete, ¿tú sabes que tiene una multa de 10k? Eso Está por verse No sé, yo no ¿Qué he hecho? Pagala, paga, paga, paga Voy, voy ¿Qué he hecho para tener 10k de multa? No sé Está pagado A ver, ya míralo ahora 7.6 Un fleca, tete Eso es mentira Está pagado, eh Mira, mira, mira Está pagado Un domicilio del chaval, no hace falta No lo has entendido Venga, tira Que antes leíos las normas que ha puesto Reven Han dicho Que aunque esté en una joyería Y mate a policía Se le mete la joyería Otra cosa que por la cara Abata a policía Que ahí se le mete ya Toda la movida Tiene que pagar todo No, puede tener acumulada Hasta 4 Buena Hola, tete Hola, buenas ¿Qué tal? Venga, sé libre como un pájaro Venga, tira a pañar Bueno, 3 Y 4 ya No puede, ¿entiendes? Me apuñale No lo llevas a federalista Ha pagado, teta Y... La condena es igual Que te apuñale Quita el mercado, anda Que no es mío, es tuyo Y vamos a ir al último código No, no es mío Es tuyo No es mío tampoco Ah, sí es mío Juanito grande Di que vamos, porfa ¿La has dicho? ¿La has dicho? Sí, no se me oye No, que yo estaba Todo concentrado O sea, a lo mejor La has dicho Pero no me he enterado Vamos, pues ya, chavales Día de éxito, eh Increíble Me dio una juda El último código 3 De Ammonation No, no Que nos coman los huevos No, no, espérate Es una Ammonation Pero es... Una BF Están pegando a una mujer Sí A una de mis mujeres Seguro que la tengo agregada En mi agenda Joder, esto me está jodiendo Por dentro Me está quemando, coño Penta Cuda Cincuenta para H50 ¿Quién ha pegado a la mujer? Se está preparando un fleca No, ya lo he solucionado Ya lo hemos moqueado Uy, ¿eso era mi novio? 770 en camino Responde como 32 Eso es Kenzi ¿Quién es la mujer? ¡Es fleca! Me la pela Vamos ¿Qué? ¿Pero que acabas de atropellar A un ciudadano? ¿Qué he atropellado yo? No sé No veo nada ¿Hay fleca a Holiday? Primativo Envíe de 20 Espérense un momento Les asignaremos No se preocupen Antes del fleca Me tengo que lavar la cara Que se me está yendo Todo el mundo A tomar por culo Vale Esa voz con la que le hablaste A la EMS Si sonó sensual No la voz guarda Es el antibiótico Que no me está sentando bien Venga va Por... Caga aquí ¿Qué? Caga aquí Vale Pues párate Caga ¡Caga en tu puta madre! Con si es el número de EMS No, que no quiere compartir mi móvil Echando de servicio Chavales Que me hable por Instagram O ya la veré luego Si está ahí Es fácil de encontrar ¿Sabes? ¿Te refieres al fleca Del... Life Invader? 10-4 ¿Life Invader? ¿Es este chavales? No O este Es este, ¿no? Tienen visual del... Del mismo Algo como que me voy Chavales Mira, me he metido Hostia, es la primera vez Que veo la animación De... De meter dinero En el parquímetro ¿La habéis visto alguna vez? Yo nunca, ¿eh? La puta primera vez, ¿eh? La referencia es verdad Interrogo Unidades disponibles para fleca Z10 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 40 10, 30 y 50 Con Attack 10 Attack 10, coño Hola compañeros Aquí está Isidro Navarro Buenas a todos Aquí Felipe Areval Sus comisarios ¿Hace falta Sacar el coche Topegama? Terro ¿Qué es esto hacer? ¿Qué es esto hacer? Zidoro Dime ¿Estás capacitado Para negociar este fleca? Sí Mi compañera está pestañeando Pero voy para allá Y te lo negocio en 0,1 Me gusta Aquí estamos Venga Attack 1 Y vámonos Joder Z10 Que por lo menos ¡Joder! Métete, métete 40 Puede unirse al Attack 1 Por favor Tienen el 10-20 Para los que vengan al fleca Camino Tiene el comisario para el ataque Informe de situación Un fleca Copiado ¿Habéis negociado ya? Negativo Puede unirse si quiere Estamos en el fleca Delike Invader Copiado Voy para allá 10-4 Felipe Realizando Perímetro Vale Gustavo Voy con todo Dime Ya sabes cómo va ¿Verdad? García Sí Compañeros Referencia Rosa Palo ¿Vale? ¿Prefiere que se encargue la compañera? Isidoro ¿Usted ya ha negociado en un fleca? Sí Escúchame Negocio fleca cada día ¿Qué te parece si negocia a tu compañera en la supervisa? Isidoro Chihuaca Tira para acá que lo negocias tú Que no le llames Chihuaca No le llames Chihuacán Qué más que los parios Voy a pensar un momento Referencia Rosa Tetes Sí Referencia Rosa Interrogo Unidades De 10-32 Fueron de persecución Del robo de ATM Venga ¿Vas a negociarlo tú? Vale Buenas ¿Qué pasa? Dígame ¿Cuántos rehenes tiene? Pues eso Pero la calle está sin nadie Y necesito dos personas mínimo contentidos con ATM Hay cinco Ayuda No, no, hay cuatro Sí, hay cuatro ¿Y qué piere por los cuatro? Si cuela, colaba Si cuela, colaba Dime tú cómo ofreces Si me lo pienso Si era el cinco Que te rindas, dejes a los rehenes No, no, no Entonces Pero vamos a salir a limpiar Vamos a hacerlo rápido Debo sacar ¿Qué me ha dicho? Uno, salida limpia La salida limpia son tres Sí, una polla La salida limpia son tres Pues el pájaro uno Vale No, no, espérese Espérese Venga aquí Vamos a acabar de negociar Y luego los sacas a todos Vuelva para adentro, caballero ¿Me parece? Terminamos de aclarar Los puntos y los gestos Por si Por si acaso Y luego que salgan Mira Yo te voy a pedir, ¿vale? Salida limpia El pájaro Y... ¿Cuántos sois? Cuatro patrullas, ¿verdad? Ya está Salida limpia y el pájaro Ya son cuatro ¿Sois cuatro patrullas o no? Sí, correcto Eh... Es que si quieres Salida limpia Ya son tres Escúchame El pájaro es uno Vale Déjame hablar Freddy, ¿vienes de camino? Afirmo, voy para allá Tráete el interceptor Jefe, tres unidas interceptoras Pregunto Y coches Claro, oye, salida Pero... ¿Sabes qué? ¿Salida? ¿No me ha venido una guarrada? El pájaro dos Pero el pájaro dos Ya, ya, coño A mí me da igual que más acciones Vale, dice que me sube su gordito Salida limpia y helicóptero, ¿no? Sí, venga Vale, dame un segundo Se ha negociado Salida limpia y helicóptero ¿De acuerdo? Ya está todo A ver, que sepa ¿Qué coño coge el helicóptero? Vuelva para adentro, caballero Pues para hacer perímetros Leonardo, si lo retiran Pues eso Leonardo tiene un guantazo dado, ¿eh, Holiday? Pues ya está Sí, lo que yo digo es... ¿Por qué estaba... Rosa ¿No está asignado en Madrid? ¿Leonardo? Los cuatro para fuera, venga Eh... Referencia rosa Referencia qué? Referencia rosa a palo, chicos Este le encanta hacer los informes, chavales ¿Puede alguien, por favor, casear a los... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga, paraíto aquí En la pared En fila Separación Venga, va Separación una a otra Que al demorado le va el rollillo Tengo cuidado, ¿eh? Compañero, necesito... Gente para casear Morao, échate para allá Que te va el rollillo ¡Ay! ¡Quedarse quieto, coño! A ver, en fila En fila Por favor Separado Separado ¡Chemilla! Ven pa'cá Yo no tengo nada, gente Eh... ¡Qué bien he pasado, coño! Venga, mete Tú puedes irte Borras Siguiente ¡Vete para aquí, rojito! Madre mía El arma... Ten cuidado donde metas la manilla, ¿eh? Alcohol Tienes una multa por llevar alcohol encima ¡Cop! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Para qué guapa, eh! ¡A gente! No, pero es porque soy mecánico ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Grande, vete, vete, vete! ¡Muchas gracias! Tira, tira, tira Mucha gracias, gente Tira, tira, tira ¿Cómo van las negociaciones? ¿Cómo van las negociaciones? ¿Cómo van las negociaciones? ¿Cómo van las negociaciones? Un día de éxitos que flipas Yo también, pero te echo de menos, ¿eh? Te echo de menos Todo este tiempo he pasado Corta el tráfico, ¿no? ¿Por qué no lo haces tú? Yo es que estoy muy ocupado ahora Pero bueno, ya no, ya Hay barrera, Tete Vale, vale, vale Y ya empezamos ya Oye, ¿por qué no quiere coger tu interceptor, Tete? Una pregunta ¿Apuntaron los nombres de los secuestrados por Pol? Sí, aquí sí, Gustavo Claro ¿Por qué me mienten? Yo no mentiría nunca Y yo tampoco Pero no están Yo tengo fama de muchas cosas ¿De mentiroso o no? De putero, seguro Hay un problema en la recu... No, de esquizofrénico Caballero, la parte de dentro No la han entendido Pero que soy un poco cotilla Déjame que tampoco estoy haciendo nada Pero los cotillas acaban mal Por favor, vuelvan dentro del establecimiento Joder Puta locura ¿Cómo me tratas? ¿Cómo me tratas? Las mujeres nos tienen así Son todas malas Ahí me tienen jodido ¿Quién es el compañero que se encarga del informe? El pelumbrera ¿Quién? El pelumbrera ¿Señor se encarga usted? No, es... No, es el que tiene una melena El tarzán Melenita El del informe ¿Puede venir? Mira, ese Es que no se me hace Se llama Ah, Arevalo Vale, Arevalo Ahí Sí Arevalo, ¿tienes los nombres de los rehenes? Oye, alguno tiene una botella de agua Perdonar, eh Ya estoy registrando los nombres De los agentes que están aquí actualmente Eso, eso Etiqueta, etiqueta Creo que ha habido Eso, eso, sí Importantísimo Ha habido un fallo en el repol Gustavo y yo le hemos apuntado Pero Como que no ha funcionado bien Ha fallado la emisora interna Así que no tenemos los nombres De los secuestrados Vaya Ok Ok, sin problema Sin problema Eh, negociaciones Eh, negociaciones Negociaciones Sin pincho, barrera Ni manipulación del vehículo Sin Ellie Sin Eric, ¿verdad? Eh, Meri va a dicho nada Ok, sin helicóptero sería Entonces Sí, detrás de usted Irán Eh Isidoro y McCorrigan Más Código 100 Eh, los sujetos no paran de hablar por radio Así que es un puesto que un bloqueo Bien, pues 10-3 Rompe, cristal Anda ¿Cómo le gusta el papeleo a Arevalo, eh? Te encanta hacer los informes Bueno, pero si le gusta Y se le da cuenta Gustavo De verdad Ese pantalón te hace un culazo Ah, mira No, vamos a hacer ¿Quieres ir en cola tú? ¿Pues en cola o qué? Bueno ¿Entonces nosotros 100? Mando a McCorrigan Isidoro a hacer código 100, entonces Sí Venga Eh, modifico No tenemos coche, eh Y Isidoro a código 100 Nosotros iremos en cola No tenemos coche de 100 Pero bueno Ya Oye, ¿no hay interceptor finalmente? Ah, voy yo sin interceptor Ah, que eres un sobrado, ¿no? No considera que necesitamos Hombre, como siempre Está confiado Vale, unidad 1 prevenida Sí, sí, sí Unidad 2 prevenida Suerte, chaval, suerte 100 prevenidas Suerte pa' ti que te vamos a pillar Vamos Un segundo, un segundo, que no sé qué le pasa Tranqui, tranqui Tengo que quitar lo de la voz de Aurel ese, eh Porque no funciona Un segundo, que tiene algún percance dentro Ya está, ya está Perdonad, chicos Vamos los segundos, ¿no? No, Noa, has dicho Efectivamente Perfecto ¿Cómo sale eso? Es que sale de un poco, eh Freddy, se la da de puto amo, eh Nos quedamos un poco en cola Y en cuanto veamos, pues, si los 100, vamos Sí A ver si necesitan Que les diga por dónde va Para los 100 no sería bien la ración Ahora mismo estamos pasando Justo delante del batulaje central Nos dirigimos hacia Hacia la playa Negativo, izquierda Hacia el puerto de De barrio Vale, hay que buscar 100 ya, ¿eh, chavales? Lo que pasa es que va en línea recta acá abajo Justo frente al puerto Cuando le vea yo que es posible callejones Pero por ahora, como va en línea recta Nos dirigimos ahora hacia barrio bajo ¿Cómo podemos hacer? Pasamos delante del estadio de Mira, ahí podría haber ido recta Vamos a dirección Grove Street No sé yo que vea este pedazo de bache Pasamos junto al Grove Vale, aquí ya callejamos, eh Tire un pequeño golpe Vamos a dejar que se recomboga ¿Quieres que conduzca yo o va a ser? ¿Cómo? Nos dirigimos hacia el depósito de la ciudad No sé, que se quieras que conduzca yo Porque te estás comiendo todo Si nada más me ha comido Ante la mierda esa del medio ¿Te parece poco? Dirección comisaría Estamos dirigiendo a la parte trasera De nuestra comisaría Joder, ese tío se aleja, ¿eh? Vale Negativo, se gira Va hacia el Vanilla Estamos ahora mismo en Vanilla Cola lo ha perdido, pisa Sí, sí, ya pisa el de cola Nos dirigimos a los Benny Nos colocamos en cola En cola, en cola, en lo que nos reincorporamos, por favor Pon el 2 Estamos pasando junto al Benny No, no, se reincorporó Número 2, te va para allá Ahí está ¿Cuándo te lo estoy diciendo? En Badula que rojo iba a decir En caraje rojo En verdad era el otro rampa Me he confundido Pero igualmente he tirado para aquí ¿Y le siguen en la siguiente intercesión? Ahora sigue para allá Van para arriba ¿Qué sale hasta la farmacia? Ven, te acude al último código 3 Dirigiendo a la parte norte de la ciudad Dos meses Gira a la derecha Va por el arriba ¡Joder! Pasamos por el restaurante este mexicano Sigue para arriba Sigue para arriba Sigue para arriba Sigue para arriba Presión Deja pasar aquí Vamos delante del Ammunatio Nos dirigimos a la parte de Hollywood Con la tienda de tatuajes A ver que salga el Gustavo Sigue recto, ¿no? Ahora nos dirigimos Hacia el Mirror Park Pasamos delante del casino Sigue recto, sigue recto Sigue recto Sigue recto Vamos dirección Para la ciudad otra vez Vas bien, vas bien Cojan el mismo camino Vamos en paralelo Vamos a pasar otra vez Para la parte de arriba Viene para nosotros Quieto Pasamos por el garaje de los niños Vale Pasamos otra vez por el Ammunatio Hacia Hollywood Tienda de tatuajes Van a barrio rico Estamos en el garaje del Galaxy Vale Paso unidad 2 No te alejes mucho de cola por si acaso No te alejes mucho de cola por si acaso Van a entrar en un callejón Van a generar derecha Y izquierda Joder, tío Todo lo contrario ¿A dónde voy yo? Menuda zorrita de puta, ¿eh? Ve como le persigue Freddy, ¿eh? ¿Vale? Vale Pasando justo delante del campo de gol Leia invade Dirección joyería Negativo Nos dirigimos hacia el Bahamas Negativo Tira izquierda Ponte entela Ponte dos Dos lo está perdiendo todo el rato Nos quedamos de cola ¿Está tirando eso a conciencia o cómo va la cosa, chavala? Vamos a quedarnos en colita Dirigiendo a la zona del Pierre En el Pierre Para que pasen los dos Pasamos delante del Bahamas Vente se encuentra En el último código 3 Caraje de colorines En el perú Mientras no explote yo soy feliz Puta mierda de banco Van para abajo Este banco está sentado su hijo Estamos pasando justo delante de los canales En el nombre del padre te lo he dicho Posible, ¿sí? Ven para la tienda de ropa de gimnasio Vamos dirección otra vez A la zona del puerto Negativo Garaje Badulake central Pasamos delante del Wizard New Garaje blanco Estamos ahora mismo en garaje blanco Tira izquierda Joder, todo lo contrario a donde yo voy, hermanos Tengo un imán repelente Depósito de la ciudad La menos negativa, hermano Si quieran de izquierda Si quieran de izquierda Estamos por el antiguo hospital Pasamos delante del Vanilla Dirección Plaza de Culo Acabamos de realizar un código P Me llámalo aquí Como quiera, pero ha estado bien, jefe A ver, que Harry Potter come el aire, por favor ¿Te ha dicho? ¿Te ha dicho? No lo sé Van para arriba Ah, no, por abajo ¿Te ha dicho que te monto en la cabeza, eh? A ver Decimos dirección Los Santos Gustos Hacia el norte de la ciudad Y sale que no ha llegado Apártate izquierda Pasamos por los textos de correos portales Muy bien Dirección Banco Central Chavales, ya controló las curvitas y eso, eh Dirección Contraria ¿Lo habéis visto? ¿Ya controló lo del derrape? Nada, va, dirección contraria Muchas gracias por los frames, chavales Ahora lo agradezco Dirección Banco Central Quieren hacia nosotros Nada, aquí, bueno, el 100, mira Bueno, pero ya le molestas Copiado, señor Cajado Dirigimos otra vez hacia el sur de la ciudad Nos siguen volando Nos siguen volando Nos siguen volando Sí, viene para acá Sí, viene para acá Sí, va a pasar Sí, va a pasar Sí, va a pasar Otra vez hacia Banco Central Estamos por el callejón del Galaxi Aguantame, vamos a ver Nos metemos en la zona rica Ahora, vamos a seguirlo aquí O se le pinchan o lo que sea Tenten hacer un bloqueo por el tequila 10-4 Tienes por panel y la sub Pola está lejos, así que mantén de momento Dios mío, chavales, cada vez mejora la mano de la conducción Y ya soy autolopitecu en esto Ah, vale, ¿qué? Era el compañero, disculpa Siguiendo subiendo por varios ricos What the fuck Y encima es de hierro Mira que te apagó las luces Pero es que les da igual No, no, es de hierro ese coche Mi casa Es de hierro, hermano ¿Habéis visto eso? Hacia la universidad En plan, que la tía ha seguido pa'lante Y no le afecta nada en el coche ¿Alguien está? Nada, ¿pa' qué va a haber alguien? O sea, esto es un gafo Porque no debería haber pasado La tía hubiera impactado Y se hubiera quedado quieta No me hubiera empujado, ¿sabes? ¿Lo tienes? Buena Ya Se la lleva justo Thank you Vale, poneros en cola, ¿de acuerdo? Vamos a efectuar reufit 104, señor Fijimos otra vez hacia el norte, EPA Hacia el tequila Bajamos otra vez Dirección joyería Y ayuntamiento Esta cabeza sola Sí, Waka Me está poniendo los nervios, chavales Me ha tenido un accidente Me está poniendo los nervios Creo que la voy a pegar un tiro No quiero buscar Baje del vehículo Baje del vehículo, señor Baje, baje Seguimos De hierro, ¿eh? Un pose de mierda, ¿eh? ¿Y que siga manteniendo cola o me mantengo en cienes? ¡Cola, cola, cola, cola! ¡Cola, cola, cola! Sí Vamos, vamos, chavales Nos dirigimos hacia el restaurante mexicano Todos los cuatro Se chocan entre ellos Veremos a ver si el PIB va para el delincuento o para esto Van a jugar a la desesperada, a la del agua Sí Sí Es letal en mano, ¿no? Cuidado Bloqueo, bloqueo, bloqueo Bloqueo ¿Está bloqueado o no? Bloqueo, bloqueo Lo tenemos, ¿eh? Pínchale, pínchale, pínchale Voy, voy Píncha, píncha ¿Qué me desaparece? Es que está desapareciendo Pero tú disparas, seguido Pero, te lo juro, pero se estaba delante, detrás, delante, detrás Ya, ya, lo sé, lo sé ¿Lo tenéis sin visual o se marchó? No tenemos visual Hostia, qué cojones Ve pinchándole, ve pinchándole Ve disparándole a lo lejos ¿Seguís aún bien la persecución o no hay? Seguimos, pero de muy lejos No tenemos visual, ¿eh? Tú tienes que dispararle aunque sea de lejos, ¿sabes? Pero de tan de lejos es imposible Da igual, da igual, da igual Tú disparas Es que ha habido falles de gafa, hermano No sé qué polla era eso, chavales Está por aquí, por fábrica Pero no hemos perdido visual, ¿eh? Ha habido muchos fallos Sí, el pavo este era amigo de Gandalf, me parece Estoy muy hermano Cercano, ¿eh? No sé a lo de ahí, hermano ¿Tenemos a los de bloqueo? Ay, Dios Cinco, les hemos pinchado, pero al parecer también han desaparecido Tenemos aquí el coche pinchado, pero ellos no están Se mandan a 10-20 Son invisibles, tío Son invisibles En plan, si no hubiera sido en gafa no se libran Porque estaba Freddy detrás Y por gafa parecía que estaba más atrás Se ha ido corriendo, pero no veas cómo corren Nosotros hemos visto cosas raras, ¿sabes? Magia, potagia Yo voy al vehículo seguir dirección Canales O sea, el de huida Sí, sí, sí Lo hemos seguido nosotros Tú para la próxima chihuaca Sin ánimo de nada Pero tú dispara a reventar la rueda Sea un metro, cinco o quince Pero es que estaba y luego no estaba Ay, perdón, coño, que estaba hablando en radio Que estaba hablando en radio, perdón Perdón, perdón Venga, Diego Venga, Diego Pues listo No le deis las vueltas Va a comisaría y continuamos Llamé a aquí Bueno, venga, abrata Ya pensad Ya tengo, ya tengo Tengo aquí el patrulla Necesito una recogida en este último 10-20 Listo, mándalo y que vaya un compañero Se mete la referencia a color verde Ahí utilice 10-20, compañeros Necesito una unidad No le deis las vueltas García, ¿dónde se encuentra? Tiene un tejado mirando allá abajo Chavales, ¿puede ser el día que más haya meado? A ver, lo hice espectacular, chavales Me voy notando que ya el patrulla me había adaptado a él Aquí Leonardo León avisa de que voy a realizar un día a día Buen servicio Servicio Va para la referencia y a mamarlo Ese, chavales, habría sido éxito si no hubiera sido por gafa, ¿eh? No por pinchar ya a nosotros ¿Quieres cambiar de patrulla? Sí, vamos para comisaría Sino porque a Freddy se ha adelantado más Porque parece que estaba delante Pero se ha hecho un TP atrás A nosotros se nos ha hecho como cuatro TP atrás ¿Qué dices? Que yo de mayor quiero ser maga como ellos Pues te falta mucho por aprender Oye, cuando te adaptas al patrulla Se controla bien, ¿eh? ¿A que sí? Yo creo que está muy bien ahora Yo creo que... Pero tienes que tirar mucho de... Frenada y rápidamente gira a izquierda Sí Y así se estabilizas, ¿sabes? Tienes que frenar antes de girar Si aprovechaste las gafas ya, cerdito, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor el chaval no lo sabe Para nosotros es como una cerdada Pero a lo mejor el chaval la ha hecho normal ¡Hostia! Que esté otro refresco nuevo que he pillado Otra energética Este sabor a mojito Vale, me está avisando ¡Dime, caldito! Escúchame, Isirono Yo tengo al abogado operativo ¿Dónde quedamos y hacemos el contrato? Tiene para comisaría que te lo firmo Venga, va Venga, anda, sácate otro ¡Hola, tetes! Buenas, campeón ¿Qué tal? Buenas Muy bien Vale, que tengo que firmar un contrato ahora Vale Pues voy al baño de mientras ¿Un contrato de qué? De que alquiera mi casa para una fiesta Dime Sí, para valbuena Hola, lecherito ¿Qué tal? ¿Ya estás olvidado de coral? ¿Qué pasa? ¿Coral es bonita? ¿Ya quieres una pizza o algo? Sí, pero es que estoy ahora mismo en el servicio No me he olvidado de ti en ningún puto momento, ¿vale? Vente a comprarte una pizza y así meriendas No me utilices para que te compre cosas, ¿eh? Te la regalo yo, venga Esta te la doy yo Es que estoy trabajando Vale, pues luego Me das un toque Venga, adiós Chao, bonbon Adiós, piboncito Esta chica también te conoce Este es el camino del último vehículo de importación Oye, papá Me quedé tirado en el norte porque fue la tormenta, ¿sabes? Entonces me quedé tincado ¿Tú crees que me puedas venir a ayudar? Si no está bien, pero si puedes, ok, por favor ¿Esta quién es? ¿Esta la conozco yo? Papá, yo se llama Lucía, trabaja en Códice que si quiere su número la busque Y yo le dije que siempre es bueno tener contacto Y me dijo que había escuchado cosas Y le dije que tú eres la mejor Y me dijo que si quería su número que venga y cuérez Le tome una foto para que la reconozca Esta señorita también te conoce, papá, que difícil es, se llama Alice ¿Alice? Yo conozco a Alice Isidoro, ¿qué unidad es la que está cuidando el coche de importación? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero Isidoro, qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Con su permiso Adelante Isidoro, ven acá ¿Quién es otra vez con esta? ¿Qué ha hecho ahora? Te miro y te aplaco ¡Ay, ay! ¡Hostia! ¡Hostia! Se la ha cargado Se la ha cargado Se la ha cargado Se la ha cargado por un gilipollas Escúchame, Tete Te traigo al abogado ¿Qué hace así, ven, tío? Hola, abogado A ver, pásame el contrato por ahí Hombre, habrá que escribirlo ¿Qué quieres que ponga en el contrato? Bueno, porque quiero hacer... Quiero prestarle la casa para que haga una fiesta Pero que no se me complique Escúchame, mira el mensaje que te he mandado antes Teníme que opinar el horario y todo eso Yo de aquí no he ganado ni un duro A mí no me ha pagado una ¿Qué hablas? Si te he pagado 30.000, cabrón Pero es el coste de la luz, el jardinero, el de la limpieza En plan, yo de ahí no gano nada Vale, vale, ahora te hago... Ahora te hago otro ingreso ¿Tú sabes cuánto cuestan las luces de esa casa? No me lo quiero ni imaginar La party es mañana a las 11 y media de la noche, ¿vale? Del tirón Y la temática es... Todo el mundo en bañar hoy y en bikini Cuanto menos ropa, mejor ¿La propiedad tiene algún nombre? Eh, no ¿Casa de Isidoro? ¿No será Villaputerio? A ver, yo le llamé así... Por llamarle así de jocosamente, pero en mi caso Ya Dale, un segundo ¿Y qué opinarán la indumentaria para la fiesta? Ponle que si me rompe algo Mira, porque este contrato también es para si rompe algo me lo pague Venga, vale, una, si a mí me sobra el dinero El nodillo hace que me sobra el nodillo ¿Durante cuántas horas? Eso digo yo, ¿cuántas horas? Una noche entera, una noche entera De la once y media a las seis am Durante la noche del día dos de marzo al tres Sí Con la finalidad de hacer una fiesta de qué índole? De sexo No puedo para una fiesta de sexo, Valbuena Pon fiesta de Mamellas ¿Fiesta de qué? Mamellas ¿Qué es eso? Es como una fiesta especial Con ella, Mamellas Mamellas con doble L Eso sí, ahora tenemos que hablar con el Conway De carácter público o privado ¿Público? ¿Es gratis la entrada? Una fiesta de como 10.32 Aprendizidor para la próxima vez Gratuita Yo, eh, todo lo que gané fue para pagar a la gente Sí, sí Y ahora, pues tengo que hablar con el Conway Para que venga para las fiestas de seguridad o algo Te va a mandar carado Te va a reventar a hostias Habla tú, habla tú Y si no te vas a tu casa No, no, no Es tu fiesta Bueno, venga Pues hablo yo Cojones Escúchame Y he contratado a todas las del Vanilla Para que vengan Para que vengan guapas ¿Me entiendes, no? Va a ver camarero Va a ver bailarina Va a hacer la polla ¿Te has gastado todo el dinero, tío? Pues me Sí, sí Me lo estoy gastando todo Le debo 60.000 al Molotov Vamos Estoy viendo una con toda la puta ciudad 20, cabrón Ahora te lo doy, joder Pesado Hijo puta No me está fe Ahí lo lleva Pero 20, ¿por qué? ¿Por qué tenemos 20? Si ya te he pagado Te dije antes y después Págamelo si así quieres Para que me fíes Porque ya Me has dicho que te he pagado No como 10, 32 Pero vamos Yo no voy a pagar una mierda El euda Ahí lo lleva De puta madre, tete Ya Todo pagado Ya no me tienes que pagar más nada Vale Voy a emitirlo Y lo firmaré Y creo que me debe dinero La de Arriba restaurant Es decir Estos son 110.000 euros Entonces ya no te tengo que pagar nada más, ¿no? No, no, ya Ya te lo he pagado Venga, de una, de una ¿Cuánto dinero tenía antes de la fiesta, tete? Pues tenía 100.000, 200.000 Ahora tengo 29.000 ¡Ey! Te tenía muchas ganas hace tiempo Lo siento Ya, no sé Darme el contrato ¿Dónde tengo que firmar? Léelo, léelo Que yo no se lee Perfecto ¿Qué pone? ¿Pero qué pone? ¿Qué pone? Te lo firmo, ¿eh? Venga, va Firma, firma Darme un lápiz Lauren Esto te lo quito Y lo firmo Dale el boli a él, entonces Que no tengo más Toma, ¿le di el documento? Para que firme Ya lo tiene El boli, el boli, el boli Si no lo quiere leer Dale a él Toma, para ti Bueno, este documento me lo quedo, ¿no? Esta es la copia, ¿no? Sí, sí Quédate la copia Yo trabajo, ¿no? Como el brasileño Ala, ahí lo llevas Muy bien Ala Pues listo Mañana te digo Y te abro la casa, ¿vale? Venga, escúchame Y me tienes que traer a gente A promoción, hermano Se lía Se lía, parda, hermano Se lía Tenemos que salir de esa casa Como un comatílico Como mínimo Hola Te voy a seguir trabajando Dete Esa mañana Otra vez Hostia, me llamo un lotarrado Ay, Dios Ay, Dios mío Chavales, hemos ganado 50.000 En plan, la casa está saliendo rentable Creo que la casa le habrá dado ya Ciento y pico mil pavos, ¿eh? En plan, dentro de la fiesta mía La de este Esta está muerta, ¿no? Eh, si, Waka ¿Estás viva? ¿Qué dice mi tete? Chiquiqui, chiquiqui, chiquiqui Te voy a meter una Que de mí no te rías De mí no te rías Que te placo Mira, me cago en tu puta madre Escúchame, acabo de echar Tierra del RTD, ¿de acuerdo? Por estar pegándole a los compañeros Te meto así la puta cara No os peguéis aquí, Nero No os peguéis aquí Oye, ¿quiere patrullar conmigo? Joder, la madre que te trajo Súbete, anda Súbete, a ver si te enseño algo Buenas tardes Déjame conducir Que ha prendido tete Y lo manejo todo bien Porfa Pero déjame el Z4 Este no lo quiero No, este Esto que vamos con tu dominator Espera, tía Pero es que esto no me gusta Pues te jodas Yo controlo bien el otro Controlo bien el Z4, tete Hombre, claro Porque lo controla bien Hasta mi puta madre ¿Me escuchas o no? Ah, te escucho, te escucho Tengo un porrazo en la cara Ya, ya lo he visto ¡Chihuaca! ¿Me escuchas? Venga, tira Tira, tira Voy a patrullar un rato Con el Freddy Muy bien Perfecto Venga, hasta luego ¿Qué frecuencia estás tú, tío? En Z100 ¿Y por qué Z100? Porque ahí están los máquinas Estoy en Z100 Para estar más cerca de Albertito Mira para arriba Para arriba es por aquí, ¿no? Para aquí Ya nos están esperando Es un dominator Por eso pillé este Joder, menos mal Que conducía bien ya Bro No, no Es súper raro lo que pasaba ahí, ¿eh? Oye, mentira Dice que ayer vino Messi A comisaría, ¿no? Hostia, Tete Ayer se lió pardísima Tres perpetuos cayeron, Tete ¿Qué se me parecen? Hemos perdido el fichaje estrella, tío ¿Quién era? De Santi Sí, estrella Estrella estreñada Porque se parecía Sí, ese tipo de tío Ha estrellado Porque También te digo De todos los que hay Tampoco es el peor No era el peor Ve para allá, ¿eh? Ve para allá ¿Y por qué tres coches aquí? Pues no lo sé Ahora sí, ahora sí Vale Viste y lloraste Cuando se fueron tus compañeros A ver, yo por qué no vi A la A la Eli A la de galleta Es que yo con ella Tuve un lío moroso Sí, y eso ¿Te ponía como Hacía ahí la masilla o qué? Tengo fotos y todo De nosotros abrazados y todo Perfecto, todo listo, señores Diga, al coche ¿Quieres ni ir en cabeza? Eh, afirmativo ¿Qué color? Está cambiado ya, ¿no? Copiado Den la señal y nosotros estamos prevenidos Tete, pues lo que te comentaba Si me meten en perpetua Tú te pones triste Me voy a poner igual de triste Que cuando murió Arturito Joder, ¿en serio? Hombre, una muerte es importante A ver, no muero Me meten en perpetua No muero A la pituquiña esta También te digo yo Que era un poco doble cara Yo ya la calé desde el primer día ¿Tú sabes que le dijeron Al congui? ¿Qué? Es verdad lo que dijo José Cristo Eres una serpiente venenosa Eso dijo de Santi ¿Eso dijo de Santi? Y la otra Eso dijo de Santi Y la otra dijo Hostia, se quedó a gusto Hay malandros Con mejor corazón Que muchos de la poli Ya Y también hay Oye, plantas Que son más útiles que ella Pero bueno Mientras aquí Hacemos cuatro galletas Reímos cuatro gracias Y listo Ya somos policías Hoy había mucha gente Preguntando por Oposiciones La verdad Sí, casualidad Con Cristo bendito La verdad Qué casualidad Tete ¿Te cuento una cosa Que ha pasado? Cuéntame, neno Cuéntame He pillado un tipo Dame alegrías, neno Dame solo alegrías Vale, pues he pillado Un tío con 353 de metanfetamina Ah, perfecto Otra, perfecto Ah, no Eh, pero Él cura que no era de él Claro Eso también ¿Sabes quién lo dijo eso? ¿Qué? Pablo Emilio Escobar Creo que era También dijo Todas estas toneladas No son meas El chapo, ¿no? Y la poli dijo Ah, bueno, vale En ese caso, listo Hasta luego El chapo No dijo eso El chapo dijo Gafas y lo soltaron Dijo Tengo un chicle, ¿no? Claro Como el del fleca Este es malísimo Este da pena A ver, a ver Mira el coche que lleva también La leche que es puro basura, ¿no? A ver, no está mal Pero no es un centorno Ah, pero al chico El loco le gusta mucho Estar en Moloquil Escúchame Le metí una troleada Al abogado, Cono ¿Otra más? ¿Qué le dijiste? Había alquilado Mi casa para una fiesta de mañana Por 50.000 pavos A Valbuena ¿A quién? A Valbuena Hostia, es que ese pavo Es más tonto que Pitigli 50.000 pavos Pero he dicho Que me firmé un contrato De que se hace responsable De todo Y le he dicho Que es la fiesta De las mamellas ¿La fiesta de...? Las mamellas ¿Qué es eso de las mamellas? Fiesta en catalán Son ubres ¿Y eso qué? ¿Eso cómo es? ¿Rollo que van todos en tetas? ¿O cómo va? A ver, ya le he dicho Eso para colársela Porque no sé lo que significaba El señor que ha venido Al del base de vehículo Está presidiendo a pie Pero Valbuena dice Que mañana quiere el sexo No es broma Bueno, no te preocupes Que aparece Kongui Por la ventana Aparece Kongui Haciendo rapel Y le pega un tiro Bueno No soy así Kongui Tiene un radar Sí, sí Un radar activo siempre Hombre Oye Mi rango de oficial primero ¿Cuándo se va a dar, tío? Y atrapamos a este Este es facilito Pero a mí me gustaría oficial segundo Me lo merezco, creo Sí, claro que sí Tete, para allá, anda Es que eres un pringado Eso dijo la galleta Sayer también Es un pringado Cuidado, cuidado, cuidado Pero la galleta ya la me dio perpetua Venga, que no es para tanto No es para tanto Ya, ya, ya Pero, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Entréguese, hombre Entréguese, hombre Tengo unas puñones En todo un rato No me hagas perder el tiempo Me he dejado en mi vida Aquí se nos puso modo drift Bueno, encima Ah, ¿estás en modo drift? ¿En serio? Dame, claro Le abro clave, Robert Le abris, le abris No No hay policía Los compañeros que se encarguen Y Mira con este Mira, 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 mira Ah, la bomba Ah, para abajo Venga, tete Es suficiente Bueno, a procesarlo, compañero Todo vuestro Buen trabajo ¿Querés que sirva para comisario? ¿Qué está dado, tú? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un tiroteo ¿Hay un tiroteo? ¿Dónde? Aquí, donde he marcado Unidades disponibles Para la zona del pier Z50 ¿Cuidado? TAC 1 1055 Trucazo 1055 ¿Entra follado? En la zona del pier 1055 ¿Cuidado? Retiramos el TAC A ver qué pasó TAC 50 Para Freddy Trucazo Solicitan 1032 105 Dale para atrás Dale para atrás A ver qué pasó Un compañero Este robot ¿Cuál es el TAC? Eh, negativo No hay TAC Es la máquina Es la máquina De disparo La gente corriendo Para la derecha Es la máquina de los dispariños No os preocupéis Este está me dando por radio ¿En tete? Prueba de radio ¿En tete? 5 5 de 5 ¡Párate ahí, mochilero! ¿Qué pasa? Hola Bueno, éramos pocos Y parió mi puta madre ¿Qué dices, cabrón? ¿Qué estabas haciendo por aquí? Mira el tirapichón ¿Has jugado tú? Uy, espera ¡El tirapichón! A ver si hay por radio Hola Hola Escucha Estábamos el tirapichón De un gitano Y no hemos dado cuenta De que nos da una Thompson leal Para tirarle a las puntuaciones Como una Thompson real Sí, nos da una puta Thompson Gitano A ver, tira para allí Ya veo Mira, vamos, vamos Que tengo pata ¿En serio? Y claro Gente normal Que se sute Ya no ha venido Otro patrulla Con las mismas dos de lía Sin hecho No me están engañando ¿No? ¡Ah! Para, para, para ¿Qué haces, hijo de puta? Hostia, pero Me cago en mi puta madre No hace pupa, eh No hace pupa Y ya está Es un peligro A ver, a ver ¿Cómo va esto? Toma, son mil pavos Dame mil pavos ahí Que te sobran Dame mil pavos a mí también Tete, que quiero probar Pero cabrón, hombre Me vais a alivinar, hijo de puta Pero sí, oíste Por todas las multas Que te perdono Sí, que me vas a perdonar tú, cabrón A ver, a ver Va a tomar anda Puta lata ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tiene intentado dispararle a él No sabes que está a tu lugar Está como juego Como juego ¡Ah! Hostia, se me ha quitado De repente Perdona, eh ¡Pero como juego! Que no me hace caldo Minus mal Que me he coincidido el Taser Ay, Dios A ver, espérate Hostia, la puta madre Tipo, con esta mierda Lo saca tique Y lo saca tique Y lo saca tique ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Va, la, la! ¡Inmune, inmune! ¡Oh, oh, oh! ¡No me arreguen! ¡Woohoo! ¡A record! Claro, le pegaste Le pegaste a la luna ¡A record! ¡No, a lo! Me ha pegado a mí, cabrón El tipo Lego Bueno, pues De puta madre ¿Y qué más hay por aquí? Tú no sabes Lo que nos ha caído Por empezar a jugar A ver, ni López A ver, invita esto Invita a esto Vamos a probarlo Invita, invita ahí, hombre Invita ahí Y la cajelo, cabrón No me queda más vinelo Me lo he gastado ¡Mil pavos, hombre! ¡Mil pavos, hombre! ¡No me toco, cabrón! ¡No me toco! ¡Mil pavillos, hombre! Vale, voy a por dinero Vale Tengo que cajelo aquí A lo traigo Mil pavillos, traigo Muy buenas ¿Queréis colaborar conmigo? Sí, ahora Ahora te compro un clivis Venga, va, hombre Por favor, enrollaros Enrollaros Que son solo mil pavetes Si eres capaz Oye, si eres capaz De tirarte De aquí Al agua Y caer de una Te regalo Cinco mil pavos Y otro cinco mil O sea De aquí al agua Con una Oye, si me dais una voltereta O algo así espectacular No, cinco mil no Cuatro mil Yo le doy cuatro, ¿eh? También Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Porque seguramente me estéis vacilando Yo lo hago Con una voltereta Todo guapa Y por lo menos Me deis mil pavos de verdad Cada uno, ¿vale? Que sí, que sí Yo estoy en cuatro mil ¿En serio? Yo estoy en serio también, ¿eh? Tete Ah, hombre Ahí con el coche, cabrón ¿Qué coche? Si vinimos andando A ver si esto está Sí, que lo he visto ahí atrás, cabrón Lo que pasa es que pegaría Un poquito más adelante, ¿no? Ya que se tira Y son cuatro mil pavos Déjalo aquí, hombre Que así lo vemos bien Bueno, voy a intentarlo, ¿eh? Venga A ver si puedo subirme de aquí Y hacer el triple mortal Dale, dale Sin problema Bonitos zapatos De la que me llevas, paviño Ya lo sé Ya lo sé Muchas gracias, ¿eh? Venga STT STT Eh STT STT Oye Espérate Eh Tengo que estirar un poquillo Porque si no A ver, dejadme Oye, sí Si ya cuando voy a saltar Oye, sí Ya No Los alienígenas Los han conquistado STT STT Eh Voy, ¿eh? STT STT Me tiro para atrás, ¿eh? Dale, dale Me tiro, ¿eh? Eh, eh Uy, así no era No, eso... ¡Ah! Ah, nos vamos Aquí no era Vámonos Pobrecito, en verdad, ¿eh? Qué malos somos Soy un chico malo, malo ¿Quieres pegarme? Eh, me dan unas ganas De escopirte en la cara, Deno Y este Esta la conozco yo Dale pa'lanti Aquí, el TT Esa de ahí de abajo ¡Ah! Ese me quiere a mí Se llama Coral Bueno Vaya, por Dios ¿Queréis ir pa'lá? Eh, no, no Déjale estar Toma Tienes un regalo En la guanteira Oye, ¿sabe que ha adoptado Un niño? Eh Vaya, por Dios Eh Llegó el coco Mira Le voy a llamar Y te voy a presentar A un niño Ay, no está No está No está Vamos código 3 Este es 50 también No, pero Pero yo se lo he adelantado Bueno, déjalo estar Es un puto robo de mierda Pero este también Para nosotros O es el mismo Eh, debe ser el mismo Sí, el mismo Cambiamos el patrulla A Z4 ¿O qué, Tete? Mira, te dejo una cosa A la guantera Un regalo Vamos a meternos Una Un tirito Venga Ahí sí Y quédate con este coche Aprende a conducir este coche Hombre Métete un tirito ¿Cómo que me meto un tirito? Mira la guantera Anda ¿Y esto? A ver, a ver Espérate Ah Coño Me ha escrito de que Quería donar sangre Porque me ha gustado Una de la MS ¿Y? Que me ha gustado Una de la MS Y voy a donar sangre Para ligármela ¿Y eso qué tendrá que ver Para ligar? Porque tú sabes Así piensa que Pienso en los demás Y todo eso, ¿sabes? Bof, madre de Dios Oíste Si yo fuera mujer, Neno Te metí una paliza Con un bac de metal Escúchame Me sube el rango Por fin Si no te reviento Cuando hagas algo increíble Te asciendo de una Mira esto Giro 180 al lado Y vas a estar así Otro día entonces Que verdad, eh Haces algo bien Y haces 25 mal Pues esto es lo que haces De éxito que he tenido hoy No sé Policía Chipirón A partir de hoy Ay, Chipirón ¿Se acuerda de esa canción, Tete? Oye, compréme unas benditas, ¿no? Sí, tira por ahí Mira, una moto mal aparcado Confíscalo Vete, vete tú Vete a mirar de quién es Si le pones la multa Por mal aparcado Te duele más No, pero no la confisques Ray Pérez Vete pa' fuera Vete pa' fuera Robando motitos, ¿no? A ver, a ver Coméntame No te parece normal Aparcar aquí fuera Que no es mía No es mía Bueno, pues sin cáutala Si no es de nadie Vale Cáutale, cáutale No es mía Vale, vale Pues nada, tomad por el culo Y a mi compañero Le habla con más respeto ¿Vale? ¿Eh? Conduce, conduce Bueno, conduzco No, pero quítate Quítate ¡Hala, hasta luego! ¡Hala, hasta luego! ¡Mierda, no me ha dado tiempo! La madre que te parió No estaba Gustavo ¿Por qué coño No se está haciendo cargo De ti, hombre? ¿Pero tú qué? ¿Se nos molesta aquí? Dame el teléfono a Gustavo Tú lo tienes, ¿no? Aunque creo que ya lo tengo Pera Está en radio, cabrón Oye, ¿sabes que llevo Tres kills? Kills, eh? Ahí estoy Me cago en mi puta madre ¿Te parece normal dejarme A cargo a este gilipollas? Altavó, altavó ¿Con quién crees que estoy, nero? Yo estoy con el subcomisario Vale, pues yo estoy Con el subgilipollas, nero Con el puto siloro Pero a mí me ha dicho Que es tu mejor amigo ¿Cómo que mi mejor amigo? A mí me ha dicho Es que ahora soy mutual de Freddy Yo lo respeto Ah, claro Mutual, sí Es mi pup Ahí sí Hazte cargo de este inválido ¿Vale? Porque no para de liarla Ya está degradado Pero si sois mutuals No pasa nada Se respeta, Freddy Esa, esa, esa Es mutual Claro Tiene un guantazo los dientes ¿Sois mejores amigos para siempre? Va, es copiao Cuéntase a mí el último código 3 Venga, dilo, dilo Z100 también Van al último código 3 Lo siento Lo he dicho yo ¿Has visto, Tete? Para que le quede claro Ahí sí ¿Me has copiao o no me has copiao? Vale Ahí decía yo Hazte cargo de este inválido Porque ya está degradado Dos cargos, sí Tú no te ríes Si sí, lo que te doy Bueno Está casi como Los que se fueron ayer Están en modo planta Pero que va a ser Mi mejor amigo El retrasadito este Al tabo que no me entero Tienes que conseguir que ascienda Porque si no Oíste Te van a echar las culpas a ti Vale Listo Corte y cambio ¿Qué te ha dicho, Tete? Que no te aguanta Que eres más tonto que una planta ¿Eso ha dicho en serio? Sí Me dijo Oíste El Isidoro se parece al galletas Oye ¿Puedo pasar por delante de Badulaki Y decirle a una fresca? Eh, no ¿Qué Badulaki? Badulaki central Voy a hacer un informe aquí Así que No voy a escuchar nada Vale Dame un segundo ¿Qué problema haces? Ahora se ha comprado algo aquí Venga Es que me cae mal, eh Bueno Pues Que te caiga mejor Buenas ¡Ah, pituquiñis! Va, va dentro, hombre Buenas Si venís por la alarma era fácil, eh Venimos a comprar Hola, buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué necesitas? Eh, qué pasa, hombre ¿Qué tenéis aquí a la venta? A ver, pues aquí tenemos de todo A ver, de aquí tenemos de agua ¿Qué pasa? Mesero, tenemos pipa Tenemos... Pimpa ¿Cómo que pipa? Quiero pipa Pimpa para fumar, pisa Ponme un café bien fresca ¿Café bien fresca? Ya te lo doy yo, eh No te preocupéis Un café bien fresca ¿Qué más? Y ponme dos pipas pa' llevar ¿Dos pipas pa' llevar? Unos chicles ¿Unos chicles? ¿Qué más? En plan, pero muy fresca ¿De fresca? Sí Muy bien Pero que no tenemos chicles Tú di que sí Que sí tenemos chicles No te preocupéis Yo tengo... Sí tenemos, sí tenemos Tenemos chicles ¿Tú que bien estímala a mí? ¿Tú que bien estímala a mí ¿O cómo va la movida? Pero chicle bien fresca Tenemos de todo, pisa Tenemos bien fresca Y fresca buena Ven pa' aquí ¿Qué haces? Se ha tirado en el suelo Tiene hasta forma de corazón y todo, eh Está escondiéndose de ti, pisa Tiene miedo de ti Me la ha dicho Me está llamando ya Sí Míralo, míralo Tiene contra mi amorosa Y se ha desmayado, ¿sabes? Hola ¿Quién es? Hasta luego Pero... Ah, ¿qué pasa? No aguanta, amigo Espérate, tete Ahora compramos cosas bien fresca Te lo tengo todo preparado De acuerdo Toma ¿Qué ahora quieres hacerlo? Vale, pues da un segundo Porque avisé a un piloto Pero estaba rollo Dio un margen de dos horas De acuerdo Déjame aplicarse Déjame aplicarse ¿Por qué este paso Pero ¿qué es esto? Pero qué cojones Madre Te llamo ahora mismo Porque estoy con un compañero Me cambio y te llamo, ¿vale? Venga, de nuevo Todo bien por acá, compañero Eh, de puta madre Necesito que me dejes un momento En comisaría, Añodoro ¿Ya me vas a abandonar? ¿Como un perrito? No, se lo he tardonado, hombre Perraco Pero ¿quién era? ¿Aplicaciones ya? Puta madre ¿Tú quieres llevar una alabazada? ¿O cómo va? Yo quiero saber ¿Quién te ha llamado? Ah, bueno, bueno ¿Qué pasa? Eres mi novia Eres mi novio ¿O cómo va? Mira, te voy a presentar Sí, ahora Si Gustavo no acepta A nuestro hijo adoptado Tú vas a ser Tú vas a ser El segundo padre ¿Qué pasa? ¿Os empotráis entre Gustavo? Mira, te presento A un colega Se llama Freddy Hijo Señor Freddy Buenos días Me llamo Es que ya sabía Yo que tenía que ser Monger, neno ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? Chavalote ¿Cómo estás? Pues estoy aquí Corriendo Porque no tengo cargo Y vine del norte Caminando Ahí estoy Papi chulo Y sepas que los reyes No existen, ¿vale? Son los padres Es mentira ¿Por qué? Los reyes Los reyes existen ¿Eh? ¿A que sí? ¿A que sí, hijo? Pues sí, pa Tú me das 100 dólares En el diario Una mierda Pero bueno ¡Qué pasaría, hombre! Déjalo hablar con este puto poké Porque parece chico horita ¿Has buscado muchas mamás ya? ¿Has buscado números de mamás? Pues sí Pero todos te conocen Pues tienes que buscar Alguien que no conozca Porque si no, no vas a tener mamás Ok, voy a seguir buscando Busca una mamá Busca una mamá Para mí Venga ¿Estás utilizando un gilipollas Para aquí ligar o qué? Sí, claro Porque Cuento una historia De que le salvé la vida Y claro Se ve empatía Dios mío Dios mío Dios mío Tú no tienes No tienes No tienes corazón Te pego una llamada cuando esté ¿Vale? No tardes mucho, ¿eh? Que si no me enfado Joder, la madre me parió Gilipollas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Canway? ¿Cómo estás, nena? Ole y ole y ole Las mujeres guapas Listo Hola ¿Qué pasa, Pabillo? ¿Cómo estás? Vente Vi cambiarme ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Hola, Canway ¿Qué pasa, Canway? ¿Qué pasa? ¿Hola? Nos tenemos Nos tenemos Todo asco, tío Vente, hombre Dale un besillo No, que me tiene asco Hijo de puta Me tiene asco No, hombre Que le estoy enseñando Para que no te tenga asco Ya verás Dale un besillo A ver Dale un besito, Canway Dale un besito Dale un besito Bueno, mira Se comporta, ¿eh? ¡Apaca! ¡Apaca, Canway! ¡Apaca! ¡Para, para! ¡Para, Tío! ¡Para! ¡Hijo de puta! No puede ser verdad Es que no puede ser puta verdad Y es que encima Es que eres tú siempre Y no es porque No es porque me caiga Hijo de puta El perro ¿Por qué eres tan linda Y a la vez tan difícil? Escúchame, Isidoro ¿Sabes que acaba de entrar El policía que te decía? Envíe 10-20 Envíe 10-20 ¿En serio? Sí Y aún no me dice el nombre El cabrón Ah, pues no me he fijado Un besito Guapa Vamos a comprar Vendas Vamos en camino Hijo de puta, ¿eh? Puto Canway Que me muerde El hijo de puta siempre Grande Trix 14 Muchas gracias Por ese Prime Grande, grande, grande Le he dicho Porque eres tan linda A la vez tan difícil Porque linda Se llama a ella Jejeje Broma de puterito 64 Yo soy un putero Un putero Le miento al mundo entero Soy un putero Soy un putero Me la paso follando El día entero Soy un putero Soy un putero Pegaría una canción así ¿Eh, chavales? ¿A que sí? No pegaría Oye, ¿sabes que se pueden robar las farmacias? Nadie roba una farmacia todavía Pero se puede robar Soy un putero Soy un putero Soy un putero La verdad Pegaría así una canción Tenemos que hablar con el DJ ¿Eh? Robar productos ¿Cómo? Soy un putero Ah, tengo que ir De uno en uno Lo siento, caballero Hola, buenas tardes Castro ¡Cállate, coño! Castro, tengo una canción Mira que voy a componer Soy un putero Soy un putero Qué horror de hombre ¿Y sí? ¿Pero qué le pasa a esta gente? Que hagan dios Escucha Eres un máquina Te llevo en el coro Aunque no podemos ser compadres No podemos ser compadres Eres un puto criminal Te he visto la PDA Y da miedo Tete, pero yo te llevo en el coro igual Tenemos colegas En el fondo ¿Sabes? Aunque no podamos demostrarlo Tío Echa cabeza Echa cabeza Echa cabeza Pero a ver, cabrón Que yo contra la poli no tengo nada Lo que pasa es que Siempre que me meto en una movida entre barrios Pues se ha movido la poli Se lo había contado tu marido A ver, cabrón Ah, por cierto Quiero sesión de psicología Porque me ha dicho Chewaka Una compañera mía De que en verdad Me está llorando Me agües Es cosa que es importante Sí Agües Que me ha dicho Espera Espera Calla Sí, que me voy, adiós Me ha dicho Me ha dicho Que en verdad como polla Porque si le ves a la mujer Quizás se ha comido una polla antes Que me tengo que ir, que mi abuela se ha caído Que se ha caído por la taza del bate Pero eso es cierto Que se ha caído por la taza del bate Soy un comedor de pene Porque si ves a mujeres que han comido pene Y por eso soy un come pene Eso es cierto, que tengo trauma Me ha dicho eso y yo soy muy tero ¿Cómo? Isidoro Mi compañero de trabajo me ha dicho ¿Tú sabes que comes pene? ¿Qué compañero? Chihuaca, bu ¿Quién es Chihuaca, bu? Isabea, bu Vale Y me ha dicho que en verdad como pene Porque si ves a mujeres Seguramente esa mujer ha comido un pene antes Y tiene Restos de pene Y por eso yo soy un come pene Y soy gae Eso es cierto Que yo quiero ser etero Sí, claro Entonces nunca le vas a comer el coño a nadie Porque ya lo ha comido un tío previamente Pero qué tontería es esa ¿Eso es mentira? Sí ¿Seguro? Sí Vale Gracias ¿Qué pasa? Vine ¿Cómo? ¿Qué ha traído con los cuchillos? Pero tú me ves espanao Pero que no lo ha visto Ha dicho buena Pero mira ¡Ostia! 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 Pero tú no te entiendes ¡Ostia! ¿Meri disponible? Adiós ¿Alguna meri disponible? Robo de farmacia ¿Alguien contesta? Robidoro, por favor Cálmate Pero es que pregunto Y nadie responde Misiedras, no hay meris actualmente Z30 puede cuidar con alguna meri Te envíe de 20, compañera Sube a Z100 Z30, trasládense a meri 1 No tiene visión de farmacia Pero sí, mira Ahí está ahí el tío Vamos a buscar las jacu Nadie está en mi casa Pobrecito Pasan de ti Tranquila Coger una jacucho No te preocupes Nosotros te hacemos caso Todavía no me ha visto Estoy escondida entre las matas No te preocupes ¿Dónde está el atracador? ¿Estará por aquí? ¿Estará por allí? ¿Por arriba? ¿Por abajo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Manda 1020 Enviado ¿Dónde coño estará? Estamos a un kilómetro ¿Dónde estará? ¿Habrá pruebas por aquí? Te miro y te inspecciono Te miro y te inspecciono ¿Hay alguien por aquí? ¿Alguien por allí? ¿Qué es lo que se inspeccione? Inspeccione, 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 inspeccione Inspeccione, inspeccione Detective león Detective león Detective león Detective león Detective león ¿Qué da puta coro? Escúchame Hemos dicho que necesitábamos vendas Pues mira Atracador Primero ¿Cuánto te ha soltado el tío? Por miedo a que no le hagas nada No tengo nada ¿Nada? No No Pero comprueba la estantería, Tete Que no, que no Si te tiene dinero me compra algo dentro Que no, que no, que no Te lo juro que no tengo nada Vale, pues ¿qué quieres por el rain? ¿Qué me creces? Salida limpia Pues ya está Termina la negociación Suéltalo Soy un putero Oye, entre tú y yo Menuda mierda la farmacia Cachealo Fea Ah, si es fea yo no soy No, yo creo que ha llamado a su madre De hecho De hecho le va a cachear tú Porque yo no me voy a cachear A alumno Madre mía Joder Parece un mojón blanco ¿No has visto lo blanca que es, mi compañera? Perdón, no te has visto la cabeza Por lo que me lleva Cuidamos la acción Toma Un mojón disecado de eso Y chavales, mira que blanca Que tanto, que tanto Escúchame, Isidoro, no te preocupes No tiene nada, ¿no? Se te quiere mucho Vale, pues Zete Mi compañera se encarga Cuando me llamas Lupita Pero si te quiere A ver, Zete Bueno, hasta luego, Isidoro Vámonos, se vale Zeta 50, camino al último código 3 Apoyo a dos Zeta 100 De apoyo Parece un mojón de esto Que te deja en la calle ¿Pero vas a estar en la persecución o no? No, no, todo vuestro Ah, de acuerdo Buen servicio Eh... Parece un mojón de esto Que anda le da el sol Y se queda todo blanco, chavales Yo he avisado de venir ¿Por qué venís? No, bueno Porque vas tarde Porque llevas tarde Vas tarde Te digo una cosa Escúchame, Isidoro Haz la 37 de este Y te vas con Oscar Que estáis los dos en unión Es verdad, pues venga Eh... El tuyo está hecho una mierda Incauta el tuyo Vale, pero conduzco yo Que soy un pro Venga, venga, va ¿Cómo de llegar? Si igual que no conduzca, eh Comprueba la matrícula Eh, si quiero conduzco ¿Quieres conducir? A ver Sí, que conduzca Que antes ha criticado mucho a Fleca Si nos llegaban tarde Si los 100 no salieron ¿Yo? ¿Cómo? Ah, sí Joder Criticaba mucho Si le gusta hablar a la espalda Típico de las mujeres ¿Yo? Ah, vale Y tú también, ¿no? Ah, vale No, yo no, yo no No, usted va adentro ¿Es eso o es cierto? No Pero... ¿Vamos a hacerle caso a Isidoro? Que conduzca ella Que demuestre, que demuestre Yo todavía no te he visto conducir Eso es cierto, eh Eh, podéis no tocarme los huevos Por favor No demuestro, no Antes ha hablado mucho A ver, a ver A mí me da curiosidad Ver cómo conduce Ok, voy en cabeza Perfecto Venga, venga Perfecto Vale, Isidoro Quédate en cola muy pegado a nosotros Vale, por si acaso Sí, sí Ah, entiendo Con esas confianzas vamos, ¿no? Está bien Oye, vaya a decir ¿Qué referencia o qué pasa aquí? Pues la que a mí me apetezca ¿Y sabes qué te digo? ¿Cuál? Eh, me apetece la referencia Eh, lila A ver si a los tontos espabila Típico, típico de mujeres Color lila Es una básica Madre mía Pero si eso es morado ¿Y qué es el lila? Eso es morado ¿Qué te pasa, tío? Típico de mujeres Ay, Dios Sí Y lo sabes Porque eres medio una No, he hablado con mi psicóloga Dice que no tiene sentido Lo que dices Te lo juro Eh, nos vamos Parece un cato Mira Vámonos Eh, nosotros en cabeza, ¿eh? No, no, no Va a ir Chihuaca ¿Seguro? Sí, no Porque es que ella ha criticado mucho un fleca Ah, bueno El compañero va a dar mucho El compañero no sé qué El compañero no sé cuánto Entonces yo quiero esta prueba Para recriminarse Venga, venga Si lo perdemos Su culpa Eh, yo subo a Z40 Me dicen por aquí Aquí está Ahí, solicitamos una unidad, Mary Tenemos a un sujeto de fregulante de venta de drogas Unidades, prevenidas Prevenidas, no sé Pero preparadas, sí Muy bien, querida No disponible Necesitan narración o no Fuera, ahora no ¿Habéis comprobado la matrícula? Eh, he robado Ok Yo voy en cola, eh Si se pierde Sí, sí Qué buena Chihuaca Todas señales, eh Tío Está vacilando el tío, ¿no? Sí, eh ¿Te está vacilando Chihuahua? Yo no lo toleraba Vale Bueno, no la ha perdido No la ha perdido Venga, Chihuaca Se nos pierde, se nos pierde ¿Aquí a la izquierda? ¿La ha perdido, Chihuaca? No veo aquí No hay visual Chihuaca ¿Ahora qué? ¿Qué tienes que decir sobre mi Gustavo? Yo no he dicho nada de Gustavo Sí, tú has dicho Ay, lo vamos a perder Eh, va muy atrás Eh, lo ha sido una mierda ¿Ahora qué? Yo no he dicho nada de eso He dicho simplemente que cola estaba muy lejos Ya está Se lo mato, tú Ha visto Ya le hemos dado una lección No, no Es La lección de que La cruda realidad La cruda realidad De que si tú eres Una máquina Habla como una máquina Sin duda Aquí me dio un aparato de la malla ¿Puede venir alguna unidad de 10,32 para trasladar a un detenido? Me duele la barriga, di que no Porque me duele la barriga De 10,20 Eh, no tengo nada Seus Tienes no disponible Vámonos a Z30 El dúo alumno, eh Nada mía ¿Ah, tú también eres alumno? ¿Te han degradado? Sí ¿Por? Eh, según el súper, por chismes ¿Y eso? Bueno, eh Como que se me ha mencionado mi nombre demasiado Y bueno, me ha tocado los huevos Joder Desgraciadamente Habéis visto, eh Qué lección acabo de dar, eh Pero bueno Alumnos promesas siempre Tampoco pasará No, el alumno promesas soy yo Segundo, segundo No, tú eres segundo alumno promesas Yo soy primero alumno promesas Es cierto que tú el título lo mantienes más que yo, eh Mira, aquí lo tenemos ¿Qué coño? Aquí chíralo No sé si lo estás queriendo, eh Me avisa, me avisa Es que se va a hacer la tinta Eh, tenemos aquí al masacre Lo subí hace treinta, anda Ahí va Ahí tenéis diez vinte Vale, voy yo Voy yo en cola, vale Chihuaca, pa' que aprendas No, todavía no estás yo hoy aquí Ah, ¿no? ¿Pasa en cola? Ah, no Eh, estamos Yendo pa' Que ha frecidado, sí Pero pa' los compañeros Se ponen muy nerviosas Uff, uff Va, va, va Va muy mal Va, confesiona, Dios Uff, uff Ponemos referencia amarilla ¿Qué ponían ese mensaje, chico? ¿Qué? Ahí va Ah, chavales Este, este Creo que no ha buscado, ¿no? O... Yo creo que sí, eh En mi opinión Creo que ha buscado un poco el mambo ¡Ay! Ahí va ¿Dónde está ahí? Ya al lado, justo Ah, vale Eh, toma el cambio Ahora sí que te he Una... La redención va Ahí va Sigan, sigan ustedes De metros Yo sé Madre mía lo que estoy viendo, eh Ya, ya Dios de yo Yo estoy viendo locura, chavales ¿Le digo que tome en cabeza O que damos nosotros? Dile, chihuaca ¿Quieres practicar un poco con el coche Y tomar cabeza Espera, espera ¿Qué está haciendo ahora? ¿Circuito de B de Mario Borro o qué? Mira, coño Pues ya, besito Chihuaca ¿Quieres practicar un poco Y ponerte en cabeza? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está en la radio? ¿Chihuaca? No está en la radio ¿Qué onda está? Pues diré que está Díselo a tu compañera ¿Cómo es? Dile, dile que suba Dale, dale Sale por el otro lado Sale por el otro lado ¡Quítate, quítate! ¡Quítate! Aquí siempre entro No sé por qué Ahí está, ahí está Aquí, izquierda A ver, esa pareja Aquí, derecha ¿Dónde está? Tengo ni idea Mira, aquí está Mira ahí ¡Hostia! No, girad, girad No lo vemos, eh No lo vemos Por aquí otra vez Es que he escuchado Igual no ha venido antes, ¿sabes? Que estábamos siendo rectos Pero hemos visto salir Nada, es que los compañeros son muy malos Lo hemos perdido por eso Tío, nada, no ha seguido ni una vez No estaba ni en cola Nada, malísimo Espérate que a lo mejor no lo encontramos en un minuto ¿Tú qué? Si a lo mejor vuelve Le apetece Es que esa esquina tiene que ver la pilla un poco más abierta Y... No hay visual, eh Esta parte Aquí tampoco Pero bueno, si lo esperáis a lo mejor viene Vale ¿Quién sabe? El jugón le llaman, eh Pero no sé por dónde se ha ido tan rápido Y yo estoy corriendo 30-50 camino al último robo de tienda 50-50 acude como 10-32 al último robo de tienda Va, porque no hay ni Peter Eh, dámelo El futuro teniente Bueno, buen intento, chicos No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Hostia, veo por ahí creo Veo por plaza cubos, eh Creo que lo he dicho Pues... En plaza cubos creo, eh Plaza cubos ¿Puede ser? ¿Lo has visto? Ha pasado de largo Sí, más o menos Vale, perfecto Digamos que lo he dicho Creo que ha pasado de largo, eh Todo follado A ver, a ver Nada, yo creo que... A lo peor no está avanzando ¿Ustedes están tirando para el norte o...? ¿Era ese, no, chaval? Una amarilla, pero no tenemos visual Mirad por la zona ahí De plaza cubos, comisar y ya Tal Pero ni idea Escúchalo, Boki, cosa mía No Creo que era él, eh No Creo que lo he visto ahí Pero pasando de largo Pero no sé por dónde había tirado Bueno, no pasa nada Nuestra culpa no es No pasa nada ¡Cómprate una moto buena! Ah, pero tiene que tener nadie Digo, yo sé que el coño es un puto NPC, eh Es un puto NPC Esto hay gente que va con la FAQ, ¿eh? Tremendo Este está ya en Cancún, tú Fumándose un porro en Venezuela, hermano Wow, nada Me parece que está pintando el coche, chavales Una roca o una visuela Pues nada Vamos para abajo, chavales Mira que era ese ¿No era ese coche? Bueno, es que sí, eh Era ese, ¿no? ¿Era ese? Sí Nos vamos Preguntale si tiene matrícula Eh, espera ¿Tenéis la matrícula del coche? Eh, no No pasa, tío La gente Era ese, ¿eh? ¿Eso y este coche? Vamos, Alejandro Dile si me han echado fotos No creo porque ya no me informan No habéis echado fotos ni nada, ¿no? ¿Qué ha pasado con este coche? Eh Ah, esta gente, me parece que está como muy limpio, ¿no? Cuanto los golpes que se ha dado Imposiblemente ¿Pero que se han follado el culo o algo? Tira para atrás Tira para atrás, tú me cago un chico muerto Tira para atrás, tú me cago un chico muerto Tira para ver patrulla, ¿eh? Vale, vámonos No sé, no sé Pero ten cuidado, mi vida Si era, ¿no, Tete? Sí, 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 sí ¿Me han hablado? Eh, no Una unidad para el sentido Mira, diréis que vamos a la munición Adiós, espérate, que voy a por comisaría por esto Vamos a la munición Henry Bogado Zengibaneza 5 Su bardita más regalada Que me ha dado lag No sé por qué Me ha donado Bueno, te espero un poco También te digo Acabando a 3Ki No van a encontrar nada Tiene que ir tú en... Unión Venga No, pero ya hay uno allí, ¿eh? ¿Sí? Ya está el en allí Ah, pues ve tirando tú A ver, ¿dónde está este, hijo de puta? ¿Dónde está, Trucazo? ¿Cómo se llama este? ¿Cuál es tu apellido, Tete? ¿De quién? De... Del pana con el patrulla ¿Cuál es tu apellido? Ah, Martínez, Martínez Martínez Oscar Me ha caído bien, ¿eh? ¿O te viene o te queda? Ve, ve, ve Que voy a guardar el coche Estoy abajo, ¿eh? Trucazo Vale, invita el hall Hall es agujero En inglés, ¿no? ¿Lo sabías? En plan, le reviento todo el hall Mejor es esto, ¿no? No grites mucho Que vas a reventar Hola Vale, pues te paso Una pequeña lista Relájate Relájate, calve Isidoro Hazle aquí un favor a Castro Ah, pues mira Revisareis un par de nombres Mientras atiendo yo Al chupamingas de atrás, ¿vale? A ver, dime, dime, dime Ángela Peralta Mira, eh Adiós, esa es la loca Si le hice un piropo o algo A Castro le mueres, ¿vale? Escúchame, Castro ¿Qué pasa? ¿Qué quieres saber? ¿Antecedente? Sí La que me pegó Agente, rinde ¿A qué te refieres? ¿Qué es eso? Ah, vale, nada Esto Nada, nada Tiene dos 7.4 Que 7.4 es Es robo menor Que es decir Que puede haber robado Badulaque Licorería Una tienda Una armería O lo que sea Vale Luego ¿Quién más quieres? Güey Te digo Aquí agente Filadelfo Güey Sin H o con H No, que digo Que ahora te lo digo Melón Ah, pues entonces White Donald Donovan Vale, aquí Hay una nota De que un día Se empezó a meter Dedo en el culo Morray Mirando a una compañera ¿Cómo? Sí, una denuncia Que se empezó a meter Dedo en el culo Pero tú Tú me estás vacilando Este está limpio Me cago en tu puta madre Del oscuro De verdad Tú me vas vacilando Así no Es que no se quiera atender Nunca Que está limpio Está limpio, ¿no? Sí Vale, te digo otro A ver Neala Neala Belmont Sí Eso Uy Eh ¿Qué da eso? ¡Está mordeo! Me he fallado Espérate La hago boca a boca La hago boca a boca No ¿Qué le ha pasado? La hago boca a boca Boca a boca No me toques Bueno, eh ¿Qué mierda le ha pasado? ¿Qué? ¿Qué te has hecho? Que me ha dado Que me ha dado Un bajo de tensión Hay que ver Siendo médico Que te pase esto De verdad Siendo médico De verdad Y ahora con un boca a boca Se levanta, eh Muerto Que lo juro Ay, Dios mío Sí, dolor Eres muy chico Eres muy bonito Eso sí ¿Oíste? Mira, es como se nota Que es laburiosa Mira El lápiz no lo suelta No, no Es una trabajadora Que sí, cambio Que sí No, baja Ahora que no veas Ya podías tambear Tú igual Canway, te quiero Te va a meter un Mordisco el perro Ahí te caigo Y si quieres cargártelo Ya es hora Que vamos para el hospital Que no, que no, que no Son vehículos en búsqueda de captura Y pues Desguace de vehículos Hay un compañero Bueno, un ex compañero De sentí Está en búsqueda de captura Habría que quitarla, ¿no? Cuidado Que estoy bien Comido papada, eh Bueno, ex compañero Vamos en un 4x4 ¿Me estás llamando gorda? Sí La verdad que Eso de ver La isla de las tentaciones Mientras come una pizza Tiene que bajar ¿Qué dices? ¿Y el perro? El perro en valor Yo no lo quiero ¡Pues puta madre! ¡Ni verga! ¡El perro! Es que me muerde 10-10-20 Por favor, compañero Estamos en código 1 De un sujeto De musculatura Le pasó lo mismo en el hospital Con un arma de fuego Ay, qué dolor de estómago tengo Madre mía Cuidado, cuidado, cuidado El perro, por favor Sube, perro putero Ay, este Castro Es probable que estés embarazada Por eso Impact No, no me chupes la cara Bueno, no me dijo que no Esos son mis problemas Bueno, pues nada Si se llama Bueno, si es niño Llámalo Isidoro Eso, eso Isidoro Pues la verdad Es que no No tenía pensado Y si es niña Pues Isidora Y aléjala de Isidoro Casi que prefiero Llamarlo Gonzalo Ay, tripa Caguí, te quiero Te quiero Ah, para, para, tío Que no tengo más pena No te quieres, no te das cuenta No te das cuenta Para, para Eh, socorro Castro ha muerto Acaba de romper aguas No tiene pulso No tiene pulso No me jodas Rápido, eh Hacedle una cesárea No tiene pulso Pero ha fallecido Bueno, se lo dejó Entonces yo ahora ¿De dónde voy a sacar sonidos? A ver, espacio, espacio, espacio Déjenos al doctor trabajar Espacio, espacio Por favor, que sobreviva el niño Vale, vamos Si fuera la policía Los que estuvieran aquí Le harían una cesárea Sin verificar nada Ahí Ahí Te vas un poco cansado Hay que cambiar menos No es buen porraco Vamos, anda Vamos a cambiar de patrulla Oh, tío Espérate, perdón ¿Quieres vendas? Para mí Toma Te di venda Ven Ven, ven, ven Con tu puta madre Ese dono Ven Ay Ay Te voy a ir Con tu puta madre Ven aquí Ven aquí No, que no Me lloví Eh, me lloví Me lloví Alessia Rodríguez Muchas gracias Bágate el coche Que no Bágate el puto coche ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aparta cargo, aquí pincargo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, eso es increíble! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya voy a la niñez de los segundos! ¡Pero aquí no hay una bandilla! ¡No hay ni una bandilla! ¡No hay ni una bandilla! ¡Ay, mi puta madre! ¡Aún mi puta madre, la bandilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo he bugeado, quería pillarle! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Venga, súbete! ¡Te voy a montar ya, Canwy! ¡Sí! ¡Várate, Canwy, que te quiero! ¡Sí, en verdad te quiero, Canwy! ¿Por qué tu perro no me quiere? Bueno, es un largo de explicar. ¡Mira las patiñas, cómo las lleva! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué tipo comisaria, hombre! ¡Pillo Zeta! Por cierto, ahí te los nombres a... Le revisaste y sacas, pero... ¡Sí! ¡Ah, vale! ¡Z50, último robo de casa! Falta... ¿Qué pongo? ¿Z1 o Z4, TT? ¡Z100, no! ¡No, digo que pillo! ¡Gimbo grande para ese plan! ¡Z1! O pilla lo que te salga de la pinga. Voy a cambiarme mientras. Cómo me odio el perro, ¿eh, chavales? ¡Canwy, cabrón! ¡Eres una mierda, Canwy! ¡Chupapito, chupapito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, gilipollas! ¿Se sube Canwy o no? ¡Sí! ¡Déjalo ahí subir, sí! ¡Sube, sube, Canwy! Vale, desmarca, TT. Vale, a ver... Cambio referencia... Listo. ¡Vamos para allá! ¿Por dónde vamos, TT? Pues no sé, tía, por la playa. A ver cómo se está cocinando la cosa, ¿no? Ya no se vende tanto, ¿eh? Ya, ya lo sé, ya. Pedido 1096 al último de Wazer de vehículo. Te conté que estuve en la tribu de Gualiwaka. Mira, este, dale para atrás. Te conté que estaba en la tribu de Gualiwaka y me mordieron un huevo. ¿Qué? Que estuve en la tribu de Gualiwaka. ¡Joder, mía! ¡Agente! ¿Qué te pasa, Tereno? ¿Qué te pasa, Tereno? ¿Me puedes llevar a depósito, por favor? ¿Qué nos das a cambio? Pues un besito. Venga, va, moto a ti. Venga, muchas gracias. Hola, bonita. Ten cuidado que el perro muerde. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí viene tú. Tranquilo, pelito. Muy bien, estoy aquí patrullando un poquito con mis compañeros. Vale, que eso, que me voy a dormir, que mañana… ¡A nadie le importa, hombre! ¡Pesada! ¡Aquelota! Que lo vamos a ver. Son amigos que son… Bueno, pues eso, venga, chao, adiós. ¡Petarda, que eres una petarda, hombre! ¡Sinvergüenza! ¡Me habéis jodido el pinchito! Hombre, tú luego me tienes que dar un mote bien flequito. Sí, claro, te da el depósito y te da una paja con los pies. Mira, Bruce Lee, si te portas bien, te damos un murciélago para comer, ¿vale? Así que… Me habéis hecho perfecto. ¿A dónde llevas tú así vestido? Yo siempre voy vestido perfectamente. Vale, escúchame, ¿qué te iba a decir yo? Tengo un compañero que le gustan mucho los asiáticos como tú, que tiene el pelo así grisáceo. ¿Cuánto nos cobras por darle un baile privado? ¿Cuántos fleces? ¿Cuántos fleces? ¿1.000 pavos? 1.500. Pues 1.500. Estaba dispuesto a subir hasta 15.000, pero así está bien. Ah, pues mira. Parece… Bueno, estoy humilde. 1.500. 1.500, ¿de acuerdo? Madre mía. Hombre, a ver si se quita. Pásame tu teléfono, Bruce Lee. Claro, yo te paso teléfono. ¿Que has dicho que le ha pedido? Dale, soy usuario. Espérate. Usuario, ahí está. Listo, ya te pego una llamada, ¿vale? Para que le esperes a ir a tu despacho. Venga, precioso. Venga, hombre. Venga, hombre. Es decir, que este le espere en el despacho y ir perreándole. Pero… Pero… ¿Te van a degradar? ¿O qué? Te van a degradar. Sí, ojalá. ¿Tú quieres que yo me viste de mujer y le haga un baile también muy sexy al señor Kong? Sí, estaría bien, a ver. ¿Y le hago flexiones? ¿Cómo te lo ha hecho a ti? No, eh… Yo creo que ahí sí que igual te mete el tiro, eh. Que sí. No es tan permisivo como yo. ¿Tú crees que se enfadaría? Si le hago un poco así de flexiones. Yo creo que sí. Bueno, pero no pierdo nada. Por intentarlo. Hombre, eh… Igual el puesto de trabajo. ¡Ya me loco, eh! Esto es muy importante, eh. Aquí están vendiendo drogantes, eh. Y vienen con las luces encenderas, Dano. Dano, cuidado, cuidado. ¿Ves algo por ahí? Sí, había un coche negro que salió de una casa, pero poco más. ¿Qué tal estuvo el día hoy? Tranquiliño, ¿cómo fue? Oye, pues día de éxito, la verdad. Bueno, como siempre… ¡¿Qué pasa, pituca?! Pecina de Kong, güey, esa. Pero escúchame, de verdad. Hoy he tenido éxitos tras éxito tras éxito. Me noto cada vez que veo conducción de mejora, así que súbeme el rango o no me muevo de aquí. Pues Luis, déjame expulsarte del cuerpo. Ah, no, me he hecho tres kills. ¿Cómo que tres kills, Nero? Y Gustavo, ¿cuánto se lleva hoy? Creo que ninguna. Madre mía, va bajando la media. Pero escúchame, las tres kills han sido… One shot, one kill. Muy bien, Isidoro, muy bien. Y el Fleca también salió bueno, ¿no? Es que ¿sabes qué pasa? Que estábamos en cabeza detrás de… Bueno, cuando pasó el tapón, pero el tío iba como Harry Potter. Ya, sí, cuando entró que el tapón me hizo un… Sí. Eh… Agüidaba cadabra. ¿Entiendís? Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi. Hijo de la gran puta. Para allí donde las vendas. Sí, cómprame unas cuantas, anda, invita. No tengo dinero, no tengo dinero. Entonces, ¿para qué vas? A ver, ¿para qué? Para dos me llegan. Venga, cómprame, por ejemplo, preservativos XXL, que las tengo muy grandes. Vale, no me las compré… Sí, para ponértelo en la puta cabeza de toda la Andras que llevas. Ah, dale. Allá voy. One shot, one kill. One shot. One shot. Me está hablando todo el mundo, eh, chavales. Me está hablando todo el fucking Cristo. Ali, nos fuimos. ¿Qué hice aquí? Como que pesara aquí, eh? Aquí es tóxica, eh. Mira, ese… ¿Qué hace aquí? ¡Cállate aquí! Hostia, me ha respondido A ver, lo suele pasar, ¿no? Escúchame, Tete, ¿qué hacías ahí? Que mi madre es una puta Que te reviento Así me gusta Hostia, estaba, oíste, tenía Buenas expresiones, sí, madre de Dios Me lo sentí viendo Madre, dime que mi madre es una puta, vamos, le he hecho los dientes abajo A la conoce ¿Cómo le va a conocer? Que madre es muy respetudosa Bueno, pues, preséntamela ¿Qué años tienes? 91 21, bueno, es de mi quinta ¿Pero tú cuántos años tienes, Casondo? Yo 35 Pero como estoy un poco perro, oíste Hay que duplicar años ¿Me comparto unas vendas, Tete? Vete a la derecha, a la derecha Moto a toda velocidad Va, ese ya está en Cancún Míralo, míralo, ahí al fondo Písale Motor y rujen al cielo A izquierda Torreto Míralo, míralo, al final de todo ¿Qué tú crees que alcanzamos, Tete? Sigue torreto, que va a ir hacia la playa A derecha ¿Te has visto? A la izquierda Me están mintiendo, gilipollas Mira, ese coche lo estaba persiguiendo yo antes Dale, dale Qué más autovelocidad, el rosa Robo a Municio Dale ahí las sonoras Mira, hombre, borracho Ahí, pit Pare, pare, pare el vehículo Para el vehículo a la derecha, hombre Para el vehículo Porque te lo está diciendo la puta ley totalitaria Ponte a la derecha Ahí, ahí, ahí Si lo atrapas, subes un puesto Si no Te vas con las galletas Así de rápido Hacer galletas No, no, no lo pares No lo pares ¿Qué pasa, hombre? ¿Te estueno el despertador o qué? A eso ya me doy rango, Tete Ya que estoy Pero este Pero este Pero este Vas borracho, Tete Cuidado que va el perro atrás Sí Bueno, el perro a mí me da suda Como si se muere Tu madre Lo que importa es Pillar este y conseguir mi rango Y ya verás el rango Voy a ver si puedo hacer un rango nuevo ¿Esclavo? Sí Pues méteme a gente ahí Que quiero ordenar ¿Te gustaría ser el jefe de los esclavos? Sí El esclavo supremo Pues me gustaría, la verdad Hablar por mis compañeros Tengo voz en el pueblo En verdad tendría que poner Alguno que fuera Encargado de pegar sellos Pero con la lengua, ¿no? Con saliva Claro ¿Has visto, Tete, el control que tengo ya? Te va a hacer la de la verja Tranquilo Me la sé Este ya me la sé Me la he enseñado Vení una cuida El último aviso de venta de drogas En esas que son así cerrados Si ves que no te da el giro Le das un poquito al freo de mano O nada No sé, esto es chito moreno ¿Has visto qué control, no, Tete? Todos los días conduciendo Claro, ya ha cogido un truquillo al patrulla ¿Sabes? Es que este patrulla lo conducía esta Tu puta madre ¿Me tienes? Mi madre no tiene carne Tete a cuarenta en camino Al último código tres ¿Podríamos hablar con el alcalde Que quite todas las farolas, Tete? Tete a la polla, ¿sabes? Sí, estaría bien Voy a quitar también los edificios Para que no te molesten ¿Qué te parece a ti? A ver, tendría lógica, ¿no? No estoy pidiendo algo loco Este es un tirarreja, ¿eh? Un poco farolero gordillero ¿Has visto tú que frenas las manos de los héroes, Tete? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Ey, hombre! ¡Va a la tilla a la derecha, hombre! ¡Deja de tocar los carayos! ¡Ahí, me hay! Es un poco borrachillo, ¿no? ¡Ay, me hay! Joder, macho, la madre que te parió Conduces peor ¡Que no, cabrón! He conducido espectacular Izquierda Ahí lo tienes, al fondo Ahora a la izquierda Y otra vez izquierda Míralo, ahí está escondido Este es gilipollas ¡Eres gilipollas! ¡Te pillas guarda! Que esa es más tonto, ¿eh? Esa no piensa, ¿eh? ¿Te contó alguna vez Que me salía el leche de la Zeta? Zeta 50, último código 3 Freddy, ¿me copias? Es obvio, ¿por dónde me hablas? Por tu frecuencia Cuéntame, Lelo Te busca aquí un tío Dice que es muy importante De un tema de drogas Que necesito hablar contigo ¿Qué? ¿El del baile? Vale, voy ahora Terminamos la persecución y voy Perfecto Bueno, mey Ya verás tú Va a aparecer ahora mismo Una drag queen Con una tarta en el pie ¿No es el del baile? No lo sé Yo qué sé Igual me la quiere devolver Por lo del otro día Tu perro se le escucha ahí Mira ¿Qué le pasa a tu perro? Es que lo tienes hasta las pelotas Hombre ¿Sí? Pues toma, mira Ahí, Conway Respira, respira Y la aventurina subía Para que te ahogue ¿Está bueno o no? Conway ¿A qué sabe? ¿Sabe a fresa? Joder, es verdad ¡Espabila! ¡Espabila de una puta vez, hombre! Aquí le da 10 para H50 Pero esto es para subir a su frecuencia Adelante ¡Venga, vas a perder! ¡Vamos, chame, que lo pierdes! ¡Vamos! ¡Vamos, Isidoro, hombre! ¡Vamos, vamos! ¡Pero no me pegue un guantazo, cabrón! ¡Que me pica! Ahí ya lo tienes Ya, ya lo tienes Que soy de piel sensible ¡Ah! Si te paras Soy este indulto, neno Si te paras Te proceso rapidito Y te vas pa' tu casa, hombre Este tiene que tener mierda, eh Lo sabes, ¿no? ¡Ay, sí! Aquí se te pega H50, me copia Se tienen que quitar los árboles Y te rogo Mandarme ¿Tenéis alguna unidad disponible? Vale, pues Os mando 10-20 Y vamos a trincar a uno de aquí ¿Vale? Ya está Te la has pegado, Tete Te la has pegado Ah, negativo Ya lo tenemos Mírame qué tiene dentro ¡Hostia! ¡Su puta madre! ¡Que tiene un premio! Nada, ¿no? 400 figuritas ¿Cómo? Mentira Sí, que tenías prisa, ¿no? Ya, de mucha prisa ¿Eso es cierto, Tete? A ver qué tiene aquí Déjale que sea feliz a tu compañero Estás bien te acudiendo la última vez Vale, te lo he despejado ¿Dónde me vas con 385 figuras? Es que te la regalo pa' ti ¿Qué hacemos con este, Freddy? Hombre, este se va a venir pa' perpetuo Claro, yo no me quedo Pero de verdad La figura no me lo creo, ¿eh? Mira, Tete, hombre Mira la cara que tiene De tu pie de pata Vamos, Tete Bueno, papiño Escúchame Estás detenido por darte a la fuga ¿De acuerdo? Por lo tanto ¡Esta es la madre! Es un impate, Lano Es un impate Pero también te acabas A ir a la puta Es asesino intermitente ¡Otra vez, hombre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño! Escúchame Estás detenido Es de hecho A guardar silencio A no prestar declaración En caso de que no quieras hacerlo Porque todo lo que digas Se utilizará contra Tete Vale Cuidado Vaya asesino es tu conductor Es de hecho Acabía a vivir Asistencia sanitaria Oíste No más de un minuto Una llamada De las que quieras abrir Tú a tu pibiña O a tu pibiño ¿De acuerdo? No tienes derecho A un abogado Ya que te pillamos Temprante delito ¿Te he entendido las movidas? Entendidísimo Sí, sí Listo Tete, que sepa ¿Esta persecución? ¿Dónde vamos? Sí ¿Te da 30 Informa a la comisaría? Hay varios sujetos En la joyería Espera Aquí nos está Quisiendo Vaya comisaría Vaya con la sirena A la derecha Ahí Todo recto Echidoro Todo recto Ahí está Junto Lo ves No Pasa ahí Echidoro Se mete por Para Plaza del Cubo Ya lo estoy viendo, Alero, porque me hablas por la radio Va a dirección comisaría Vale, se para aquí a la derecha y se entrega Voy a ir de la justicia y le meto, ¿no, Tete? Venga, te quita La mascarilla Te quita la mascarilla Y pone ardeíto, Tete Venga, vale De la hora, ¿no? Son simplemente leyes Si tienen cualquier queja, se quejan en el ayuntamiento ¿Vale? Rápido, rápido Tete a 100 disponible, nos unimos Vale, bueno, tú no tienes multa sin pendientes ¿Y el chico cuántas tienes? Mira, si quieres tú, mira el sueltería, el Chema Chema, te mata Mira, lo tuyo, yo ya le he puesto la de roja Tengo pocas, no pasa nada Tete, paga la multa y te dejo libre Suéltame, niño Quítate la mascarilla ¿Me ha escuchao? Si, si, si ¿La ha pagao? ¿Sabes que pasa? Que si se la acumulamos en dos de tres minutos Eh... No, pero apaga la mía, la mía No, pero apaga la mía, la mía No, ya está, ya está Los vehículos No, 1500 pavos Estos, 1500 Cosas que pueda poseer No, ya está, ya está Me ha pagao, eh El Estado se va a dar O sea, se va a llevar ese dinero De alguna manera Ya está Tienes que esperar tu data Que se actualice la tablet No, no, no Paga, paga A mí también me parece que es serio Pero tío, que yo pago ni meto con más paja Si no tengo que llevar a federal Vente por aquí Que si no escucho mucha gente Son normas Mira, mira Son de otras personas Venga, todo el mundo A ver, págalo A ver, ¿cuál es? La de 1500 pavos Ah, pero yo informe Para pagar Apaga, prueba Apaga una No, apaga una Y ya está Ya está Suba a la parte de arriba A ver si hay alguien Te puede ir libre ¿Qué? Si no tienes ninguna monta ¿Qué? Mi hijo Madre mía Madre mía Recordar Cuando sacamos los redes Los identificamos Y ponemos sobre Por la radio interna Para que Cobos Que está haciendo de informe De hecho, mira Si Mira la página Pag 50 Pag 50 Me comp... Menor que 3 Porque eres tan hermoso Y a la vez tan difícil Freddy Manta razón Es imperativo Que el pájaro Se quede De acuerdo A ver 9 Es imperativo Que el Pegaso Se quede De acuerdo De agarar lo posible Tete, tenemos joyería Tenemos cosas que hacer Hombre Y si hay Tenemos aquí Una movida muy chunga Ahora vamos Para H50 ¿Cómo estás? Guepísimo Bien, Tete Aquí Espérate un momentito Le copio Dígame Se solicita 1032 De un detenido Aquí en Mides 20 Si es posible Si puede enviarme Una unidad Unidades disponibles Para acudir A 1032 Del compañero Z60 disponible Pues sacuda Por favor Compañero de joyería ¿Llevo interceptor? Adelante Vaya por el interceptor Navarro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Guapo ¿Quieres un sándwich? ¿Le puedo dar un sándwich? La de arriba El joyería limpio ¿Qué pasa? Un compañero Que esté en comisaría Para traer una mail Y para negociar algo ¿Hola? Disculpa, gente Tengo una pregunta De las que te gustan a mí No, de las que... Es que quiero Es así de más Lo que pasa es que me siento Muy inseguro Pregunte el vehículo Y quisiera saber Si puedo sacar Alguna licencia De algún arma Algún cuchillo Por supuesto Que no tiene interceptor Pero necesitamos Sí, alumno promesa Sí Dame un segundo Que escucho gente En radio Espera Que obvio Pillo BF No Sub Váyase con la Haku Show Y vuelva con una BF Perfecto ¿Llevo yo Otro como extra? Sí, dos Tenemos que ser dos Vale Pues la llevo yo Vamos todos a por BF Menos los superes De acuerdo Su comisario Y el inspector No sé si vendrá El Freddy Chavale Alejo ¿Cómo es eso? No me he sacado Nelly Tiene que sacarlo tú de ahí El OSP Que hago Lo guardo Y saco otro ¿Cómo tienes No ves Johnson? ¿Qué BF? ¿Por qué? ¿Que no tengo que sacar Ahora te digo ¿Puedo enviar 10-20? Bueno Es la joyería cojones Qué gilipolle ¿No? Como si hubiera 80 joyerías Guau Me duele el ojo de nuevo Chavales No me lo quiero tocar Pero me duele ¿Cuánto rollamos directo? Otro día que digo Que no voy a hacer muchas horas Y he hecho más horas Que un puto reloj Tío ¿Cómo te lo comes? ¿Cómo te lo comes? Tengo hambre de culo Yo tengo que hacer un montón de cosas Oye Son las 11 Puta mudanza Pero te nena Estoy intentando hacer tiempo Pero quieres lo de siempre Fuera pinchos Fuera barricada No trucar vehículo Y fuera pájaro Lo negocio ya O necesito el pájaro Intentamos ver el interceptor Y que nos toquen el pájaro Hola Gustavo Vale perfecto Buenas ¿Me echas de menos? Antes que se quede el pájaro Pues si arranque Le hemos enviado dos personas A Freddy A Comisaría A que le coman el coco Qué hijo de la gran puta Hemos multado a una chica Para llevar un mono para ti Le hemos metido 300 mil 700 mil Pero le he botado un papel en blanco No es real Pero ha ido a quejarse Y le he dicho Pregunta por Freddy Trucazo Hostia Qué hijo de puta Bueno Son cosas que pasan a veces Sí Gajes del oficio Estos llevan Sánchez Saben lo que va a pasar Me voy a chivar Y van a degradar A mí no me degradan Campeón Cansado de ser alumno Promesa Vuelves a ser alumno Sí Porque lo te grabaron Lo te grabaron hace tres días Y no me suben tío Y Freddy me dice Si coja este Te subo el rango Pero es mentira Estoy cansado De acuerdo por el momento Cobos Navarro Map Y yo lo acuerdo Como se ha ido en B De acuerdo Hostia Perdón Una moto a mano Perdóname coñito Aquí ¿Cómo que coñito? ¿Te han llamado coñito? No Ignóralo Ignóralo ¿Tienes una moto navarra por ahí? Claro Tete Esa La de ahí atrás Perfecto Nosotros vamos a ir en Z Vamos a ir en Z Haciendo apoyo moral Y que no pide pájaro Sí Lo suponía que se respire el pájaro Copiado Pues lo negocio Esto va a ser montaña a fuego ¿Eh? Copiedad Que también te acude el último aviso Le hago las flexiones ¿No? Al sub Sí ¿Las qué? Las flexiones No, no, no Perfecto Es más Te diría que tendrían que ir tres solos Pero bueno So Te voy a enseñar una cosa Tete Ven aquí La persona que haga el informe Que me haya puesto los nombres Lo primero Mira Vete a coger un intento Como me vuelvas a coger al suelo Y me hagas otra vez La mierda es Ya que no lo ha negociado Ahí va bien De acuerdo Al final la cosa se va a quedar Como voy a decir De acuerdo Dando su comentario Esto es una bollería Esto es una bollería Para, para, para Que no tengo tanta venta De acuerdo Pues Cobos Map Y Green Van a ir en BF De acuerdo Y Navarro Y Navarro Pero entonces Green No va en BF Y Navarro va en BF De acuerdo Margarita y Green Cojón patrulla Y buscan tienes El subversario Aquí sobramos Aquí sobramos Gente Somos un huevo Somos nueve Si no me equivoco No somos diez Porque también está el jefe Que iba con Con Navarro Claro Navarro ha venido solo Entonces va a venir El frucazo ¿Verdad? Venga va Despeja aquí La gente que vea Si fuera Máximo vamos a ser Los que toca De acuerdo Qué cara dura Sin problema Algún voluntario Para irse María Isabel Está negociando Ella conmigo Tengo los nombres Pero bueno Pero bueno Pero ya sea alumno Promesa Usted mande Mande los nombres Y ¿Usted dónde se encuentra? Yo soy el binomio De Bradford Los primeros en llegar Vale Escucharme Lexi Tom Y os vais fuera De acuerdo Pero estoy negociando Con los nombres Lexi Lleva la negociación Pero no estaba María Isabel No Negativo La lleva María Isabel Lexi Está para escoltarla No reírse De los compañeros Lexi Man fuera Listo Ya mete mierda Ya mete mierda Vale pues Pase el nombre Joder La madre que me parió Lexi no te ría De trucazo Por favor Escucha Subcomisario Encárgate de esto Por favor Me cago en mi puta madre Es un barco de putas Esto Tranquilízate Ojalá Tranquilízate no Me cago en Dios Que si Tranquilo jefe Joder Sácame aquí A la puta piña Que gando hostia Que ya se van Un chavo graba Yo Lo tiene nervioso perdido Es que estando Claro Patrullar contigo Un día entero Está nervioso Pero tío Pero por qué Dina Mándonos también De acuerdo Si ha patrullado conmigo Ha patrullado conmigo 10 minutos Así ha acabado Una semana enfermo Por acumulación de estrés Tengo uno Igual Mañana patrullamos juntos ¿Eh hijo puto? Mañana descansa Mañana Mañana me va increíble Cago en tu puta madre Mañana me va sobre todo muy bien Oye ¿Sabes que Habrá esposo Y desesposo Muy rápido Veloz Un hombre de un rehén Solo Y creo que eran cuatro En total ¿No sabes Gustavo? Estamos con el otro Sí pero no me lo hagas aquí Porque se van a pensar Que estamos de cachondeo No no pero que se puede No pues ya me dijeron tips Vale ¿Quién va a llevar las motos? Yo llevo una Yo voy con Navarro Que está Navarro Cobos Y puede usted también ir en una BF Si quiere No te preocupes Hay que vaya otro y listo Tres BFs y lo demás Zetas y ya está De acuerdo Ir con dos Solo con dos Oye pero una cosa eh Yo por hierba Me niego a pasar Porque la planta para mí Es muy importante Ayuda a la naturaleza Incluso Yo por tierra o nada O me cargo yo ¿Quieres que lo haga yo? Dime Responsabilidad de Gustaviño Eh Isidoro Deja de hacer el gilipollas Pisa plantas y pisa árboles Pisa lo que sea Vale Luego para comerte un culo No pones tanto asco Porque un culo no No ayuda al planeta Venga listo Vámonos para Marga y Navarro De cómo os va a ir en patrulla Bradford ¿Usted y yo qué hacemos? ¿Cola tienes o el qué? Vamos a ir en tienes Cogan cola si quiere El subcomisario Y el espectro jefe Cupeado Mojito que veo Mojito que agribillo Te veo Te veo agribillo Te veo agribillo Te veo agribillo Te veo agribillo Perfecto Pues se lleva Y Zanz Ve que pareces a Brian Voy en cabeza ¿Quién coño se ha llevado mi Z? Tu Z era este Tú ¿El de ahí? ¿Cuál? No, no Este es de Johnson Yo creo que se ha llevado Green o Map Cago en toda su puta madre Vale, ir empezando Minio una hora En cuanto estéis en marcha ¿De acuerdo? Copia de su escuela Oye, Tete ¿Qué han dicho que va en cabeza? ¿Qué BF? Eh, Rosiña Con lo caro ¿Quieres decir tú? Perfecto Sí, pero yo soy uno de los mejores ¿Quién queréis ir en cabeza de Mary? Pues dale caña, Navarro Va a ir Navarro en cabeza De acuerdo Y Mary suplente la CO2 Perfecto Muy bien, número 2 Cobra de patrulla Va a ir el subcomisario Y inspector García Luego los demás buscamos tienes Bradford, interrogo ¿En qué vehículo voy yo? Usted va con el comisario Y el 4 Espérate, aquí voy ahora Darle las salidas si queréis ¿Vale? Estamos todos prevenidos ¿Pero son 4 o faltan rehenes? Escuchadme una cosa Escuchadme una cosa Eh, esa Sánchez puede bajar Por las escaleras del otro lado Así que espabilad Pero faltan rehenes, compañero Eh, salen ya ¿Que no lo querían soltar? Vengan por aquí Que tengo que identificarles, por favor No voy Alexander Tarazó Para servirle Eh, voy yo con el hombre Perfecto, agente Cobra Devanto de la mano Perfecto Voy a hacer La cuarta Merindiscordia ¿Qué va a pasar? Motor y rugen al cielo Gasolina, sangre y fuego Claro, no vaya a ser Tengo la identificación Claro, cójala Tengo la tengo ahí en el bolsillo ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo uno? Chavales, me seguí en Instagram No vaya a ser que me van a secuestrar Y sea la policía la que me robe al final No, no, no C-A-R-A Cara Venga, va, por favor ¿Dónde lo tiene, caballero? Bueno, pues hace un momento La tenía ahí en el bolsillo Déjeme mirar Mírame Ah, bueno, pues Ha volado, la verdad Eh, Bradford, este sujeto No tiene identificación Voy a que me identifiquen Sin ningún problema Claro, Alexander Tarazó Mira su nombre Mira qué músculo, chavales Alexander Tarazó Así es el viejo conocido No hay problema Mañana Ah, sí, aquí estás Mañana quizás Venga un poquito más tarde De derecho Que voy a cenar con un compas Ya, bueno Ah, come ¿Sabéis quién? Adivinadlo Tu puta vida no sabes De acuerdo Las BFs pegaditas a Sánchez De acuerdo No os pongáis aquí En la entrada del evangélico Prometo dar mi puta vida Por esta puta joyería Pero este hijo de puta Lo voy a atrapar Vea, compañera Alto terreno Voy para allá Caballero Voy, voy, madre Eh, Juan y Car De acuerdo, repito De acuerdo Juan y, Juan y, Juan y Car Van a ir en cabeza Ambas BFs Navarro y coche Maire en cola El subcomisario Y el espectro jefe García Luego los demás buscamos tienes De acuerdo Marga y el comisario por un lado Y Johnson Disculpe, la verdad Por mejor si pone el jefe en cola Porque está un poquito ¿Cómo, cómo he dicho? ¿Puedo colocarla por este momento? Colócala, coñito Sí, en caso de que va Por tierra Sí, perfecto Sí, sí, por la cara Monté uno ¡Que ya estoy en uno! Chavales, mirad Por favor Dejad de ser intenso Llevo una cara a cara ¿Verdad, comisario? ¿Cómo te va el día, pollicado? Cuando vosotros digáis Le digo que se monten A estos delincuentes de pacotillas ¿Cómo? De pacotillas Y más que le digo un piroco Nada, está bien La cara a cara, ¿verdad? Sí, afirmo Perfecto Pues tienes prevenidos O terreno o prevenido Le doy señal Tienes prevenidos Venga, Tetes Venga, suerte Perfecto, pues te la señal Vamos, chavales Ah, me pica el cuello Sabele, ¿queréis que la haremos bien? No, tío, de verdad Es un asco, chat Seguidme en Instagram, hombre Que si no apago directo ahora mismo Os castigo Te mire y te castigo Contra la pared Si no me he seguido Dejo de hacer directo Para siempre ¿Qué tendrán preparado Esta gente, chavales? Montaña Está hablando con un pana Muchísimo No paran de hablar por radio ¿Eh? 5 de 5, Gordon Eh, Holiday Dígame Cuando usted esté libre Me hace falta que me construya ¿Vale? Muy bien, el problema Le aviso De acuerdo, gracias No paran de hablar por radio Compañeros ¿Sabéis que me puede reventar Super easy, no? Si tienen un bloqueo, ¿no? El de atrás me dispara De mientras que va En velocidad Y yo me tengo que esperar Para aniquilar Imagínate, chavales Me follan En plan Yo estoy muerto Por el primero El segundo tendrá chance Pero yo estoy muerto El de atrás me dispara Y me aniquila la cabeza ¿Eh? Y veo como que me Si me encierra Dime tú Como empujo el coche Con la moto Me como Es que me como el coche ¿Eh? Como me encierre el tapón Estamos jodidos ¿Eh? ¿Sabes? Pero muy jodidos ¿Eh? Pero muy jodidos Venir más que nada En abanico De acuerdo Venís pegados Y cuando entre en callejones Nos abrimos Sí, sí, eso está haciendo Javier Vamos, vamos, vamos Vamos Yo le puedo pegar un golpe A la mala Yo le puedo pegarle un golpe Y tirarlo de la moto Vale, va por aquí Bloqueo No he podido Me engancho Estoy pasando Tengo un visual Lo que otro que está disparando No sé No tengo un visual Yo todavía ¿Eh? ¿Por dónde salen? Un abatido Estamos yendo Por la izquierda De los túneles Ahora de derecha ¿Por qué me tiro? Son dos contra mí Vaya con ellos Vaya con ellos ¿Ventro? Estamos yendo Por las alcantarillas Estoy corriendo Con coche Con moto Ah, vale Estoy yendo A la salida La zona De la caritaria Con las alcantarillas Hostia Creo que alguien ha acudado Porque son dos Estamos en cola Estoy yendo ¿Eh? ¿Eh? Bien Bien Perfecto ¿Ropemos negociaciones y abrimos clave robert o seguimos clave de seguridad? Afirmo, afirmo. Perfecto. Pues necesito que alguien pinga con un patrulla porque yo desde aquí no me cuesta. Estamos en camino. Perfecto, entonces. Avísenme y me aparto un poco para que tengan mejor pista. Estoy justo al lado también. ¿Integrado un compañero asfálido ya de aquí o sigues en subterráneo? Los disparos están en la bolera. No me diré que está, me acerco. Iván, ¿sigues manteniendo visual? Lo tenemos, lo tenemos. Detenidos, detenidos. ¡No! ¡Buen trabajo! ¿Quién es nadie más? He abatido uno, ¿la habéis pillado? Hay, hay, como es fácil. Perfecto. El visual de hasta cuatro sujetos de un Jester Cromadora. Cuidado, nos ponemos en tag. Apareció, chavales. Ativo. Magia, ¿eh? He abatido a ese, ¿eh? Cuidado que hay muchos sujetos a pie, ¿eh? Otro kill, ¿eh? Gustavo. Vamos a attack 20 los que estemos en la bolera. Cuatro kills, Diego. Cuatro kills. Nos han puesto los mejores como tienen, la verdad. O sea, habéis tenido mala suerte en ese ámbito. Habéis tenido mala suerte en ese ámbito. Bueno, no, 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 no. Mételos en el patrulla. Vamos a acompañarle, ¿no? Os acompaño, Gustavo. Perfecto. Los solicito en la 37 para la Sánchez. Sigo a Gustavo y a Holiday para que lo lleven a comisaría. La limpiador, ¿eh? La limpiador del Sánchez. La limpiador del Sánchez. Eh, chavales, buena, ¿eh? Este lo limpio. Buena aniquilada, ¿eh? Abre el otro, ya lo tiene. El que va a ti El que va a ti ya lo tiene Hostia, va con la reja, eh Vale, ya se lo lleva, ¿no? El que tenemos nosotros es el del bloqueo, puede ser O uno de los atracadores Eh, bloqueo El del bloqueo es igual, me he dicho a todos lo mismo, ¿vale? Freddy, te espero en comisaría Guardar el coche Retirados del TAC, ¿de acuerdo? Yo he venido aquí todo el informe, porque en el... ¡Espérese! ¡Coño! Si uno se les baja, no se puede guardar el vehículo Hostia, pues yo me pido aquí atrás Vaya para allí Pero, 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 pero ¿Ya está? ¡Holiday! ¡Cuatro kills! Pónganse contra la pared, hágame el favor Me encanta decir kills, ¿sabes? Oye, buenas noches, ¿vale? Oye, día de éxito, diría yo, ¿eh? Creo que nunca he hecho tanta kill en un día La verdad Es increíble, ¿eh? Mi ascenso lo necesito ya, chaval ¿Sabes? No se ha escapado nadie ¿Y otra vez, a lo mejor? ¿Qué tapón más lamentable? El tapón ha sido de puta madre, ¿eh? No ha dado tiempo a entrar Y ha sido A que ha empujado Alguien Bueno, ha entrado yo Me he limpiado del tapón Para que no escapara por su cuenta Así que god, ¿eh? ¡Tete! Ostras, espera Aparte ahí a la derecha Habla con él porque creo que le ha jodido el coche ¿Dónde está su boda? A ver, me sale El garaje que me sale Me sale O sea, SAP Cousel Vale Y aquí no me sale Ahí avante Si no lo sabes ¿Dónde están? Ahí en la esquina No, pero no me sale En teoría está aquí Pero no me sale ninguno Aquí en este ¿Aquí? Sí Te tienes que tirar al suelo, brother Te tira al suelo, te levanta y te sale Estás de coña, ¿no? No, no, no Es verdad Un momentillo aquí Creo que Z60 solicita 10 Para los disturbios Estás vacilando Que no, que no, que no ¿Cuál es el número de informe? Hazlo en movimiento Y dándole a la vez Dos, cuatro, tres, ocho Vete corriendo Te tiras justo cuando vas a pasar Y das Sí Es verdad, eh Que aquí esto como va A ver, hombre Más rápido Que no tenemos todo el día ¡Ah, ya me sale, Neno! ¿Sí? ¿Listo? Sí No, no me sale Me cago en vuestra puta madre No, no me sale Me he quedado sin buga Por vuestra culpa Aparte me lo encauto este, tío Bueno, pues Sí, imbécil, sí Aún no te acuerdas ¿Cuándo? Me he encontrado Un puto retrasado mental El otro día ¿Cuál es tu nombre, putita? Javi García, Neno Un plan, Neno Te voy a poner un insulto Javier García, ¿no? Sí ¿Qué estás buscando? ¿El Jester? Sí Vale, me pone que está En el depósito, caballero ¿Has mirado bien? Sí, no Si fui al depósito Lo saqué Y lo guardé en el garaje Le doy aquí Y ya te tiene que aparecer allí Listo Bueno, pues listo Vale, gracias Vale No lo he visto Oye, escúchame Haz eso Mira, he abatido Al del tapón He ido Te he abierto Te he abierto yo el tapón ¿Has visto? Sí, pero he abatido a uno, tío Cuatro kills Llevo hoy Joder Mira, robo tienda Tac No, Tac 1 no Tenemos que comer No me lo coincide ¿Qué frecuencia? No, esto es la 100 Z10 va para robo tienda Z100 Una moto No No jodas Una BF No, di, di, di Que Perdona, perdona No voy a ningún lado Seguimos haciendo 1033 No A gilipollas o qué ¿Qué pasa? ¿Por qué? Aquí el comisario Y te rogo Puede acudir aquí Una unidad Meri Está robando con una sache 10-5 Parte de Meri 2 Acuida usted si puede Bro, 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 bro Arriba Estamos a la altura de volume drive Es arriba, tete Diversos sujetos Están abriendo fuego Allá está Es arriba Estamos a la altura de volume drive Pínchale, pínchale ya TAC 50 Hostia, le pego un tiro con la mierda ¿Pero dónde? Ese estaba persiguiendo al coche blanco Ah, pues a todos los que estaban en la TAC 20 Vente a TAC 20, anda Es el coche blanco, ¿no? Corre, corre, ¿dónde están los motos? ¿Dónde están los motos? Oye ¿Puedes mandar a TAC 20? Freddy está dormido, ¿eh? A ver, pero ¿por qué van así? ¿No estarán en un robo o en algo? Mira, el terreno está igual, ¿eh? Atento a este Asegurado el del Jester Queda el otro Tengo la visión del Jester Avanza, avanza pa'lante, Andrea Avanza Hola, chavales, ¿cómo estáis? Joder, tío Freddy, por tu culpa ¿Estás dormido o no hemos perdido? Escucha, imbécil Que no han dicho una puta mierda Y que no sabemos si Qué coño estaban haciendo Hola, chavales, ¿cómo estáis? Es un robo o algo que podemos involucrarnos Bien, pero... Mira, hay un tío ahí Oye, cae, deja a mí Solo con el... Ya, pero... Gitarro, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué fue el QRR? Eh, te digo por aquí Han empezado... Me han derramado un poco de go Tiro el spray Muchas gracias Desde la altura Casi un QRR, ¿eh? Tío, el éxito A ver si nos explicamos un poquito mejor La próxima vez A ver si nos explicamos un poquito mejor La próxima vez Que nos llevamos una puta mierda Hombre, es que... Ha sido complicado dar detalles La verdad A la próxima vez te degrado ¿Eh? Sí, cuatro veces Arriba, arriba, arriba Tate, arriba La puerta arriba La puerta arriba Le pincho Turismo rojo Mandamos 10-20 ¿Fran? No, no te bajes No te bajes No te bajes Turismo rojo Turismo rojo Dos sujetos A ver si no puedo Que digo Contesta Vale, cruzo con este Cuidado, Elfo Sube Vale, avance Tío, me cago en la puta Vamo, vamo, vamo Tío Tendrá fluyo y el bombón ¿Van en la parte baja, Murmey? No, no, está en la parte alta Está encima de la gente No, me lo va a quitar Freddy la kill Está ahí en la esquina A la derecha Ha sido, ha sido, ha sido Ya está ¿A quién le he dado? A él o al otro Le he dado a él, ¿no? Va a salir un rojo, ¿no? Le he dado, ¿no? A él, al otro, ¿no? Otra más Para el carrito A los dos le he dado No, va a salir una vez rojo A ver Hagan Hagan clip, porfa Esa es tío mío, ¿eh? A los dos le he dado No jodas, en serio A ver, hagan clip Oye, cuántas kills llevamos Uy, qué locura Me ha sacado la moa Venga, compañero Te meta a este Compañero, compañero Pero que venga un Z A recoger a los heridos Que se van Pero Vamos a ver Si el Z se ha ido Te han ido dos Z Nos han dejado aquí solos Asegurad ahí Que dé la vuelta uno Ya somos suficientes Aquí Ah, llámame a pie Que demandes El código 1-10-20, por favor ¿Ese chaval? No hace falta que venga nadie más A la persecución, ¿de acuerdo? Creo que tengo ahí Un compañero ha salido Y te ha dejado desangrándose Se la pelas Y sé quién ha sido ¿Quién ha sido? Hola, Murray Pues mira, estaba el Holiday Y no sé quién va Está Gordon Está Gordon ¿A dónde estamos corriendo? A del hospital, derecha Metelo en el TZ Vete, yo cojo el otro Meterlo, meterlo Al lado de un criminal No ¿Tenéis click por ahí? ¿Dos kills ha sido? No me lo creo Está tocado, Oscar Es lo que hay A mí ya burro Llevarlo, que voy a pensar Bueno, voy a pensar No, voy a llevar primero Ya la pienso Si, por favor Uf Ay, un cadáver Un cadáver Un cadáver Hola A ver En cargo del oficial Ha muerto mi colega Ay, por favor El puto Oscar ha muerto ¿Cómo que el puto? Voy, voy Ay, Dios mío Ay A Murray no le dio Yo creo que no le he dado A Murray, eh Vamos a mirarlo A ver No le dices No, toma Aquí limpia A ver ¿Qué dirección ha ido? Dirección Benis Dirección Benis Se nos han pegado los coches Y hemos volado Siente compañero Pasamos al lado Y bueno ¿Pero qué ha pasado? Resumen No, es que avante Perder Voy a ver si lo veo Por aquí A ver A ver Oh No, ahí no le he dado Ahí sí Chavales Cinco kill Limpias Tete Cinco kill Limpias A los dos No porque se pondrían rojos Chavales Se pondrían rojos Por mi parte No tenemos visual De momento Enviar 10-20 O por qué zona Más o menos Por la zona Del Condicionario Hubieron un choque Ahí los compañeros Y los pervieron ¿Y cómo era el coche? Un gestal cromado Que se haya ido De dirección playa O para el bloque central Le di al tío Y se puso En rojo Café Hugo Café Hugo No chavales Ese y este no era Tranquilo chavales Ese y este no era Eh Creo que lo acabo de ver Entrando a Barrio Sí Creo que es este Lo tengo aquí 10-20 No, este no es Este no es Ah, vale Tiene un alerón ¿No es? No es No es Dos personas dentro Dos personas vestidas De blanco Y hablaban con acento Como latinoamericano Que rojo Habéis sacado foto Y habéis verificado Y la mierda esta De jester blanco Mira chavales Pasadme click Os lo doy a enseñar A mi nadie me dice Que le he pegado un tiro A un compañero Te encargas tú Del informe De esto La racistada ¿Por qué? ¿Qué he dicho? Que tengáis pruebas Y todo lo que tengáis Alguna movida Mira Cada vez que mato Alguien se pone en rojo ¿Vale? Mira Mira Ya a él no le doy Doble kill O es que da la casualidad Y la ha matado antes No le sale sangre por atrás De ahí Pon Una kill Vale Vale Una doble chavales Correcto No, no, no Por primera vez Lleváis razón Por primera vez Lleváis razón Bueno Llevo 6 kills 6 kills Esa cuenta Igualmente 6 kills Un día Freddy ¿Dónde estás? Voy para la comisaría 6 kills 6 kills Bueno, a ver Ha estado bien ¿Eh? Día de éxito No tengáis detenidos No estéis encargados De los informes Renudar Patrullo ordinario Si lo había tenido Mi compañero Aunque me haya cargado Un compañero Todas han sido hechos ¿Eh, gente? ¿O no? Sí, todas han sido hechos Es una locura Mira Mira, está ahí Patway Y Chidara A mí me quiere Mira Venga, perfecto Canway Aquí tú me quieres Aquí tú me quieres Canway Patway Mira Hola Está gordito ¿Eh? Lo tienes que llevar A gimnasio Iba a decir Una faltada Pero mejor Me la hago la pego Camino al último código 3 Ah, es que le dan mucho de comer a Patway Tú sí quieres Patway, ¿eh? Tú sí quieres Patway, ¿eh? Leonardo Trabajas poco Te voy a degradar, Leonardo 3, 17 Eh, Filadelfo Te encargas tú del informe Tengo otra cosa que decirte Tengo una foto Cuéntame Otra aquí me he hecho Bueno, esta yo también me hice una Ahí atrás, sí Eh, vale Ya, pero yo llevo 5 Ha sido compartida, Nero Llevo 5 ¿Ha visto cómo les hemos dado la espalda? Por eso no te bajas así de primeras A ver, pero yo puedo disparar a Batir desde el coche, ¿en verdad? Eh, bueno A ver, los tuyos que no Pero, bueno Uh ¿Dónde explotan más detenidos del tiroteo? No, morados, sí Eran verdes, ¿eh? También Están siguiendo, ¿no? Sí, por eso digo Eh, alguna media disponible para un 10-32 Tito, tengo un breve Vamos a mantenernos aquí En vigilancia Eh, mira Eh, Filadelfo Te pasa ¿Qué es el comisario? O sea, QRR Pero en el quinto coño, ¿eh? ¿Dónde es? Márcame que yo no veo nada Ahí está, ahí está 10 kilómetros Yo creo que no me van las alertas, ¿eh? 10 kilómetros Tengo que darme la cara Richard 21 Hacen que gore ese prime No sé si yo no veía el QRR ni nada Oye, escúchame, Tete Dime, Neno Ascenso, ¿no? Por todos los éxitos que he tenido hoy Yo sé que yo estoy a la pobre de que no lo valoreis Voy a dejar el cuerpo de policía ¿Y qué te pasa, Emila? El cuerpo de las bailarinas No, me voy a la Guardia Civil de Huesca Que ahí era feliz Ahí era la Guardia Civil, hombre Con la cara que me llevas Que para ni sumar esto A la Guardia Civil de Huesca Joder, me parió Vas a ir, tío Nada, cuando lleguemos Yo creo que este tío ya está muerto, ¿eh? Sí, este Y esta va al otro barrio Me gustan paleto, paleto, ¿eh? ¿Qué tal? ¿La pollería? ¡Ay, sí! Tú no duras nada a la Guardia Civil Ni de coña Escúchame Cinco kills Aprende un poco, anda Escúchame, paviño ¿Por qué tienes la cara como con varicela? No es varicela ¿Esto ves que cuando te masturbas demasiado Te salen mirar bien? En el subcomisario Tiro día 20 ¿En serio? Y te quedas ciego, ¿no? No sé Tienes la cara un poco ¿Tú sabes lo que es hacer si un... ¿Cómo es? Un... Un facial air Pero a ver A mí me lo hacen ¿Qué van a hacer, hombre? No hacen nada PoliD está en el hospital Bueno, esa no aguanta, chaval Es que hacerte un facial air O un skin care Sky screen Skin care Digo por la radio Que no tiene pulso, ¿cómo? Eh, no Es gilipollas ¿O qué te pasa? ¿Tienen visual o algo? Me acuerdo en estar en el hospital Si no lo he tratado Bueno, pues mira Nosotros estamos cerca del QRR Total, está trabajando lo mismo Aquí hay un hospital Eh, Freddy está muy nervioso, ¿eh? Por el QRR ¿A que sí? Te sacaría un pájaro de la comisaría de misiones No veas Creo que aquí estamos Coño, hacia aquí El compañero Oye, ¿cómo ha actuado bien Pinchando ruedas y eso? No me dan ni la buena Ya está la polla ya Ya me he mezclado De verdad En cada cocinero, ¿viste? Hubieras que agradecerle Que haces un plato, neno Copiado Copiado Grandes, Brian Muchas gracias Por ese Madfucker Eh, hay un coche Toffo ya para allá, ¿eh? Este, Dayalanti Sí, pero bueno Dudo que vaya al lugar del crimen, ¿no? El gilipollas Bueno, a ver Nunca Te sorprendas De inteligencia humana He pasado, hombre Tiktokers Menuda carilla que me lleváis Exacto Inteligencia Eso es la pollería, ¿no, Tete? Eso parece Madre mía No me jodas Anda Vas a hacer perímetro, chicos No quedéis ahí todos juntos Súbete aquí Espera Te pinzo el coche Muy buena, Isidoro Hombre Muy buena Que no se diga Isidoro Que no se diga Hombre Muy bien Sube ahora Freddy, estoy viendo Algo raro, ¿eh? Estoy viendo un ave A ver Estoy escuchando a alguien Ahí la poli, ¿no? Nah Esta es más limpia Que mi nabo, ¿eh? ¿Se puede subir? Full abatido, ¿eh? Pero claro En el quinto coño Dime tú ¿Cómo coño Vamos a pillar a alguien ahí? Inviable Inviable Está más limpio que vuestros anos, chavales Que... Y eso ya... Bueno, en verdad eso os pongo Porque tiene el ano sucio Pero bueno ¿Qué voy a hacer yo? A ver ¿A qué huele esto, chavales? KFC Oh, qué rico Me comí un KFC Ahora polerano, chavales 23,54 Dios ¿Crees que puede haber Algo de comida ahora mismo? ¿Crees que puede haber? El Ray está loco, tío ¿Ha visto cómo le da la venada? Ah, Dios Qué rico Me voy a pedir un burger Creo que puedo, ¿eh? Me da tiempo, ¿eh? Mira qué tarde, ¿eh? Mira qué tarde Pero me da tiempo, ¿eh? Quiero un Burger King Dios, es que Lo he dicho y ya Y me ha entrado, ¿eh? Me ha entrado por el estómago Llega a 30 euros Para no pagar Para pagar el recargo de un euro Pero que... Espera, que... ¿Cómo va a estar? Ojo, que me da tiempo Que me da tiempo Que me da tiempo Que me da tiempo Ojo, lo he hecho el pedido Chavales ¿Creéis que...? Eh... Joder, tío Tranquilo Estoy preparado para esto Hice la mil en Ceuta Que merezco todo lo que me está pasando Si es así, por favor Podéis suscribiros Y demostrármelo No hay otra manera de demostrarlo Si no es así ¿Me copiáis, TAC-20? ¿Me copiamos hoy? Farid, ¿dónde estás? Grande DC Canales José Mi 25 999 Dime las vallas O la lupa Venga Llévate las vallas Ollana Este cabrón Están de polla ¿Sabes? Freddy ¿Algo más o nos retiramos? Freddy, ¿Drucazo? Nos están metiendo ya en el hospital Ah, están entrando 30 Me cago en mi puta Madre tonta Estoy aquí En la principal De la pollería Lexi, cada vez te veo más guapa Muchas gracias Guapo Y yo tú Me vas a matar, cabrón ¿Tú has visto lo que me vas haciendo? No, no te vi Vale, vamos Voy a mirar un informe súper importante Este naranja Este Ha dado frías vueltas Vale, pues vamos a identificarlo Antes estaba ahí parado ¿De acuerdo? Lo identificamos Y vamos a revisar quién es Vete, te viste a la izquierda A la izquierda A la izquierda ¿Dónde vas? ¿Lo has visto, Tete? Sí, coño Está ahí la compañera Ah, está en el depósito No, que estoy probando el coche Que me ha dejado un amigo Está chulo Está ahí Dando una vueltinha Digo, bueno, pues me tiro por aquí Para ver ¿Qué tal, hombre? Bájate el coche Anda Claro que sí ¿Qué tal? Ha salido la documentación A mi compañera El coche es rarete Te me ha robado que mi ano Chavales Te me ha robado que mi ano Sara López Grita, grita un poco más, hombre Así o más? Así, así No me vacíes Que llevas cuatro hostias ¿Vale? La documentación Tuyo del vehículo ¿Qué tienes para darnos? La mía Venga, pues Pásasela a mi compañero Lexi Acércate Dime Eh, miro la Te miro la matriculada del coche A ver, dámelo, Tete Venga Y rapidito Que no tengo todos los días, eh Que tengo cosas importantes que hacer A ver ¿Estás mirando tú? Por aquí Sí Vale Acaba a haber un tiroteo Contra la policía Y ya pasé un buen rato ahí aparcado No has escuchado nada Ni visto nada Claro, grande por ese tirón Uy, perdona ¿Tú eres tonto? ¿O qué pasa? Perdona, perdona A ver, cuéntame Espabila Yo he llegado justo después de la policía Si estaba detrás de su compañera pelirroja Que no se me ha tenido un percance ahí en la autopista Sí, que ha dado varias vueltas por la zona Y vienes aquí Estás aquí parado Y después te lo muertas aquí ¿Oye, me vas a dar el DNI? ¿O qué coño pasa? Te lo has dado No me has dado absolutamente nada Me he de haber citado la lanzado al bolsillo Anda Que no, que no, que no, Madonna Yo la matrícula no la encuentro, eh ¿Es tuyo el coche o de quién es? Ahora sí No, no, no es mío ¿De quién es? James Walker Sí, está abierto Sí ¿Cómo? Repite Que está abierto y me lo he llevado Para probarlo Ah, lo típico Ah, bueno 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 Él tiene experiencia robando vehículos Ya tiene una multa no pagada Vale, listo Ponte contra la pared, ¿de acuerdo? Esa Mi puta madre Levanta las manos Tarde La verdad es que has detenido por robo de vehículos Vale A ver Dime, dime ¿El coche bien o no? ¿Cuál es el feedback? No está mal, eh Yo se lo recomiendo Vale, eh Porta Una K47 Mentira Vale, meterlo ahí en el patrulla Y llevarlo para comisaría Procesarlo en Sandy Si queréis, ¿vale? Sí, por favor El Rayy El Rayy es que está loco Dime, paviño Venga, vamos a Eh, gira bien, eh Eso sí es que es verdad Vale, bueno Pues mira Algo que te sacas positivo Una multa a cambio de Echa a ver que va bien de giro Venga, que quiere, que quiere, que quiere Eh, compañera, lee, lee los derechos ¿Qué está buscando? ¿El palo de carne? Métete en Z100 Bueno, a ver que está ahí Métete en Z10 Voy a hacer un informe súper importante No me molestes, eh Vale Entonces yo, ¿qué hago? ¿1033? Sí, vamos para el sur Antes me vivo Por supuesto Confía en mi princesita Rayo Niketo Te lo juro, chavales Que yo cuando El perro era pequeño Le dije a la veterinaria Normal Que este perro No se le gaste la pila Nunca, jamás En plan, ya pueda jugar con él Tres horas Correr Eh, sacarle Durante ocho No, 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 no Siempre tiene pila Y me dijo Al año se relajan Una polla, cabrón Tiene un año y Tres, cuatro meses Y el cabrón Sigue igual de hiperactivo No, si le quitas un huevo Bueno, si le quitas los huevos Eh, se relaja Una polla Está castrado Y el hijo de la gran perra Sigue con energía, tío ¿Sabes? Es un filo de puta Ve un cordón de algo Lo destruye Ve un zapato Muerde el cordón Ve... Yo que sé Lo que sé, hermano Es destruirlo ¿Sabes? Su felicidad Es destrucción No hay más cosas La quita la bola Sí, porque tuvo un huevo perdido Se le perdió el huevo A mi perro Y yo le salvé la vida Le pagué la operación A día de hoy Sigo pagándola ¿Alguien quiere donar unos bits Y ayudarme a pagar Esa operación? Sería súper bonito ¿Está allí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Paga el malo, ¿eh? FQ, grande precio 300 Ya no tiene bola Pero el cabrón Intenta chingar con toda la perra Pero... Yo no lo entiendo Yo creía que quitarle los huevos Ya era atracción sexual cero Una polla, cabrón El perro parece que tiene... Se parece a su dueño Ve una perra Y la quiere montar Yo creía que se le va a quitar las ganas Pero un mojón, tío Yo creo que este... A ese perro O se le quita el pene O nada Como si le entes de droga Dios No llegamos en la vida Te falta un cojo también Es verdad, ¿eh? La tribu huele guaca Pero bueno A él ya le faltan los dos Dejar de poner el comentario Un texto de un y huevo Hijo de puta Mi perro ahora no tiene ni uno Está vacío Le han quitado 5 kilos Freddy, ¿estás? Puto anormal Formado Ahora Formado ¿Cómo? 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 Madre ¿Cómo coño Buscó a alguien Reportar? ¿Cómo mierda Informar? ¿Qué? Madre Estoy Vino a tomar una piscina Que no vaya así ¿Ha sido tú, TT? ¿O qué? Se ha escuchado ¿Cómo se reporta? ¿Cómo se informa? ¿Me estás contando, hombre? ¿Ha sido tú, cabrón? ¿Ha sido tú, no? Que no No hice nada, yo ¿Qué me dices, tío? ¿Qué haces masajeado? ¡Vete pa'l sur! Tete, me acabo de rayar ¿Ha sido tú, no? Eh, Mario ¡Eh! No, he tocado nada, hombre ¿Qué pasó? Se ha escuchado Una voz Y yo no estoy No estoy loco, ¿eh? ¿Cómo que se ha escuchado una voz? Que sí, que ha dicho ¿Cómo se reporta a un jugador? Informar, denunciar ¿Cómo que se ha escuchado? ¡Collo! ¿Qué ha dicho eso, tete? ¿Será Albertito? Obvio, no Déjate de tonterías, ¿eh? ¿Cómo será Albertito? Que Albertito, 100% ¿Cómo va a ser Albertito? ¡Albertito! Todo anormal Ir a pa' la zona esa A ver si están vendiendo algo Mira esta de la moto Pero te lo ha escuchado Gilipollas, seguro Que no estoy escuchando nada Imbécil Estaba en tu puta madre Puto anormal Primero y uno acude al último Pódigo 3 Ves de la izquierda Aquí va a toda velocidad Ha sido tú, tete Torreto, torreto ¿Cómo viste? Puto anormal Ya sabes dónde coño está Cuidado No sé, no he visto a nadie La verdad Iría un Felser A toda velocidad Este no, este no Este no era ¿Qué haces, capullo? No se habla por el teléfono De mientras que se conduce Gilipollas Espérate, tío Espérate, seba, tío Me está hablando Un puto cop de mierda, tío ¿Cómo? ¿Le multamos al payaso, este? Escúchame, tete Está hablando por teléfono Primera infracción Para ahí Bájate del vehículo ¿Qué hacemos con este, Freddy? ¿Le aniquilamos? Déjalo, déjalo, está Por tanto, tiene ya Está calvo ¿Me explicas? Z10 va al último robo Venga, va Vamos para allá Gracias, tío Acu de méridos como 10 céntimos Eh, 100% Pues también te digo Que está un poco Tomado por el culo, eh Está ya ocupado Eh, compañero Me he metido en su frecuencia Perfecto Y si duro, una pregunta ¿Usted se ha quedado con La documentación del sujeto? Me cago en puta madre Ha venido el pollao ¿Qué sujeto? ¿Qué sujeto? El del norte Se lo di al sopla, polla Loco, loco Pensía que no la tenía ¿Qué tal has quedado tú? Pues se lo da, se lo da Tira para allá arriba Tira para allá arriba Que tiene pinta que son de carreriñas Claro Ahí a la derecha, hombre Ya ande, Luis Por eso hacía su bardita Bueno, bueno Basilía ¿Vamos a robotienda O vamos con este? A este, a este Que no me ha quedado allá Alguien Vale, a ver Freddy ¿Me escuches? Es que no me No escucho las alertas Ni nada Sí, sí, sí Te puse perfectamente Cariño Joder, tu puta madre Es mierda Has soñado con este momento Toda la vida, que sí Hasta la boca, hombre Hostia Te veo como Harry Potter, hermano Ahora Vale, listo Vamos en esto No, negativo Y en este ¿Nos subimos? No A ver, lo cojo yo Joder Joder, me cago en la puta madre Si esto es una broma Jeje Quiero un menú Un burguer Ya, listo Me lo meto Por el ano Me lo meto Por el ano Por el ano Me ha hecho un pedazo de bolsa Para Para un La coca I'm in life With a coca Hola A carpo Malol No, vale Mira, mira Vale Voy a lavarme la cara Isidoro Avisa Coordina a toda la gente Te quedas encargado Tengo que Lavarme la cara Se queda Isidoro Al mando del operativo Aquí Isidoro Navarro Estoy a cargo de vosotros ¿No? 10-4 Bueno, primera instrucción ¿Vale? Coger lanchas Y no acercarse Sino estar un poquito Más alejado ¿Vale? Como segundo Referencia De color Rosita palo Nosotros Vamos Con la mayor Brevedad posible Muchas gracias No, está en el otro lado Está en el otro lado En la zona de ahí El otro lado Mira, mira Mira Bueno, aparcamos Que rico Qué rico Qué rico Qué rico Mamazota ¿Hay algo que dé más placer que comer, tío? Atrás Marvado Tiene que ver el prime Vamos compañeros ¿Cómo vais por ahí? Por la playa Por allá ¿Vais bien compañeros? Mira, mira Mira, mira Mira, mira Espera, espera Espérame Pillar varias Pillar varias ¿Cómo se me ha apetecido, eh? ¿Vale? Menos mal Yo creo que por dos minutos más No lo hubiera comprado, eh A tu derecha A tu derecha Perdón Derecha, derecha Mira, mira, mira Parece comida de cabra Color rosita, por favor Tío, ¿dónde estás? Estoy A punto de coger el helicóptero Es que tenemos problemas con el helicóptero Ha fallado Una rueda Pero, ¿tú tienes ¿Tienes licencia? Sí, pero tenemos un problema con la rueda Oye, ¿y el Freddy? ¿Qué ha pasado? Tróba T.M. ¿Benecio, y eso? ¡No! ¡Le apreté el ordenador! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Isadoro, ¿qué tal la comida? Bien ¿Qué dice, señor? No estoy comiendo Vale, hay un problemilla No sé qué mierda le pasa a mi manivela Aquí no puedo mirar a la izquierda bien ¿Y eso, Tete? Bueno, pues yo que sé Me acabo de quedar un poco azul como un pitufo, ¿sabes? Me pegó un... Un buen flash hole Eh, Takuno Estamos yendo para allá en helicóptero Vuestros ídolos están a punto de llegar Vemos de momento en H A dos sujetos Bueno, ya os digo yo ¿Cómo van esos sujetos? ¿Cómo? Se desconoce Están muy lejos Armados Obviamente armados Vale ¿Tienen munición? Sí, más o menos Poco, pero sí Difícil de distinguir Estamos poco, sí Ya estoy por aquí ¿Dónde estáis, compañeros? Cerca del yate Vale, vamos a estar aquí disparando Ahí estoy en fuego A la vez 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 estoy en fuego Bro, bro Vale, vamos a acercarnos A ver si podemos darlo Disparo Aunque no puedo moverme muy allá Nosotros vamos a manivela bien Voy disparando, ¿no, Tete? Sí No me jodas Yo comiendo, hermano Ahí estoy, Isidoro ¿Tienes que te deje yo en...? En el techo Si te vienes conmigo, sí Vale, tío, ahí estoy comiendo Vale, vamos a intentar A ver si podemos abordar ¿De acuerdo? 10, 4 Hostia, acabo de darle la cuerda Acabo de darle la cuerda Acércame Vale, ir subiendo Ir subiendo Que solté el raffle Acaba de tirarse el raffle Veo, va, intentamos abordar, ¿eh? Vamos, vamos Te hago en la puta Voy, voy para allá Voy para allá Baja No bajaba, hermano No bajaba Le he dado sin que... ¿A qué tiro de E, no, chavales? ¿Aquí cómo coño me van a buscar? Nadie abajo Todo limpio abajo Hermano 10, 4 Tenemos que abordar ya, ¿eh? No entiendo ¿Aquí qué hago? Bueno Y aquí tienen que salir ellos, ¿eh? Yo esperaba Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver la perspectiva de Freddy Este sujeto ha querido, parece Nada, nada, civil Perfecto Vamos a verlo Joder, tío ¿En serio que pase esto? Fui a buscar a Gustavo, ¿eh? Allá te va otro Albertito Qué raro se le ve, ¿no? Qué raro, ¿no, chavales? ¿Yo? Ojo, te imaginas que se le aniquila Me quedaría loco, ¿eh? Desde esa distancia Dos mesecitos, perraco Eres un máquina A ver si te echas un poco más de ahorita Hazte nuevo UFIT Razón Y mantalove Y mantalove ¿Por fuera? ¿Por fuera? ¿Por fuera? ¿Qué va, tío? Le di a la E sin querer Para ponerle linterna Vale, ir empujando El que está arriba Se ve que soy uno de los mejores tiradores Yo me he volado aquí en la izquierda Se ve que soy uno de los mejores tiradores Lo sabéis Hermano, esa voz me suena Parece de la Lesbi ¿A qué, sí? No parece a Lesbi Cuidado Hermano, a muerte, ¿eh? ¿Te imaginas? ¿Qué es a Lesbi? A, 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 a A Lesbi Encima no bajaba aquí Por la puta cara Han pegado un tiro Y como que se me ha bugueado el PJ ¿Sabes? Vale, está uno en el tejado ¿Oye? ¿Cómo vais? Vale, jodía Compañero ¿Cuándos estamos? Ahora mismo en pie Sí, Martín Controla, compañero Compañero, voy por otro lado yo, ¿vale? Voy por otro lado ¿Puedes subir por ahí? No lo sabía ¿Creeis que Frizzin se mata a alguno? ¿Creeis que sí? Sabéis, sabéis, sabéis que yo soy uno de los mejores Ya cinco meses payasos Corazón azul Si hubiera estado aquí Hubiera sido una victoria para la policía ¿Qué tal, foto? ¿Vos saltos por atrás? Sí Grande, Michael Grande, Silvia Gene ¿Cómo estás, Silvia? Aquí estoy jamando un poco Veniendo como un gorrito Sí, estamos, estamos Pero tenemos que salir Vigila espalda Venga, vamos Uy ¿Quién tiene la de ganar? ¿Freddy o el otro? Yo creo que el otro, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay una punta bestia Y tiene como una columna ¿Ves? Y él tiene una columna que le jode Vale, compañero Osteo una cosa El que está en la habitación Vas a ir de la habitación Y vas a ir corriendo Y... Como si fueras hacia él Pero pegado a la izquierda, ¿vale? Para que yo le pique por el medio Cuidado tu espalda, ¿vale? Cuidado tu espalda Que te puede venir, ¿eh? Mi espalda o mi derecha Piqué Y ve que como hacia él Pero pegado hacia... Piqué, ¿eh? Hacia nuestra izquierda, ¿vale? Ok Vale, tres Dos Ya, muy difícil que la he hecho Ya, dale ¿No? Ha batido Dale, buena Ojo, que buena, ¿no? El cobo ese de los cojones Se ha aniquilado, ¿eh? Vamos Ahí va Están arriba Arriba ¡Uy! ¡Oh! Le ha dado, pero no la ha matado, ¿eh? Ha llevado una Lleva una en el hombro ¡Ay! Creo que ha agulado, ¿eh? Vale, está la antena Lo ve, lo ve, lo ve Fuera, fuera, fuera Batid, batid Ah, es buena Qué buena Qué buena Aquí viene el último, ¿no? Gracias a mí todo Creo que sé cuántos llevan Es que yo no he contado Yo he contado Creo que era el último Creo que era el último Yo dos, ¿eh? Contad Yo tres Vale, aquí hay otro Está ya batido Qué grande Alevi, ¿eh? Qué grande Alevi Eh, lo he posado ahí, ¿no? Y no lo llamo Es posarlo si os lo lleváis De acuerdo A las lanchas ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Me escucharán de ahí? Yo creí que sí o que no ¿Quiere con uno de los sujetos Si está en el hospital? Eh, no debería Pues si hay uno que está En el hospital ¿Pero es que me puede escuchar? Vaya Porque le he batido aquí En la izquierda Y no está Porque comunícalo A algún compañero Que voy a ver Le dieron QRR Para que se den cuenta de mí Ah, no Esto no es QRR Esto sí Es que pierdo todo, tío Pierdo la puta placa De nuevo Y mi placa es oficial ¿Sabes? Mi placa es oficial, hermano ¿Pantera la habéis movido? Es lo único que tengo Lo oficial Pues no está Pues tampoco está Pero igual se está arrastrando Por ahí Revísalo ¿Capaz? Madre mía Eh, negativo No está No, atrás No, atrás No, atrás No, atrás No, atrás No, atrás Ahí mía Ahí mía Ahí mía Es corta Ahí Serían siete hoy. Sería loco, ¿eh? Bueno, vale. Ya sé, ya sé. Otro de los sujetos que estaba en el baño, ¿vale? Mira cómo voy. Voy tieso como un palo, ¿eh? Falta uno aquí en el segundo piso y el de bandera y uno de los dos en la habitación. ¿Dónde van, sí? Nos ponemos aquí por la zona de la parte delantera del yate. Un pedazo, ¿sabes? Soy una sirenita, ¿eh? Yo no sé por hacer bajar, tú. Por aquí, ¿eh? Con la panca de atrás. Atrás del yate. Ponemos poco poli, ¿eh? No me puedo mover. Estoy bien. Es el ancla, ¿no? Pero no puedo salir si... Al final se mata él. Si no, me lo tira desde arriba algo. Salta, si no. Al final se mata él. Ah, ahí también está comiendo. Sí, quizás el ancla. El ancla, ¿cómo te lo explico? En la palanca hay que tener forma de J, creo. Vení una pidiendo el QRR. Z-20 también. Z-20 para el QRR, por favor. ¿Qué les pasa a Grim? Eh, compañeros, el QRR en el yate. Bueno, pues nada, pues... Tiene que poner una ola. Tiene que poner una vez, ¿ah? Vamos a ver. No tiene el QRR, por Dios. Aviso en cuanto acabo, ¿eh? No, pero estamos procesando. Bueno, llevándolo. O sea, que ha tirado un QRR porque está tomando cuidado. ¿Por qué le ha puesto ni tuve ya? Sí, no, porque está debajo del agua. Ahora, ¿no? No se preocupa. Yo aquí, en la parte delantera, ya detengo a tres. ¡Espa, hombre! ¡Mineiro! Y otro en las habitaciones. Ah, QRR de Grim, de Lexi. Debería estar ya. Solo falta uno arriba. Que estará batida por ahí. ¿Solo cuatro? O sea, cinco. Sí. Todo calizo. Este helicóptero está un poco tocado y no sé cómo irá. Pues igual no muy bien. ¿A qué morimos? ¿Qué? ¿Ahora no te apetece coger el rappelé? O sea, es que están arriba del yate, ¿verdad? O sea, la parte del techo. Eh, no, techo no es. Bueno, si pasas el techo... Sí, 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 lo tengo, lo tengo. Vale, perfecto. Yo casi me lo he comido, ¿eh? ¿Eh? Oye. Te hacen mordiendo mis cordones, tío. Y eso debería ser todo. Tengo aquí a dos compañeros. Chavales, ¿cuántas suds por decir que no tengo pulso? A ver si puedo recuperar aquí en el fondo del agua a alguien. No tiene huevo. Sosprenderme y lo haré. Pues la veo, la veo. ¿Qué? Cuando quieras salir, sales. ¡Hijo de puta! Oh, esta vez ya comido. Oh. Creo que no, creo que no. No me he quedado, ¿eh? Qué satisfecho. Pero digo un detenido. No se han pillado de milagrito, ¿eh? Oh, qué rico. En presencia de lo que va a venir siendo un fleca, attack 20, para los que pueden... ¡Oh, fleca! ¡Fleca! ¡No! ¡Hola, buenas! ¡No! ¡Ha ido, chore! ¡Ha ido, chore! ¡Se acaba de pelar con tu tiburón! ¡Con un tiburón! Mery, uno disponible para fleca. Sentas disponibles. Yo no veo nada, ¿eh? Tío, es un cabrón Freddy, dejándome aquí, que me dejes la camilla, hermano. Sí, sí, Alexi. Que si no, tardo que ni 20 años. Me he hecho CK, chavales. Y Sedoro no tendría pulso. Es un CK, ¿eh? Vamos, a ver. Esto es un CK. Esto es un CK. Compañeros, hay un problema. Aquí a la izquierda... Chavales, este que no tengo huevo... Y no está. Es que no sé dónde está. Pues lo que hay. Yo en el fondo del mar veo una persona que está desnuda. Pero en el fondo, del fondo, ¿eh? Desnuda. Qué rico. Justo en esta zona, al fondo. Se le ha repetido una vez. Justo aquí, ¿usted bucea? ¿Qué? Tendría una herida de bala en el hombro con entrada y salida limpia. Necesitaría dos puntos. No veo nadie. Aquí, está aquí, justo aquí. En plan, mira, mira por acá. Mira, ve que hay una como alguien abajo, justo. Justo aquí abajo. Tendría pulso estable. Por aquí abajo. Abajo en todo. Médico, date prisa. Filo de puta. Lu, 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 lu. Oye, qué pedazo de nariz tiene, ¿no? Qué asco y qué feo, ¿no? Mira qué feo, goñe. Madre mía, literalmente Pinocho. No, no. La suerte que tiene que tener la novia, ¿eh? Pinocho miente bien. Soy Pinocho. Sígame, sígame. Pinocho, miénteme. ¿A qué te crees que la nariz Pinocho? Estaría bien saturada. Saturada, ¿sabes? Saturado. Bueno, saturado, saturada. Saturado hasta tu culo, de droga. Mi blog, ¿cómo tú estás? Doctor, me ha salvado la vida. Yo creo que somos hombres. Se hace lo que se puede. Vale, voy a estar por esto. Me salvaste la vida, doctor. ¿Qué le ha pasado? Cuénteme. ¿Recuerda algo? Me pegaron un tiro yendo a un puto yate. ¿Cómo? Joder, me cago en la puta. Ay, mal. Esto se lo tengo que contar yo a todas mis chamaquitas ahora. Ay, pues entonces va a tomar el corte usted. Muchas gracias, compañero. Nada, gracias a usted. ¿Se encuentra mejor? Me encuentro de puta madre. Ok, ok, ok. ¡Cumpleaños, feliz! Eh... ¡Cumpleaños, feliz! Por favor, hagan un favor y abandonad la sala. ¡Cumpleaños, feliz! Hola, ¿alguien me escucha? ¡Ole! Oye, como regalo. Quiero que todas las chamaquitas me den un beso en la boca como regalo. Eh... Eh, tiene hemorroides, oíste. Y tiene cinco... Por favor, háganme un favor y abandonad la sala. No lo que... Está hablando con un megáfono, eh. Sí, sí. Se la ha sacado del poli. Se la ha sacado del puto. Ángela, ni me avisas, tonta. Ni me avisas. ¡Qué cosa! Una hostia, by the free, ¿sabes? Te hablo ni me contestas. Abusa policial. By the free, ¿sabes? Adiós. Tu novio es un infiel. ¿Cómo? A ver si... Pedir un... La coña que le he metido, eh. Es que esa hay, Lore. Madre mía, menudo abordaje que hicimos. La puta madre. Escúchame, yo lo hice perfecto, ¿no? Sí, te quedaste despedrificado en el agua. Yo, para mí, yo lo hice perfecto, ¿eh? Pero llegaste... El rollo, ¿te ahogaste o qué pasó? A ver, lo que pasó es que me pegaron de tiro en el hombro. Tengo el hombro jodido, ¿eh? Creo que tengo que pedir a la baja indefinida por ahora. Vale, corre, que tengo que hacer un informe que me toca a mí ahora. Hay fleca, ¿eh? Así que voy a ir para el coche. Pero ya... Joder, puta madre, que me parece que esto no está apagado. ¡Hostia! ¡Adiós, cógeme, cógeme! Uf, bueno, mal. Ya se me ha arreglado. ¡Ay, tu puta madre! ¡Niordas! ¡Qué chus, mierdas! ¿Qué ha dicho? ¡Freddy! ¿Está el fleca full ocupado o qué? Eh, dale, sin problema. Lo que tú consideres, pavo. Vengamos. No, ¿no? Vale, os explico. No pegasos, no meris... Vale, pues colócalo ahí, sin problema. ¿Cómo intercepto o no? Copiado. Eh, no, ¿qué va? Copiado. Copiado. Espérate, pero sobra uno, ¿eh? Perfecto. Ahí la persecución. No, le digo que salgan y nos vamos. Organicen, en este caso, cabeza, cola... Y entiendes, por favor. Estamos llegando. Danos un segundo. Cuatro. Estamos yendo para allá, que va, ¿no? ¿Tete? ¿Estamos al fleca o no? Eh, va, toma por culo del fleca. Vete otra cosa. Nada, nada, dale sin nosotros. Está lleno. Está lleno. Venga, vete para... Perfecto. Vale, me voy a comer un tupperware, ¿vale? Venga. Mira ese, mira ese, mira este. Te pone dirección contraria. Eh, cocha, 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 cocha. Aparca ahí, aparca ahí. Bájate, anda. ¿Cómo? Vale, pues si lo atrapas y te devuelvo el rango. Sí, así llevas todo el puto día y no me ha devuelto nada. Me ha hecho cinco kills. A mí esto me huele tan mal que no sé yo si me da tiempo a comer. ¿En serio? Necesitamos diez sentidos aquí en yate porque no tenemos ni lanchas ni nada para llevar a los detenidos, ¿ya? Tenía un pañuelo verde, ¿eh? German, se encuentra disponible. Desde Z10. ¡Cualquier! Vale, compañero, vete a la playa en cuanto puedas. T550 aquí mando de LCD. ¿Me copian? Me cago en mi puta madre, de verdad te lo digo. Tranquilo, que este si sale con malas intenciones me la aniquilo. ¡Gran de diablo! Aquí el comisario por TAC20, me copian. Mientras negocien que vaya un Z o dos a la playa para que vayan allí los compañeros, ¿vale? Que tienen allí a varios heridos. ¡Ah, todavía no lo han llevado! Pues que salga un Z, es igual. Chavales, conduzco muy bien ahora, ¿eh? ¡Cuidado, hombre! Tranquilo, coñito. ¡Uy! Esto es chaleco, es verdad, ¿eh? Hostia, te dime que tienes un chaleco encima, por favor. ¿Tienes? ¡No! No me jodan, me van a aniquilar. Segunda aniquilación del día, tío. Me voy a llamar Aniquiladores Fútbol Club. Se viene la aniquilada del día. Después de espetar el momento, también, por favor. Yo te amo con la fuerza de los mares, tío. Te amo como el ímpeto del viento, tío. Te amo la distancia del deseo, tío. Te amo como a mí y a su mamá. Me copia mando policial. ¿Quiénes son los que pidieron el auxilio para lo del yate? Habla con la médico Martínez. Es más, está Martínez. Manero, mazo de verte. Díganle que tiene su pelo mazo de sedoso. Los compañeros están en la playa, ¿vale? Sí, pero es información de en qué grupo están de radio para no interferir. Está en el TAC 1, Paviña. Muchas gracias. El TAC 20, ¿no? Cuídate mucho. Comisario, me encuentro por su frecuencia para lo de la playa. Me encuentro por aquí, por la costa. Vale, perfecto. Bócate en el TAC 1, por favor. Copiado. El Sergi es un poco pelota, ¿qué sí? ¿Quién es Sergi? El Tabara. ¿El Tabara? Sí. Estuvo un poco pesado. ¿Tú qué prefieres? ¿Darle un beso a la boca a Tabara o a mí? Prefiero que hagamos un tiro en la 100. Oye, que conduzco bien. Me tienes que decir que he mejorado, Tete. Por la mañana yo te veré. Si tú me dejas, yo te le echaré. Mami, tú me tienes. No me lo puedo creer. Hostia. ¡Hala, hala, hala! ¡Mira, mira, mira! ¡Hala, taca! ¡Hostia! ¡Eh, QRR aquí en la joyería! ¡No tengo bala! Y lo dejas, chavales. Ahí no pasa. Acá no habréis fuego desde la joyería. Mirad si podéis venir los que estéis disponibles. Voy para allá. Voy al turismo. Un turismo rojo se acaba de marchar. Abrirle fuego a las ruedas. ¿Por dónde se ha ido, jefe? ¿Por dónde se ha ido el turismo, jefe? He salido dirección Rofos Plaza, pero lo he perdido. Muchísima gente del campanario, eh. En tu caso, te ha dado cuidado ahí. Arriba, están arriba. Acá lo va a tirar uno. Perfecto. Se ha ido a recargar. ¿Cómo no tengo bala, hermano? Automática, eh. Aviso. Es que no me estoy aquí en los tejados, eh. ¿La han aniquilado? Hay más gente. ¿En los tejados? Hay más gente, eh. En la parte de arriba. Sí, lo sé. Váyase, váyase. Váyase de aquí. Tienen arma automática. No sé si subir, eh. ¿En esa vara? ¿Chucato me copia? Estamos, eh. En la joyería. No sé si subir, eh. Chicos, colocados en tácticos 30, los de la joyería. Por favor. 2.30, ¿no? ¿Pred, tú estás bien? Sí, vale. Voy a coger un helicóptero y voy a subir a la parte de arriba, eh. Eh, vale. A ver si lo puedo hacer de entretenimiento y subo yo por la escalera. Al momento dado. Pero está, es que está aguantando la escalera. Chidoro, vamos a poner un helicóptero. Corre. Espere un momentito. Escúchame, es normal. Espera, espera, espera. Atrás, atrás, atrás. ¿Sería rápido y cojo un pegaso? Claro, vamos a ello. Vamos ahora, vamos ahora. Vale, 7. ¿Lo esperamos? Tira, tira, vamos. Escúchame, ¿es normal que se lea así del tiro, de rápido, la joyería? Bueno, han querido abrir fuego y fuera. Yo qué sé. Pero esto ya no sería robo de joyería, ¿no? Eh, si lo han robado, no. Es intentado homicidio. Yo he batido a uno ahí cuando estaba subiendo. Ya, pero no había ni segundo ni nada, ¿no, Tete? ¿Me he quedado rayado? Ni te rayes, cuando sea así, te bajas ni disparas. Bueno, pensaba que te aniquilaban, ¿eh? Nada, nada. Estaba corriendo. ¿No has robado? Quería un trozo de pizza pegado a la mesa. Cuidado, cuidado con este. Está batido. Se me ha ido cogiendo. ¿Qué está batido? No lo repate, no hace palabra. Me ha lanzado, he lanzado la pizza por los diners. ¿Cómo te la sabías, Tete? Esto me pinto a la altura. Estoy cogiendo altura en un edificio colindante, a ver si lo veo. Venga, cojo yo el chaleco, Tete. Voy en dos segundos, ¿eh? Coge automática, ¿de acuerdo? Vale. Uh, la automática la tengo ya. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Vale, dos, dos... ¿Qué arma lleva? Es automática, es lo único que sé. Una automática. Creo que deben de ser ufis, ¿eh? Se han dejado abrazo como un coladero, ¿eh? Ya se lo digo. Vamos a coger el Pegaso y vamos a barrerlo eso con automática. Vámonos. Tengo un arma para ahí, un arma para ahí. Menos mal que hemos recargado, ¿eh? Acaba de llegar Turismo R. La bala, están recargadísimas. Acaba de llegar Turismo R. Están en el ayuntamiento. Está muy recargada, chavales. Rola de pipa, tranquilo, está recargado. Sí, afirma, afirma, son ellos. Lo recargué yo y lo preparé el otro día. Oye, menos mal que lo hicimos, ¿eh, chavales? Freddy, toma, te doy el arma. Está recargado ya, ¿eh? ¿También, chaleco? Sí. ¿Cuántos de dos? Sí, otra vez. Soy muy hijos de puta. Continúan en la zona. Está recargado, ¿eh? Vale, perfecto. Menos mal que lo hice, ¿eh, chavales? ¿Has bajado aquí abajo? Joder, puta mierda de helicóptero, tío. Súbete, es igual, vamos, vamos. Ha batido uno de la UCI. Tengo uno con UCI, aquí ha batido abajo. Leonardo está batido también. Buah, con arma automática. ¿Eso desde cuando llegó así? El Pegaso tardamos, nada, un minuto. ¿Ven, chavales? Estoy quedando del tejado, ¿eh? Porque no tengo ángulo. Vas a tener que barrer con la automática, ¿eh? Tengo un turismo dando vueltas. Voy a ir asegurando a los sujetos. No tengo mucho control con esta manivela, pero bueno. ¿No ve nadie del tejado por ahora? ¿El provisario lo ve al sujeto de arriba? Ah, sí, lo veo, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí abajo, aquí abajo uno está justamente. Deja de mirar la escalera y voy para arriba. Ha dejado de mirar la escalera. ¿Vale, Cristiano? Ah, no, no, está Joli de ahí. Ah, mira, ahí está. Me veo, me veo. Me estoy disparando. Adelante, para adelante, para adelante. Me voy a ir buscando la malla, ¿eh? Para adelante. Por aquí, a ver. No, lo veo, lo veo. Ahí está. ¿Puedes bajar, Walker? Que no puedo. No, porque no puedo multa veces. Vale, escúchate, te dejo ahí, ¿vale? No, no puedo. Vale. ¿Cómo ha dicho? El rappel, el rappel. Bueno, pero esto tarda mucho, ¿eh? Bueno, pues tírate aquí. Está solo arriba, ¿eh? Está publicando por radio. Está solo y está hablando por radio. ¿Vas a darle un poquito más? Está... Vamos a andar pegando. Bajo, ¿eh? Vale, espérate, le he dado... Vamos, vamos los dos, vamos los dos, vamos. Vale, estamos ya en el dejao. ¿Dónde está? Eh, en la subida. ¿Qué es eso? Ustedes me indican, ¿eh? Cuando subir. ¿Un poli muerto? Informo, verá que al final... ¿Qué es eso, chaval, eh? En plan, qué bugueada del año, cabrón. Desde aquí. Eh, Freddy, yo desde aquí lo escucho. O sea, debe estar pegado como al campanario este. Tengo unos en el suelo, ¿eh? Uno en el suelo, cuidado. Son las aspas, chavales. Si no he bajado. ¿Cómo que en el suelo? Salté, no salté. Qué cojones que está prendiendo fuego aquí el campanario, tú. Ahí estás. Lo que me pasa a mí, hermano. Lo que me pasa a mí, tío. Siempre agachate, pero chavales, que no he saltado. No es absolutamente nada. Sino que se ha mezclado la cuerda con el salir, que no tiene ningún sentido. Y ha hecho un bug. El comisario está dando para toda la malla. Otro abajo. Hay otro abajo. Hay otro abajo. Me parece que no le diría esto por un puto bug, tío. Han abierto fuego y no sé dónde, joder. Hay otro abajo, lo veo. No me jodas, cabrón. ¿Te puede disparar? Está en mis laterales, cabrón. Lo que no me pasa a mí, tío. De verdad, chavales. Me quiero pegar un tiro, tío. Más adelante, más adelante, jefe. Detrás del aire acondicionado. Lo veo, lo veo, lo veo. Vale, voy para arriba, ¿eh? Tome, tome. Aguanta, aguanta. No, no, no voy a vivir, no voy a vivir nada, hermano. Mira, el clip me entra volaste. Vamos a ver esto, vale. Madre mía, y él. A ver. Ha sido por la cara, ¿eh? Ha sido por el... ¿Qué cojones es esto? Mirad. Voy a bajar, mira. Y me elevo. El que estaba abajo, ¿está... ¿Está batido o qué? No me lo creo, ya es. Sí, sí, ha batido. Isidoro, ¿me copias? No tengo visual, Isidoro, ¿eh? Ay, Dios, tío. Quería disparar, hermano. Y la... Creo que ha resbalado el Isidoro en el tejado. Joder. Y un poco de musgo aquí en el bordillo. Ay, 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 ay. Juan, car. Thank you, bro, Prime. No pasa nada. Hombre, me acabo de perder un show, hermano. Me da coraje, la verdad. Porque es que a mí solo me pasan los putos bugs de mierda. A mí nada más, bro. Las gafas, las peores gafas que vas a ver tú en tu puta vida soy yo. A ver, gafas terribles que tú dices, ¿qué sentido tiene esto? Y yo, siempre me pasa a mí, colega. Siempre me pasa a mí. Las gafas, persecuciones, disparos. Lo más raro siempre me pasa a mí, tío. Yo veo un stream de Raymond y todo chill. Ves tú mi stream y son cosas raras, tío. Es una locura, cabrón. Ryan, voy a suicidarlo, ¿sabes? Te voy a quedar sin padre. No, y aquí no me van a tirar repos la vida. Revive. Aquí yo creo que me puedo yo morir, chavales. Me voy a ir al médico. Sin sentido, la verdad. Joder, no me jodas. No me jodas. ¿Y no pueden enviar? Chavales, ¿no pueden enviar? QRR. Ahora. Después daré 20 de iglesia. Otra vez, tío, ¿no es? Otra vez. Escúchame, ponme una tirita ya porque esto ha sido más loco, hermano. No, no, no me pongas para el puto médico. No me pongas para el puto médico. No me jodas. ¿Qué te pasó? ¿Te quedaste enlazado ahí con la cuerda o qué? Escúchame por la cara. En vez de bajar, en plan... Se le dó como Jesucristo y me dio la... Tío, lo que no me pasa a mí, tío. Me perdiste todo el tiroteo, hombre. Lo que no me pasa a mí, tío. Qué rabia me está dando. Ponme una tirita, cabrón. ¿Pero qué tirita te voy a poner, hombre? ¡Hijaos puto! ¿Qué...? ¿No te puedo poner tiritas? Sí puede. Y yo te pongo una tirita y me voy de vacaciones. ¿Me entiendes? Tío, tío, pero vamos a ver. Rubia, pero lucho por tu amor, Nero, que se va a morir. ¿Has del boca a boca? Bueno. ¿Qué quieres que le haga, comisario? ¡Y es que haga, pelea! ¡Y es que haga! Mira cuántos hay aquí. No me jodas, tío, que voy al médico por un bug. Pero estamos aquí de broma, tío. Vale, he solicitado ya asistencia médica aquí, ¿eh? Pero... Pero... ¿No hay ningún admin ahora? No me jodas, tío. Esto sí que me da rabia. Cine de médico de nuevo, que me llevo yo a los compañeros que me hacen urgencia. Perfecto. Ay, Dios mío. A ver, a ver, aguanta. Catalina, conmigo. ¿Dónde está mi sangre, Rebón? Tanta sangre para que no haya un admin. Ya, 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 de verdad. Voy a poner yo que a veces le pongo una tontería. Me faltaba agua. Es una gele, polla, hermano. ¿Qué sentido lo que ha pasado? Es que no vamos a poner en el piloto, que no cabemos. No hay médico bueno, si no hay médico bueno. Échalo aquí a Mila, hombre. Ella la aguanto del cuello. No, no, pero a ver, a ver. Escúchame. Esto no es un puto autobús, ¿eh? Gente, de verdad, ¿eh? Pero que no cabe en Freddy. Lo que me pasa a mí, cabrón. Es un puto autobús, me cago en ti. Bueno, pues te cagas con ese que hace el juego con tu pelo. Lo que no me pasa a mí, tío. Venga, Fabiña, suerte. De verdad, tío, que... La puta madre, que no me tengo la manivela. Como Dios, hermano. Tuve poderes, tío. Isidoro, segunda vez que... Que se cae del helicóptero. Esto da muchas vueltas, jefe. Segunda vez que el helicóptero, pues, no se lleva bien con el Isidoro. Me cago en la puta, de verdad. Me de ponerme una puta tirita. Me toca la polla. Hijo de puta. Hijo de la gran perra. Nada, aquí no puedo comer la pizza, de verdad. No puedo comerla. Rebo, ¿dónde está mi sangre? ¿Dónde está mi sangre? No compro un Jetsar Kaya más staff. Esto ahora. Madre mía. ¿Puedo cogerlo? Mira, si nos saca, me lo llevo con él, ¿eh? ¡A lo otro que te acabo de dar! ¡Ginipollas! ¡A cojones! Gustavo 88, chaleno. Yo primero, hijo puta. Yo primero. Yo primero. Yo primero, cabrón. Me he muerto por un puto bug de mierda. Puto GTA V. ¡Ay, Isidoro! ¡Ay, Isidoro! ¡Ay, Isidoro! ¡Ay, Isidoro, Isidoro, Isidoro! El mismo soy el último. ¡Yo no puedo sacarlo! Vale. El último lo soy. Tío, encima… Qué diabliasco. ¡Vamu! ¡Uh, qué pasao, hombre! ¡Ostia! Ah, bueno. Que alguien me lleve con un camillero. Que a mí este no me entiende. No hay médico, perfecto. ¡A la puta! ¿Alguna vez? ¡Ha bendito! Esto está colapsado. Pues… La sanidad pública. ¡Ostia, que hay médico! Espérate. ¡Joder! ¡Joputa! ¡Joputa! ¿A quién llamas joputa? ¡Artsamue! ¡Dale un huevo! ¡Ay, qué decido! ¡Uf! Doctor, ¿tiene pacientes? ¡Actor! Ya tira de revive hasta que me revive. Los llevamos… ¡Pregue la puta cara de Isidoro en mi cara! ¡Joder! ¡Quítamelo de encima! ¡Madre mía! Cine medical, no me toques el rabo. Llevarme ahora en el médico. Soy el médico, por cierto. ¡Poco a poco! ¡Uy! ¡Perdón, perdón! Bueno, me voy a pillar la primera. ¡Uy, doctora! Sí, sí. Disculpe, estamos en el… Sí, sí, me… Bueno, bueno, vaya. En plan, voy a decir que entré en sueño profundo. En plan, Isidoro estaría dormido profundamente. ¡Oh, mi puta madre! Sí. No me he tocado el cojón. Porque eres el último por ser alumno. ¿Y te duele el hombro porque a mí me ha arremetado? De verdad, ¿qué más haya pasado esto? Si no, nos llevamos a la UCI… ¡Mano trema yao! ¡Mano trema yao a mí! 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 Encima, la cabrona me ha puesto en nuestra camilla, hermano. Me ha puesto en la camilla más lejana. ¡Anda, anda, anda la rubia! ¡Que se le cae el coño! No veo. No veo. ¡Pierre, bai! Se la pelan, chavales. Una barbaridad. Ni bug ni polla. No hay nadie. ¡Dios de mi vida! ¡Puf! ¡Listo! ¡Tío! ¡Murra, hijo de puta! ¡Abono, eh! ¡Puro abono aquí! ¡Pua! ¡Estoy tu, chupurro! ¡A ver, mía! ¡A ver cuándo me llevas una visión de las tuyas! ¡Anda, hijo de puta! Podría haberlo hecho 20 años antes. ¡Un médico, un médico! ¡Cago en la puta! ¡Mi puta madre! ¡A ver! Se va tan tranquilo. ¡Y qué roleo! ¡Ha sido bug! ¡Tío, me cago en Tommy muerto! ¡Hijo mío! El caso es que hemos pasado por la calle con el indante y sin mediar palabra nos han empezado a disparar. ¡Estoy hasta la polla! Nos han pinchado las ruedas. ¡Hermano! Me encargo yo que sé quién fue, no te preocupes. ¿Cuánto es la reparación? No, si… 250. Sí, escucha, si la reparación es lo de menos. Si 200 pavos me importa poco pagarlos, pero no sé. Nos tendríamos que ir, en verdad, es muy tarde. Por pasar. Quiero decir, ¿vas a disparar a todos los coches que pasen por ahí en un momento o dos o cómo? El compañero que lo hizo, pues… Y gracias que no te he pegado en la cabeza. Sí, sí, esa es la suerte que hemos tenido, pero si no he llegado más a tener esa suerte… ¡Me cago, me cago, me cago, me cago, me cago! Voy a 200 kilómetros por la calle. Muchas gracias, Valguerna. Yo he visto el coche y habéis ridentizado, eh. Habéis frenado, eh. Pa' mirar lo que pasaba. No, no, no. Esta chica iba… Que tenía dolor de cabeza. Pues te estás equivocando en lo que has visto. Esta chica iba despacio todo el camino. No ha ralentizado ahí. Que tenía dolores de cabeza. Mira, te puedo decir quién es. Leonardo, ias a denunciarle. Pues yo creo que a otro, eh. Sí, sí, yo no es cuestión de denunciar. Yo lo que le quería preguntar es ¿a cualquier coche que pase por ahí sin cercionarte mínimamente en A le vas a hinchar a tiros o cómo funciona? Claro, vamos a tu coche. Pedimos el dinero. Pituquiña, oistí, que te entra ahí en el bolso. Te entra un gato. Me entra la tarjeta de crédito y el móvil. Y ya está, ¿no? Pa' qué tiro más. Hemos tenido la suerte de que no nos han pegado un tiro en la cabeza. Menos mal. Me cago en mi puta madre. A nosotros nos ha mirado un fuego con un lanzallamas, ¿sabías? ¿Cómo estamos, Walker? Venga, hemos trabajado, ¿no? Freddy. Me habéis pillado a Echita, tío. Ah, mira, ese, ese. Ha sido ese. Listo, a solucionarlo ahí. ¿Qué pasa? Estoy hasta la polla, ya. Pues nada, he abatido a dos. Ya, ya. ¿Yo sabe qué es elevar, hermano? Creía que tenía hasta poderes. ¿Pero qué pasa el helicóptero? No sé yo qué es el helicóptero, una mierda. Eh, not name, Santos Lugo. Tengo que ver si tengo uno. Ya, ya veré. Ay, Murray. Eh, espérate, que estoy aquí con una mierda. A ver, Murray, a ver, cuéntame, Murray. Te rojo, hay que ir a... Hay que ir a por alguien. Murray, quiero ir a ver la cenicienta. Murray. Murray, ¿cuándo me dices si nos casamos? Murray. Eh, voy a recogerlo. Eh, más de 20. ¡Hostia! Hay aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas. Vamos, hombre, vamos a transportar ahí coches. Va a hacer un breve resumen. ¡Adiós, no me lo da! ¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego! Pero mi orientación es la de un puto animal. Nací para esto. Bien. Como una ola que llegó a mi vida. Como una ola... ¡Ah! 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 ¡Hostia! Pero... Necesitamos patrullas para trasladar a toda esta gente. Vamos para allí. Venga, todas las que estéis disponibles, moviditos para allí. ¿Qué estáis? ¿En el... ¿En dónde? ¿En el médico o en el campanario? No, no, en el campanario. Campanario. Listo. Va un Z para allí. Tengo la pipa de medio marcha. ¿Pique otra nueva, chaval? Isidoro, coge un Z y vete para el campanario. Son en total seis. Tengo la pipa de nuevo, chaval. Había un... Un loco para cada mano, chaval. Inventario de balapol. Isidoro, ¿no? Eving, ¿de dónde polla...? En plan, el... Lo que has dicho, el... El campanario este vale dinero. El saque dorado, ¿cómo? ¿El campanario donde polla está? Aquí, Isidoro. Hacia bien, ¿eh, jefe? Ah, joyería, buquería, joyería, cabrón Usted que rápido he recargado, ¿no? La pipa Tío, ya me he perdido todos los disparos, chavales Encima le di un puto arma a recargar al puto Freddy Se lo he regalado, ¿eh? Ahora, hay que hacer más esto Lo he dicho en cuenta, ¿no? Dije, chavales, recargo la arma y la gente No, no, no Toma, dale más fuerte, hombre Dale, dale más fuerte, el caché Grande, Marian, no, 1, 27 No hace falta, ¿no? Entonces, ¿para qué he venido yo aquí? Ah, ¿por qué? Porque son tomeciendo Murray, os lleváis estos para comisaría también Les he retirado todo, no llevan nada Perfecto Listo Fucking criminales Tete, ¿pero por qué tenéis arma y no utilizáis la paz? ¿Y tú? Sí a los abrazos No a los tiros ¿Me escucháis, delincuentes? Sí, sí ¿No habéis pensado en madurar? He pensado en meterte un cabezazo, la verdad Que como me abras la puerta, te meto un cabezazo y te dejo en el suelo Eso es pensado Eso es pensado Eso es pensado Sí, a ti también, a ti también Era el ratito de los cojones Para cada uno, a cada uno un cabezazo Yo os dejo ahí tirados en el suelo Eso es eso, eso es hecho, eso es eso Eso es venga, hombre Ay, payaso Venga, bigotón Venga, bigote de leche Venga, vamos A ver conmigo el suelo, payaso Ey, venga Este coche, ¿y qué es? En este ha venido uno con una uci De ellos Igual eso está robado Sí, yo creo que es robado Le he hecho foto igual ¿Cuántas paz habrán perdido por esta joyería? ¿Tú qué? Pues para ser tan jodidamente Puto Paco Sant ¿Qué Paco Sant, eh? Es tu puta madre Vamos a por otro patrulla Hombre, le habrá costado dinero en la pipa, ¿no, gilipollas? A ver, gracias a que nos murieron Bueno, si hubieran muerto me la sudan A mí también Puta morralla Los hijos de la gran puta vinieron ahí a hacernos la... Casa, casa, casa Pero, ¿qué casa, hombre? ¿Pero qué casa? Se buscan la vida Que maduren Vamos, márcamela ¿Te la ha marcado ya? ¿Dete? Hijos de la gran puta Que nos quisieron hacer la guarrada Eso es muy guarro lo que han hecho Hombre, les dejamos que se monten Para que nos apunte Los chupapollas Ya, ya En plan, yo... Ya, les dejo que se baje del coche Que se monte y todo eso Para que me apuntes Hijo de la gran puta Qué filo de puta, ¿eh? Chupapollas Pues menos mal que no he entrado, ¿eh? Hasta adentro No, no Menos mal que te que frenaste Y atrás Grande milagrito Muchas gracias Trabaja ya, coño ¿Y dónde coño está ahí? Ahí H50 Oye, jefe 18 meses a tu lado Te quiero, cara feo Pero tú de verdad Y no te dieron bien de hostia Este pequeño, ¿no? ¿Por? No sé Yo frigo Solo digo No me sé T, T No hay nadie ¿Cómo que no? ¡Policía! ¡Coñito de fresa! ¡Up! ¡Up! ¡Manos! ¡Up! ¡Manos! ¡Manos arriba! Esto es un peazo de atraco Filo de puta No hay nada Vamos a hacer un peazo de atraco Vamos a ponernos en... Vale, H50 Grande César, cabrón Pasiste una carrera Una carrera, neno Muchas gracias por esa 25 subarda regalada, cabrón Me apoya muchísimo Muchas gracias, César De verdad Usted es un grande Y tiene la pinga ultra pequeña Pero yo te apoyo Y diré que la tienes hiper mega ultra grande Para que no te ofendas, ¿vale? Grande César Muchas gracias, guarro ¡Viva la ensalada César! ¡Ole! Oye, ¿a ti te gusta la ensalada César? Eh... No ¿Y a ti te gusta que te dejes por el culo César? Escúchame, que soy hetero, gilipollas ¿Qué me importa, hombre? ¿Sabes que hoy una compañera Me ha... Me ha infectado la mente ¿Cómo que te he infectado? Porque ha cogido y ha dicho Que yo como pinga Porque si beso A una mujer que ha comido una pinga Como la misma pinga, ¿entiendes? Me he perdido Pero ¿qué tal si me das de comer? Ah, no, tengo, tengo Claro, yo soy... En plan, porque ha dicho ¿Tú sabes que has comido pinga? Y digo, ¿yo cómo voy a comer pinga? Que yo soy hetero Y dice No, porque si tú has besado a una mujer Con la boca A lo mejor se ha comido una pinga antes ¿Y eso qué pasa? Que me ha traumatizado Porque yo soy 100% hetero Yo no puedo hacer esas cosas ¿Y entonces qué ha pasado? Pues que he ido al psicólogo Castro me ha atendido Y me ha dicho que ni le haga caso Menos mal ¿Quién te dijo eso? Castro Que yo tengo masculinidad frágil ¿Quién te dijo eso? Lo de que se había comido una pinga Venga, nos llegué Ah, pues otra dispedida Gracias Otra dispedida Gracias por hacer Que, bueno Que la comisaría sea más confortable De verdad te lo digo Hay tanta tontería A ver, bueno Diga, parece que me he comido yo una picha Vamos Dispedida Y a tomar por culo A ver, está en radio Para decírselo No está Mañana se los decimos Mañana llega el finiquito Yo no le digo nada ¿Sabes qué me confesó? Estos están Estos están Te digo yo Que sabes dónde En la ciudad Ahora mismo ¿Sabes qué me dijo Henry? Sí Que se introducía Deo en el culo Pensando en mí ¿Qué opinas de eso? Pues la verdad Es un poco Un poco turbio Entre tú y yo Mira, yo creo que Mira, estoy siguiendo aquí El olor del caucho Mira, como lo adivines Es que haces magia Mira Vinieron por aquí Porque huelo aquí Un poco a neumático quemado Después vinieron por aquí Pero en verdad Que estamos persiguiendo Mira, la carrera Bécil Ah, vale, vale Ahora sí que lo he entendido Ahora vinieron por aquí Porque fíjate que aquí Esto está levantado No veo nada levantado Mira Bueno Mira Un coche Esto se ve la carrera El cabrón, ¿eh? Pues Mi instinto dice Que vinieron por aquí A ver Para tu instinto Estás fallando Una barbaridad, ¿eh? A ver, no Piensa que vamos con retraso Porque ellos empezaron Hace un rato ¿Qué me estás diciendo, Bambi? Escúchame Mi inquieto Come mierda Vamos a anticiparnos ¿Vale? ¿Bambi sigue trabajando? Sí ¿Hace tiempo que no lo escucho? Tú voy, creo Pues ya no lo he escuchado hoy Porque le dije Como voy a gritar Le metía en los dientes Un culatazo Frate Frate Freddy El otro día Me comí una polla Congüe ¿Me puedes enviar Diez-Vente? Superintendente Me llamo Milguito ¡Tidipollas! ¡Pegao en su puta madre! ¡Me da ganas de pegarle un tiro! No, güey, te he hecho una no pa' uno. Me he hecho caca. Nuestro día me hice caca y no me limpie. ¡Qué rabia me da, eh! ¡Te deshacío! La verdad es que tú lo haces bastante bien. La verdad es que te pillas. La verdad es que tú no tendrás el Haze. No, que no. Tú lo haces bastante bien, ¿eh? ¿Tú no serás tú un poco, Miggi? ¡No! ¡Súper intendente! ¿Me asumes de rango? ¡Dintendente! ¡Fúper intendente! ¡Ya maté a cuatro! A ti te sale muy bien, ¿eh? Te sale muy bien, ¿eh? Pon un tuit ahí. ¿Dónde está la carrera? ¿Tú crees que me vas a contestar? Pon un tuit, a ver. ¿Dónde está la carrera, panda de cagón? ¡Dale, cagón! ¡Dale, cagón! ¿Alguna unidad disponible para acudir como 10-32 al último secuestro? ¡H50 no! ¡Manda 10-20! No, yo he dicho que no, Tete. Pero lo dijo Miggito, ¿no tú? Tan solo es un secuestro, joder. Igual hay plomo. Vale, vale, vamos, vamos. Que diga, como te gusta caer el suelo, pues mira. Hoy es mi cumpleaños, ¿me felicita? ¿Es mi cumpleaños? Sí. ¡Hoy es mi cumpleaños! ¿Alguien quiere ir de fiesta conmigo? ¿Me escuchas, Freddy? Y copiamos. Creemos que hay gente arriba. Que puede tener la gente secuestrada. ¿Subimos? Espérate, espérate. ¿Aquí arriba? Espérate porque te van a volar en cuanto subas. Ya, por eso, por eso no quiero subir solo. ¡Fel, tan cuidado! ¡Qué más feco, ¿sabes? Y quedaos aquí. Voy a pillar visual desde el edificio al lado. Vale, contigo, ¿no, Tete? ¡Vente, vente! ¡Me vuela! ¡Súpervergaciente! ¡Tengo caca! Te cubro, ¿eh? ¡Qué Leonardo León realiza 10 días por el servicio! ¡Arriba no hay ni Dios, eh! ¡Ataúl! ¿Subo en 12? Sí, sí, coño, están ahí. ¡Están ahí! ¡Están ahí, Tete! ¡Están aquí a la izquierda! Sí, sí que están a la izquierda. No lo habíamos visto. Vale, no subo en 12, ¿verdad? Sí, sí, sube, sube. Que no hay fallo. Pero se ve normal, ¿no? ¡Ate con la pistola y guarda, hombre! ¡Qué cojones! Vale, ya te aquí, Sidoro. ¿Qué sucede, Phil? Han secuestrado a sus amigos. Dile que no es la pela. Sí, pues para informar. ¡Venga, que me la pela! Sí, información de que son sus amigos, vehículos y todo, ¿vale? ¡Para, Freddy, que voy para allá! Sí, estamos en ello. Que se han pirado ya. Han secuestrado a sus colegas. Vale, vamos. ¡Perdí la puta carrera! Te dije, te dije. No vayas para allá. ¡Ya, hombre! Pero si no, ¿qué? Pues si no, no pasa nada. ¡Condry! Eh, entonces, ¿as metido fue así, eh, no? ¡ATM! 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 H-50 yendo a la T-M. ¡Hijos de puta! ¿Alguien disponible para refuerzo? ¡Puto cabrones! ¡Van ahí al norte! ¿Por qué así no los pillamos, sabes? Ya, pero... ¡Eso no es guarrípido! Un poco guarrinchi, lo que hay. O sea, ¿qué hago yo con los guarrinchi? ¿Qué haces? Le envío un sobre a casa y me la pela. ¿Un sobre? Ok. Sí, un sobre. Un sobre de... Me has tocado la polla. ¡Los borras de Facebook! ¡Sí! ¡De Facebook! ¿Faibo significa libro-cara? ¿O cara-libro? ¡Madre de amor hermoso! ¡Madre de amor hermoso, Leno! ¡Pero entendente! ¡Puedo coger el interceptor! ¡Samos cuatro leonardes! ¡Qué parece que tiene uno! ¡No llegamos a la vida, pavo! Así que... Mira, yo tal y como llegue, disparo, ¿eh? Hostia, acabo de perder el arma. No la tengo puesta. Ahora. Ahí ya no está ni su puta madre. Pero, pero el ATM que se roba en cinco segundos. ¿Qué es eso, pareci? Hostia, qué polla, ¿eh? Putas ratas de cloaca, Leno. Madre mía. ¿Cuánto se saca por cada ATM? ¿Qué tarda hace ocho y tres de compresa? Eh, creo que cien pavos. ¿En serio? ¿Me voy a decir cien pavos? ¿Mi polla? Sí. Eh, claro. Mi polla. ¿Cuánto vale tu polla? Mucho. Porque todas las desean... Si tuvieras que venderla, ¿a cuánto la venderías? Pero, pero arrancármela. Hombre, no, gilipollas. Y por servicio. Gratis. ¿Para la mujer? ¿Para lo hombre? Incalculable. No, no, para todo. Para todo. Igual un señor de 173 años, Leno. Si quieres pegar un último fisticante y estar a la tumba. Soy, soy hetero. ¿Qué tiene que ver? Imposible. No hay dinero que me pueda pagar. Mira, coche importación. ¿Llegamos o no? A ver, te voy señalando. Vale, está en Sandy. Bajando por aquí. Directamente te lo encuentras de cara si vas por ahí, ¿eh? ¿Por la general? Eh, sí. Por, vamos. Escucha, Betty y Andy. Por el radar, por el radar. Tú guía el radar. Te lo encuentras de cara, Tete. Va para ti. Yo guío al radar. Tú guíate por el radar. Guíate al radar. Sí, mira, te lo vas a encontrar de cara. Si quiere pararte ahí a la izquierda. Listo, me pongo aquí en el otro trapo. Perfetto. Ya, vámonos, confía. Es negro, un coquete. Mira, ahí está. Por favor, para el vehículo. Tío, siempre me quiero ir temprano. No me he de temprano nunca, tío. Por favor. Para el vehículo ahí a la izquierda, por favor. Si te para, te pongo una piloneta. Se te para el 50%. Por favor, para el monteo. Se te escapa, convives, se fada conmigo. Por favor, para. Me recibe hace 50. ¿Qué hace? No puedes escaparse. Por favor, para. Eh, dime, dime. Eh, era una llamada falsa. Dice que ha secuestrado tu compañero y al rato apare... Al minuto ha aparecido detrás. Hija de puta. Vale, quieres venirte aquí. Estamos detrás de un coche... Gracias, Juan. Tengo que ser un hombre. Vale, depende, va por allá. Gracias, lo tienes. Por favor, entregate a la justicia. Si te pillo... Si te pillo, congui, me dirá enhorabuena. Por favor, para. Si te pillo, te desafío. Lo haces muy bien, eso lo es. Te da muy bien. Te da muy bien. Se te pido, eh. Como el bingui. Ahí le da uno, sí. No tiene escapatoria. Ten cuidado, Phil. Lo tengo, ¿sabes? Por favor, deten el vehículo. Phil lo hace horrible. Phil lo hace horrible, eh. La victoria. Sí, la verdad es que parece que tiene asma, ¿no? Parece que es un gallo, hermano. Ahí sí. Mira, ¿tienes asma o qué te pasa? No, Freddy, no lo tengo. Hostia puta, qué mal rollo da. Es lo peor, eh. Hostia. Escúchame, Phil. La invitación no es lo tuyo, eh. ¿Qué estás haciendo? Para, por favor. No lo hay carajo, eh. Si te vamos a pillar, entrega a ti. Si a poco más, si me revientas el carro. Haz el favor, Emilia, entrega a ti. Estos son tus pendejos. Estos son tus pendejos. Estos son los pendejos. ¿Cómo que pendejo, pendejo tu madre? No, no. A mí no me puse. Tu madre es una puta. Entrega a ti. Tu madre es una puta y una monfetera. Pimbo. Pues, papote, fíjate. ¿Tengo un sangui? No, pero ya le golpeé, ya le golpeé. ¿No quiere golpearle? Quitamos dos sillas si queréis, ¿no? ¿Vale? A ver, a ver, a ver. Que a alguien de cachenderé. Para, por favor. Oís, tienes un poco Walter Jr., ¿no? ¿Walter Jr.? Bueno, sí, hablaba así un poquito, ¿eh? Pero, mamá. ¿Por qué es esta puta? Es verdad, ¿eh? Mi amigo Phil tiene la pina pequeña. Esto es horrible, neno. Esto no va a terminar jamás. Vamos a dejárselo que no se lo lleven ellos. Oye, no voy a dejar. No voy a dejar de reír, ¿eh? Imitando al bambi. Si no, para este disparo. Deja la pipa, deja la pipa. Por amenazarla. Nada, esto es locura, ¿eh? Evita el chino, no sé cuál es. ¡Lito! ¡Lito! Es que no sé cómo es el chino, no sé. Lo, lo... Lo hago muy mal. Tendría que practicar bastante, vamos. ¿Estás nerviosa? Deja de hablar por radio. Si nadie te va a salvar. ¿Estás hablando por radio? Eh, sí, no me digas. Sí, sí, ahora lo... Sí. Venga, mayo. Apúntame. Dispara, que yo soy de frente, que... Lito. Vamos, 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 chavales. Phil, ¿sabe que le ha alquilado la casa a Balbuena por 50.000 pavos? ¿Qué ni de ti? Pero me ha dicho que tenía que hacer una fiesta mañana, ¿no? Claro, en la casa me ha firmado un contrato. Él... Todos los cargos a él. Si pasa algo, él responde judicialmente. Buah, y con dentro de la casa, ¿qué es? Bueno, pues le reviento, pero... 50.000 pavos, ¿eh, Tete? Sí. ¿Cuánto es el año, tú? A tirar dinero, ¿eh? La ha hecho en macro fiesta, porque se la pela, ¿eh? Está atacando al tendero. Han llegado a un frontorno blanco y verde. Ah, ya está y va armado. Ha abastrado la munición. Interrogo, ¿y ese QRR? ¿Qué QRR? Es mentira. Nada, he hablado aquí por la radio, por la frecuencia. Escúchame, papiña, con este coche es imposible. ¡Entrégate! No es tanto, tiene cosas. Tiene fe y cree en Dios. Pueda la pincha, lleva así 10 minutos. No, entra primero el pincho, vale. ¡Aparta! Amá, conduce como mi abuela, ¿eh? Ahora viene ese coche y tampoco da para más, ¿eh? Coño, pero callejea, intenta hacer algo. Pero es que culea mucho ese coche. Hablando de culo, ¿no te interesaría entrenar tus nalgas conmigo? ¿Cómo? ¿No te gustaría entrenar tus nalgas conmigo? De verdad, oiste, no te toco ni con un palo. Ni con un puntero láser, ¿era, no? Sí, con un puntero láser. Venga, señorita, para ya. Venga, venga, deja de hacer. Es que da pena esta persecución. Vamos a ver, no puedes callejear ni nada. ¡Aaaaaaah! Se pone delante, es obvio que le voy a dar, pinche loco. ¡No, pinche! ¡Ale, pinche morrita! ¡Tira para allá! ¡Barulera, que eres una barulera! ¿Para qué te ha dicho? Será perdulera, ¿no? No, no te respeto, creo que se ha cagado en tu madre, ¿eh? ¡En mi madre no te cagas! Hala, hala, venga, vamos a pillarla ya. Madre mía. ¡Prede demasiado ella! Madre mía, ¿se vale esta persecución? ¿Otra vez? ¡Qué manía de dar por detrás! ¡Está obsesionado, cabrón! ¡Ey, nos gusta que flipas, hombre! ¡Venga, pare de ir, señorita! ¿De verdad te crees que te vas a escapar? Si quieres soñar, ve a la cama, pero no soñes despierta. ¡Que en tu puta vida vas a escapar! Te estás poniendo nerviosa, ¿eh? Sí. Le quieres hacer un... ¿Cómo se dice? Como el de las carreras. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Cómo caer de las carreras? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el otro? ¿Cómo? ¿Ha perdido visual? Para 10-20. ¿Me imaginas que lo pierdan? Ah, ese, esa marca. Dos para atrás. ¿Disparo? Vamos, dirección, plaza, jugo. Ahí me van viendo el vídeo en YouTube. ¡Oh! Madre, ya tengo que subir el otro, tío. Y tengo que limpiarla. Un y 35. Voy a hacer un 10 días después de esta persecución, ¿eh, chavales? Es que tengo que limpiar, tío. Que si no... Mañana, tío, me cago en la puta. Señora, para allá, por favor. ¡Venga, ríndase, venga! Pero si es que... ¿De verdad te piensas escapar? Un mes, perro. Ah, sí. Ahora le hemos tozado el carro. Francis, ve que me haces dos meses y todo. ¡El motocarro! Tío, 10 horas, hermano. Quería hacer un directo temprano de 3-4, tío. Siempre igual. Soy una mierda. Bueno, chavales, despediros del setup, ¿eh? El domingo ya es el último día. Es decir, vayala es el penúltimo. Dios, es el penúltimo de Trin aquí. ¿Creéis que tendré sentimientos encontrados cuando deje la casa? Yo creo que... Me está roñando la parola, ¿eh? Me fue dejar de vivir en Cádiz, ¿sabes? En mi casa, donde me crié. Luego la otra... Me la peló un poco. Y esta yo creo que me la va a pelar también, ¿eh, chavales? ¿Sabes por qué? Porque a esta casa le tengo un mal recuerdo. ¿Sabéis? Le tengo un mal recuerdo, ¿eh? Por el boxeo. En plan, yo se lo recuerdo recién mudado, tío. Cuando empecé a entrenar, que era a las 8 de la mañana. No tenía fuerza en el cuerpo para hacer directo. Estaba más desanimado. Estaba más cansado. O sea, en plan, me amargó totalmente estrenar esta casa y disfrutarla. Porque estaba reventado 24-7, tío, del puto boxeo. ¿Sabéis, no? Pero... ¿La habéis golpeado vosotros? ¿El qué? ¿La habéis golpeado? Le doy un golpe, pero porque ha frenado. Me cago en tu puta madre, piraterpia. No para de frenar. La pobre puchanta le está rotando, ven, hay que reiniciar. Rayo. Rayo. Me cago en tu puta madre. ¿Y? ¿Quiere estar con tu padre, tío? Así que di, di, para... La galleta está en otra vida. ¿Pues qué? ¿La metieron en perpetua? Es que no me entra de nada. Metieron a Desanti, a Atenea y a Galleta. ¿Pero qué hicieron? Pero si te... Filtrar información. Por fin, hija, por fin. Ale, toma por el culo. Ay, Dios mío. Mirá, ya estoy. Así que di, ya hace un 10-10, tete. ¡Eso es un 10-10! Estoy cansado de intentarte bajar. He trabajado mucho. En tu puta madre, vago de mierda. Tío, yo le dije, hoy trabajo un poco. Tres, cuatro horitas. ¿Sabes cuántas? Diez horas y once minutos. Me quedo suicidado. ¿En serio, Lero? Es un puta madre. Tío, siempre igual. Siempre digo lo mismo. Asciéndese. Tío, venga. Nada, este perro tiene la culpa. Le voy a matar a este perro, tío. No, para. Mañana se te llega el ascenso, ¿vale? Sí, mentira. Mañana escucha, en una semana. Tú, dame esa arma, que está recargada. Que me tardé un montón en recargarla. Oh, madre. Es que recargo las cosas para cogerlas rápido. Me cago un tupo. Toma, perro. Toma, perro. Te voy a dar una cosa. Ven, ven. Que te voy a dar de comer, ven. Aquí la tienes insiduro, para que la proceses. Tete, me voy. Ahí la tienes, para procesar. ¿Cómo? ¿Lo vas a procesar o no? ¿La tienes ahí? No, no, no. Que me voy ya, un tienes 10. ¿No viene? Qué raro que no venga, ¿eh? No, porque está... ¿Estás tranquilo? ¿Estás tranquilo? Yo creo que medio, tranquilo. Qué raro que no me esté atacando, ¿eh? Uy, qué raro, qué raro. Te muerde. Muerde. ¿Este qué? ¿Este significa adiós, no? Eso, sí, sí. Como que se la pela, ¿eh? Que raro que no venga, ¿vale? ¡Ay! Este perro me odia Tira al perro niño ¿Crees que es Murray? Te ayudo ¿El perro muri hay disponibles? Yo te he enfadado No, métete a 50 Puto perro feo Que eres feo 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 Perro feo Perro feo Pero Verde es Escóndete 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 Si o que? Cállate Cállate Es verdad No me acordaba Yo hoy he salido ilesa de todo La verdad No te he enfadado No te he enfadado No te he enfadado